Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Hay tantas solicitudes. Mai se quejó, pero aún así empujó a Jesse hacia arriba, pero el suelo aquí es demasiado blando, y Aaron básicamente se come los minerales aquí. Terminado ahuecado. Tan pronto como Mai se esforzó, Jesse se golpeó de nuevo. Levántate rápido. Mai gritó debajo de Jesse, su cuerpo completamente incapaz de soportar el peso de Jesse. Jaja lo siento. Jesse no respondió con palabras duras esta vez y se disculpó con Mai. Mira, la entrada de la cueva está agrandada y definitivamente podré salir esta vez. Jesse dijo mientras miraba la entrada con los ojos brillantes. ¿Por qué no te vas ahora, qué estás haciendo? Después de que Mai se levantó, salió rápidamente del agujero, se paró encima y le dijo a Jesse. ¿Y? ¿Dónde está esto? Shiaosen y Shiauxue cayeron en el mismo lugar, pero debido a Meloeta, ambas mascotas aterrizaron sin problemas, pero además Meout no es tan buen trato, directamente cara al suelo. Vaya, no puedes levantarme, Miau. Meout se quejó con Meloeta frente a él después de ponerse de pie. Meloeta giró la cabeza y lo miró por el rabillo del ojo. Meout inmediatamente persuadió. Lo siento, lo siento. Meloeta no lo persiguió después de verlo disculparse, y espera seriamente, hablando telepáticamente con Shiauxue. Ve aquí, hay un soplo de viento. Shiaosen, Pikachu, Meout, olvídalo, puedes seguir el ritmo. Shiauxue ahora se convirtió en el líder de este equipo temporal, llevándolos a seguir los pasos de Meloeta. Pero cuando llegó a la piscina, Shiauxue también entendió por qué Meloeta fruncía el ceño, porque en ese momento un agrón yacía sobre un nuevo Pokémon y parecía estar saliendo del cascarón. Shiauxue, como criador, entiende que Agrón en este momento se volverá extremadamente sensible debido a la protección de los cachorros. Meloeta caminó hacia el frente y consoló a Agrón. Como Pokémon cantante, Meloeta tenía la capacidad de calmar el corazón de Pokémon. Poco a poco, la expresión de Agrón, que había sido extremadamente cautelosa, se suavizó, frente a Meloeta asintió. Meloeta hizo un gesto a Shiauxue. Después de que Shiauxue quisiera que Agrón le diera las gracias, tomó a Shiauxen aturdida y se fue. Meloeta generalmente se usa para tocar a Tief. En este momento, al ver a Agrón frente a él, también fue engañado. No se atrevió a moverse en absoluto y siguió a Shiauxue. Pero justo cuando todos estaban a punto de cruzar el lado de Agrón, un hiperveama apareció de repente desde las sombras, mirando hacia la dirección de Koyuki. Meloeta usó rápidamente Protect para sostener una pantalla de luz transparente y bloquear directamente el hiperveam. Ying ying ying. Meloeta trató de negociar con Pokémon en sombra, pero solo le respondió un Flash Cannon. Meloeta solo puede responder con una bola de sombra, y parece que este Agrón ya ha tomado la cabeza. En este momento, Agrón también apareció en la sombra, y había muchas cicatrices en la armadura de acero de su cuerpo, pero al mismo tiempo, también apareció con un aura salvaje experimentada. El Agrón que estaba incubando los huevos rugió y señaló que Meloeta no era un intruso, pero este Agrón no quiso escuchar y barrió con Irontai. Meloeta no tuvo más remedio que cambiar directamente a una forma de paso de baile, chocando con Firepunch y Irontai. Los dos chocaron para provocar un fuerte viento y hacer girar a todos los presentes. Y, esta voz, date prisa, tal vez alguien se ha encontrado con una batalla. En ese momento, hubo una vibración en la cueva y Ash fue al lugar de donde provenía la vibración. Apresurándose. Ash, ¿estás bien? Joyoak y Gardevoir aparecieron frente a Ash y le dijeron a Ash. Pequeño Joyo, estoy bien, parece que hay una batalla por delante. Ash dijo nerviosamente. Lo sé, ahora paso, James, puedes seguirme. Joyoak miró hacia James que quería esconderse. Ah, gracias. James dijo un poco arrepentido. Agárrate fuerte. Joyoak agarró el brazo de Ash y el brazo de Brock, James abrazó a Ash con fuerza, Gardevoir usó directamente Teleport para transportarlo. Dar a Joyoak y los demás a la casa de Mai. Después de recibir a Mai, Joyoak le pidió a Gardevoir que teletransportara a todos al lugar donde tuvo lugar la batalla. En este momento, sucedió que Agron usó Metalclaw y Meloeta para luchar con Fire Punch. Gardevoir apareció en medio de los dos en este momento, y los dos quedaron directamente aprisionados en el aire. Shiaoxue, ¿estás bien? Aunque Joyoak sabía que Meloeta estaba allí y que Shiaoxue estaría bien, no pudo evitar preocuparse. Shiaoxen, ¿no estás herido, verdad? Mai también corrió a ver a su hermano menor con ansiedad. Pequeño Joyo, estoy bien. Afortunadamente, esto es solo un malentendido. Suelta a ese Agron. Shiaoxue se enfrentó a Joyoak persuadido. No te preocupes, no me avergonzaré. Joyoak también notó que la mujer Agron miró a Koyuki y asintió. Acabamos de llegar aquí por error y no queremos afectar tu vida. Esta es mi comida especial de Pokémon tipo acero, como nuestra compensación por molestarte. Joyoak arrojó una bolsa de mineral hecho especialmente a Agron, que contenía solo recetas de minerales ordinarias, que originalmente era el trabajo a mano alzada de Joyoak, por lo que no está de más enviarlo. Agron quiso negarse con fuerza, pero cuando vio los ojos de su compañero, finalmente lo aceptó, y en ese momento Steven también apareció desde el pasaje superior. Yo, yo no llego tarde, ¿y tú? Steven dijo mientras lo miraba, a pesar de que lo estaba mirando en la cancha, con un poco de vergüenza. ¿Es usted el señor Steven? El presidente Zboy nos pidió que lo saludáramos. Xiao Shen miró la cara similar a la del presidente Zboy y le dijo a Steven. He oído hablar de ti, gracias por ser lo suficientemente valiente como para defender a mi padre, está bien, se resolvió el asunto aquí. Steven le preguntó a Joyoak. Olvídalo, salgamos. Joyoak le pidió a Gardevoir que usara teletransporte directamente y salió de la cueva, pero antes de irse, Agrón sacó una gema de la pared y se la arrojó a las manos de Joyoak. Esto es, Joyoak desapareció en su lugar antes de que terminara de hablar, dejando sol o al arrogante Agrón en la cancha. Debido a estos alimentos, sabe que la hembra Agrón recupera fuerzas, por lo que no quiere deber favores. Vaya, finalmente salí, estaba muerto de miedo. En ese momento, Mai estaba paralizada en el suelo, y el Team Rocket y el gato se abrazaban con dolor. Esta vez te dejaremos ir primero. La próxima vez debo atrapar a Pikachu. Je si él le dijo ferozmente a Ash. Entonces los dos y un gato se escabulleron. Justo ahora, la postura heroica de Gardevoir los sorprendió mucho, para ser precisos, quedaron atónitos. Olvídalo, ignóralos, Steven, esto es para ti. Joyoak le lanzó la gema que tenía en la mano a Steven. ¿Es esta la piedra mágica de Agrón? Steven le preguntó a Joyoak. Bueno, sí, el Agrón acaba de estimar que Shio lía a su clan en ti y lo envió. Joyoak asintió dijo. No puedo aceptar algo tan precioso, deberías recuperarlo. Steven lo miró y finalmente se negó. Por la evolución del mago de Metagos hace un momento, sabía que esta piedra de evolución del mago se convertiría en un recurso escaso en el mundo en el futuro. No me falta esta cosa, y Agrón no es mi Pokémon favorito. Joyoak negó con la cabeza dijo. Para someter a Agrón, recuerda una cosa, no sometas a Riddon. La relación entre estos dos Pokémon, como Zango o Seizeb hipernormal, será de lucha en cuanto se encuentren. También me diste un Beltún de grado superior. Si lo eludes, sería demasiado exagerado. Joyoak negó con la cabeza dijo. Steven se quedó en silencio por un momento, asintió y planeó regresar y convertir la piedra mágica en un brazalete, cuando llegue el momento de usarlo en Agrón. Y, pequeño Joy, iré primero y planeo ir a Kalos para investigar la próxima parada. Steven estaba sentado en un velero en el muelle y se encontraba con Joyoak en el muelle. Despedida de Roble. Está bien, adiós, me encargaré del viejo maestro por ti en Owen, no te preocupes, y el tipo vayase lo dejaré hacer su negocio. Recientemente, está demasiado mezclado, deja que el equipo lava y el equipo aqua sean un poco demasiado arrogante. Joyoak le dijo a Steven. Bueno, adiós. Steven hizo su vela, abandonó el muelle y se dirigió a Slateport City. Gardevoir, tenemos que volver a entrenar. En ese momento, le despedimos a Steven y solo vinieron Joyoak y Gardevoir. Las otras personas están ocupadas con sus propios asuntos, y los ojos de Joyoak también están en el vasto bosque sin caminos detrás de la isla Wudow, y se llevarán a cabo los próximos 15 días de entrenamiento especial. Joyoak ha organizado el plan de entrenamiento para cada Pokémon, incluido el recién agregado Moot Keep, cuyo futuro es lo que más espera Joyoak. Y, parece que el primer oponente de hoy eres tú, Zigzagón, tú y mis Pokémon están luchando. Ya sea que ganes o pierdas, estos alimentos Pokémon son tuyos. Joyoak primero perdió uno ante Zigzagón para probar. Después de que Zigzagón terminó de comer, sus ojos brillaban y sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Veldum, ve tú. Para Zigzagón, que tiene más de 10 niveles, Joyoak decidió dejar que Veldum subiera de nivel. Durante este tiempo, después de ser transportado por Pirgeot, Veldum comió muchos paquetes de minerales preparados especialmente por Joyoak. En este momento, Veldum refleja el brillo metálico del sol. Se puede ver que es de buena raza. Ahora, mientras sigas la experiencia de combate correspondiente, Veldum tiene la oportunidad de evolucionar a Metagross. Por supuesto, incluso si puede evolucionar ahora, Joyoak no lo dejará evolucionar. Algunos cimientos se sentaron mejor durante la época de Veldum. Dimthil del cuerpo de Veldum no tiene órganos vocales, así que básicamente no hay sonido en momentos normales y depende de la comunicación mental. Veldum usa Tackle. Veldum se estrelló en dirección a Zigzagón a gran velocidad, pero Zigzagón es un Pokémon que puede escapar del panal de Bedril y en el bosque. La velocidad de ráfaga instantánea no es débil. Zigzagón saltó directamente desde el lugar y dejó que Veldum Tackle directamente a la roca detrás. Después de que Veldum aplastó la roca, giró y continuó a stoppile hacia Zigzagón. Pero aunque este Zigzagón es más gordo, sigue siendo ágil, saltando por todas partes y esquivando los ataques de Veldum. Veldum, cálmate, no te irrites. Joyoak pudo ver que Veldum estaba un poco irritable en ese momento. Como en la primera pelea, su corazón también estaba muy nervioso. En ese momento, Zigzagón vio que Veldum no continuaba atacando y comenzó su propia ofensiva. Vi que era muy rápido. Veldum apareció frente a Veldum instantáneamente con un relámpago, golpeó a Veldum en el aire y luego usó Iron Tail para golpear a Veldum en la cabeza. Veldum fue golpeado por una serie de ataques de Zigzagón directamente en Rock. Cuando el humo se disitó, Veldum había perdido su capacidad de combate. Está bien, Zigzagón, gracias por tu entrenamiento. Esta olla de comida Pokémon es para ti. Joyoak arrojó la olla preparada con comida Pokémon frente a Zigzagón y curó a Veldum con su fuerza Viridian. Sin embargo, Veldum solo estaba físicamente exhausto y no sufrió ningún daño sustancial. Sí. Después de que Zigzagón recibió la comida Pokémon, le dijo a Joyoak que podía seguir buscándome la próxima vez que quisiera encontrar un compañero de entrenamiento. Después de eso, Zigzagón tiene la intención de esconder este frasco de comida y ponerlo en su propia casa del tesoro. Zigzagón tiene la costumbre de coleccionar tesoros. Entrenador normal está en la naturaleza, y cuando se encuentren con Zigzagón, comprarán el suyo. Laolao, puede encontrar artículos malos. Como resultado, muchos Zigzagón no son muy bienvenidos para Trainer, pero Joyoak directamente hizo el corazón de Zigzagón con su tarjeta de comida al principio, de lo contrario, se escaparía de inmediato. Veldum se levantó del lugar, miró a Joyoak con los ojos muy abiertos y le transmitió sus disculpas. Está bien. El fracaso es el fracaso. No hay nada de qué preocuparse. Resuma las deficiencias de su enfoque y cómo mejorar. Busquemos al próximo oponente. Joyoak consoló a Veldum y luego se adentró en el bosque. En ese momento, debido a un entrenamiento especial, Joyoak no trajo poca nieve al bosque para soportar la infestación de mosquitos. El y Gardevoir caminaron solos por el bosque. Taiyo, ¿puedes aceptar mi desafío? Después de caminar, Joyoak se colocó debajo de un gran árbol y le dijo a Taiyo, quien le advirtió a Joyoak que no se acercara. Sí, sí, sí. Taiyo emitió un sello amenazador para indicarle a Joyoak que se fuera. Mirando el nido de pájaros de Taiyo, donde yacía un nuevo Pokémon, Joyoak supo por qué era tan sensible. Joyoak sonrió a modo de disculpa, giró la cabeza y se trasladó a otro lugar. Después de caminar unos pasos, encontró una serpiente furtiva escondida en la hierba. Veldum, Usatacle. Joyoak vio de un vistazo que esta gran serpiente es Seviper. Este Pokémon normal tiene mala personalidad, por lo que Joyoak no piensa darle comida. Además, de esta manera, obviamente está emboscando a Joyoak, por lo que Joyoak no tiene la intención de razonar con él y hacerlo directamente. Seviper vio a Veldum chocar contra él y usó directamente su Poison Tile para saludar la colisión de Veldum. Los dos chocaron y finalmente rebotaron por separado. Seviper miró a Veldum sorprendido. En su impresión, si tomaba este movimiento, básicamente uno o dos de ellos serían envenenados por él. Veldum estabilizó su cuerpo en el aire y continuó usando Tacle para golpear la posición de siete pulgadas de Seviper. Seviper, naturalmente, no se quedaría quieto, abriría su gran boca y usaría los colmillos para desafiar, pero sus dos colmillos fueron interrumpidos directamente por Veldum en este Tacle. Seviper gritó dolorosamente en el acto, luego abrió sus pequeños ojos para pensar en cómo salir de allí. La forma de pensar de Seviper es muy simple. Puede vencerte, intimidarte, pero si no puedes vencerte, corre de inmediato. La intimidación es miedo a la dureza, nunca ser duro, debe ser aconsejado. Veldum, usa Tacle para atacar sus siete pulgadas. Después de que Veldum dio una vuelta en el aire, aceleró y chocó contra el corazón de Seviper. Seviper vio a los amenazantes Veldum y Gardevoir a un lado, y finalmente decidió, escupir en la boca había una niebla oscura, cavó un hoyo y salió corriendo. Gardevoir, dispersa el humo. Dijo Joaoaca a Gardevoir. Los ojos de Gardevoir brillaron con una luz azul y un fuerte viento se levantó en el lugar para dispersar la niebla negra. Déjalo correr. Originalmente planeé dejarte practicar cómo disparar y aprender a apuntar. Joaoaca dijo con pesar. Olvídalo, sigue adelante y encuentra a la próxima víctima. Joaoaca miró al feliz Veldum y tocó su cuerpo. Y... Toma, Bedrill, olvídalo, busca otro. Joaoaca caminó por un arbusto y encontró que había muchos Kakuna colgados del árbol frente a él, pensando en eso. Pensando en la situación de Bedrill, todavía no lo busco como Sparring. Pero Bedrill, un Pokémon con un fuerte sentido del territorio, apareció en su territorio e inmediatamente todos los miembros del clans movieron y rodearon a Joaoaca hasta matarlo. Gardevoir, ¿tienes alguna forma de controlar el campo? ¿Simplemente pon cuatro Bedricks? Joaoaca le preguntó a Gardevoir. Sí. Gardevoir abrió una cubierta de confusión transparente en el lugar para aislar a los Bedricks del gran ejército, y solo colocó cuatro Bedricks. Y, Treko, Mudkip, Vagón. Joaoaca sacó todas las convocatorias Pokémon que necesitaban ser niveladas. Ustedes eligen un oponente cada uno. No mandaré esta vez. Ejercítense y aprendan a pensar y juzgar en la batalla. Joaoaca dijo a los cuatro Pokémon. Chamo. Treko asintió con la cabeza y encuentra la manera imponente más fuerte. Él es el más fuerte aquí, por lo que el oponente más fuerte le pertenece. Veldum no tiene palabras, solo elige el que tenga las alas más grandes, aquí solo flotará, así que elige el que tiene mayor velocidad. Para los dos restantes, Vagón miró directamente al borde de sus ojos y eligió uno con una aguja más larga en la mano, sus ojos llenos de intención de lucha. Mudkip también entró en contacto con Joaoaca durante este periodo. Tiene un alto coeficiente intelectual, por lo que después de elegir a su oponente entre los otros tres, usa directamente su pistola de agua para lanzar las cuatro alas de Beedrill. Mojado. Las alas de Beedrill son una especie de película delgada. Una vez en contacto con el agua, tienden a aumentar de peso, lo que hace que su velocidad se reduzca considerablemente. Estos cuatro Beedrills están especialmente seleccionados por Gardevoir. Lugar humano. Después de que cada uno de los cuatro Pokémon eligiera un oponente, el ruidoso Beedrill fuera de la campana de confusión también se calmó, viendo a su miembro del clan luchar contra los cuatro Pokémon en una batalla Pokémon. El primero que comenzó la batalla fue Treko. Este es un entorno forestal y es el hogar perfecto para Treko. Treko saltó directamente a la copa del árbol y comenzó a dar brincos en el bosque. Llegó a la cabeza de Beedrill y golpeó la cabeza de Beedrill con su cola. Beedrill estaba confundido por la silueta flexible de Treko y finalmente escuchó el viento de su cabeza, bloqueando inconscientemente la larga aguja en su mano. Beedrill fue derribado directamente desde el cielo por la cola de Treko, haciendo un profundo agujero en el suelo. El cuerpo de Beedrill rápidamente se arrastró fuera del pozo y usó pin misil en el Treko que estaba en el aire en ese momento. Treko agarró la enredadera que tenía al lado, evitó estas agujas voladoras en el bosque y luego escupió Bulletser y chocó con ella. El choque entre ambos en el aire provocó una explosión de humo y polvo. Treko salió corriendo del humo y usó un relámpago para acercarse rápidamente al Beedrill y lo golpeó en el momento en que no podía responder. Beedrill se concentró directamente en la cabeza por este golpe, golpeó el gran árbol a un lado y perdió la capacidad de combate. Chamo. Treko asintió, le dijo a Beedrill. Wen. Beedrill apoyó su cuerpo con una larga aguja en el suelo, con ganas de seguir luchando. Pero Joéox solo quiere subir de nivel, no matar Pokémon. Si continúa luchando ahora, es probable que aparezca un peligro mortal. Gardevoir, sella su movimiento y envíalo. Dijo Joéox a Gardevoir. Una fluorescencia azul apareció en los ojos de Gardevoir, y movió el Beedrill aquí desde el lugar. Beedrill pensó que estaba muerto, no estrugle, cerró los ojos y esperó a que llegara la muerte. Pero después de mucho tiempo, solo pasó una sensación fresca y cómoda. Abrió los ojos y descubrió que Joéox acababa de poner una botella de poción en su mochila. Estoy aquí solo para ejercitar a mi Pokémon, no para arruinarles la vida. Joéox le dijo a Beedrill, y luego dejó que Gardevoir lo regalara. La pantalla dio la vuelta y llegó a la batalla entre Veldum y Beedrill. Debido a que Veldum solo tenía un movimiento. Tacle, por lo que su estilo de juego debe ser más reflexivo. También tiene la suerte de que nace un Pokémon de tipo psíquico, y su inteligencia es muy superior a la de los Pokémon normales, por lo que es rápido para pensar en debilidades y situaciones. Beedrill usó su Twineheadle para obligar a Veldum a moverse, porque Tacle necesitaba una reserva antes de lanzarse. Sus continuas batallas hicieron de Veldum un lugar donde almacenar. Veldum también comprende el plan de Beedrill y comienza a dar vueltas en el lugar para buscar oportunidades. Justo después de que la aguja derecha de Beedrill se inserta en el tronco y no se puede sacar, tira una distancia y acelera el placaje directamente a la cabeza de Beedrill. Este Beedrill fue eliminado directamente por Veldum y fue enviado por Gardevoir. Al mismo tiempo, consiguió otro Beedrill para luchar contra Veldum. Mudkip atacó por primera vez con una pistola de agua. Beedrill envió innumerables misiles PIN desde la aguja de la cola, chocando con la pistola de agua de Mudkip. Los dos se cancelaron en el aire y se convirtieron en gotas de agua en el cielo. Mudkip sacó un trozo de roca del suelo y se lo arrojó a Beedrill. Beedrill estaba tratando de evadir en el aire, pero descubrió que sus alas estaban contaminadas con agua, lo que provocó que la velocidad de giro fuera lenta, y fue golpeado directamente por la roca. Luego, la mano derecha de Mudkip emitió un estallido de luz y usó un rock smash contra el vientre de Beedrill. Esa enorme fuerza empujó directamente a Beedrill a un pozo profundo, y Beedrill también perdió su fuerza de batalla. Grieta. Mudkip le dijo a Jojoak, señalando a otro oponente. En cuanto a la batalla de Vagón al lado, es la más divertida aquí. Vagón usó su dragón Breat para bombardear a Beedrill directamente. Beedrill usa pin misile, yo uso dragón Breat, Beedrill usa poison steam, yo uso dragón Breat, Beedrill usa twin early, yo uso dragón Breat. Hizo que este Beedrill no tuviera temperamento, y cuando planeó ignorar a Vagón y elegir a otros oponentes, Vagón no siguió el sentido común y usó directamente una garra de dragón para derribarlo desde el aire. Ajajajaja. Vagón sonrió felizmente en el acto. Este tipo de Beedrill ya ha jugado mucho cuando estuvo en Petalburg Woods en el pasado, por lo que tiene mucha experiencia. La batalla se prolongó hasta la noche, agotando al límite la fuerza física de los cuatro Pokémon, y Jojoak partió de allí. En cuanto a esos Beedrills, cuando llegan a la parte de atrás, no es que quieran perseguirlos y matarlos, no pueden escapar si quieren escapar. Después de ver que Jojoak y los demás se fueron, Beedrill, que todavía era físicamente fuerte, no pudo evitar suspirar aliviado y finalmente ahuyentó a estos demonios. En ese momento, Jojoak descubrió que el aire a su alrededor estaba un poco mal, como el ritmo antes del Tifón. Jojoak abrió el foro y descubrió que un Tifón estaba a punto de aterrizar en la isla Wudow, por lo que le dijeron al Gardevoir. Regresemos primero al centro Pokémon. Se acerca un Tifón. Justo cuando Jojoak quería que Gardevoir lanzara Teleport directamente, descubrió que Shiauxue y Ash venían en su propia dirección. Shiauxue, ¿por qué estás aquí? Se acerca un Tifón. Ve al centro Pokémon para protegerte del viento y la lluvia. ¿Qué pasa si vienes aquí en caso de peligro? Jojoak cuando Jojoak vio a Shiauxue, dijo con horror. Cuando Shiauxue escuchó el regaño de Jojoak, no estaba enojada, pero sonrió. Pequeño Jojoe, no te preocupes, tengo a Meloeta a mi lado, me protegerá. Nana. Meloeta levantó con orgullo su pequeña mano, indicando que tenía la fuerza para proteger a Shiauxue. Y el señor Fujiki quiere evacuar a los Pokémon que viven en la región baja del bosque. Vi que quería venir y ayudar. Koyuki frotó las cejas fruncidas de Jojoak con las manos, tratando de que Jojoak lo entendiera. Manera de hacer. Bueno, bueno, déjame ayudarte, sal, Grobile. Después de la feroz batalla de hace un momento, Treko finalmente ha evolucionado, la altura del Grobile de Jojoak es aproximadamente un tercio más alta que la del Grobile normal, y la relación entre las piernas y los brazos también es un poco más larga. Grobile, ayudaste a llevar a esos Pokémon débiles a la cueva, donde nos reuniremos, presta atención a la seguridad. Jojoak le dijo a Grobile frente a él. Chamo. Grobile asintió, saltando instantáneamente lejos del lugar, perdiendo su silueta entre las copas de los árboles. Rápida velocidad. Shiauxue suspiró mientras observaba el estallido instantáneo de velocidad de Grobile. Vamos a la cueva y llevemos a los Pokémon por el camino. Jojoak le dijo a Koyuki, y luego tomó la mano de Koyuki y se fue del lugar. Y, pequeño Joé, ¿por qué estás aquí? En ese momento, Tenksu también llegó a la cueva aquí con un grupo de Pokémon y vio a Jojoak junto a la hoguera en el interior. Preguntó sorprendido. Se acerca el tifón, solo vengan y ayuden, todos vengan aquí, no es necesario que salgan. Dejaré que Gardevoir use Confusión para descubrir dónde hay peligros debajo y simplemente moverlos hacia arriba. P. Jojoak le dijo a la enredadera cuando vio que la enredadera iba a seguir lloviendo. Bueno, te molestaré. Fujiki miró el clima afuera y asintió. En ese momento, Ash y los demás también aparecieron con un grupo de Pokémon. Shiauxiaux, ¿tú también estás aquí? ¡Qué coincidencia! Bueno, vamos a calentarnos primero. Esta es ropa limpia. Puedes cambiarla primero. Allí preparé dos vestuarios. Puedes cambiar la ropa mojada. Hoyoak sacó dos juegos de sí mismo de su mochila. En el pasado, debido a las fluctuaciones de altura, preparé algunas tallas en la ropa, que resultaron ser adecuadas para Ash y Brock. En cuanto a los Ash y Aosen, todavía son un poco más grandes, y el tamaño de Mai es muy similar al de los favoritos del pasado. Al principio, toda su ropa estaba en la mochila de Hoyoak y Hoyoak no la sacó. Simplemente pasa a estar disponible ahora. La lluvia del huracán duró toda la noche, Hoyoak vio la noche solo, haciendo que los demás se durmieran. Estaban exhaustos en este momento, por lo que se durmieron todos a la vez. Fujiki originalmente quería cambiar de turno con Hoyoak, pero Hoyoak se negó. Fujiki vio que Hoyoak hablaba en serio, así que no siguió siendo cortés y se fue a dormir. En toda la cueva, solo Hoyoak y Gardevoir junto a ellos están despiertos, observando la lluvia torrencial y el viento arrastrado. Ah. Ash estiró la cintura y descubrió que el cielo afuera estaba despejado, y salió feliz a disfrutar del aire fresco. Cuando me levanto, me lavo los dientes. La comida está lista. Hoyoak ahora está organizando la comida para Pokémon. Debido a que hay muchos Pokémon que se han refugiado aquí, Hoyoak también los mencionó y los arregló. De acuerdo. Ash respondió lo siguiente, fue a buscar los artículos de tocador desechables y comenzó a cepillarse los dientes. Y, señor Fujiki, ¿puede aceptar mi desafío? Después del desayuno, Ash una vez más lanzó una invitación a Fujiki. Si, hoy es el período de marea baja, te llevaré a un lugar. Fujiki le dijo a Ash. Esta es nuestra base secreta. El tío Ten llevó a Ash a la orilla en ese momento. En este momento, el mar mostró un pequeño camino que conduce a la isla central debido a la marea baja. Es asombroso. Ash suspiró y siguió a Fujiki a esta pequeña isla. Esta pequeña isla es pequeña, como un gran gimnasio. En el medio hay una colina hueca con un refrigerador y algunos equipos de gimnasia. Aquí es donde suelo entrenar, ¿verdad? Fujiki le dijo a Ash. Bueno, es perfecto como base secreta. Ash dijo con luz en sus ojos. ¿Viste el pequeño agujero aquí? Debido al terreno especial, el agua de mar arrojará un chorro de agua a intervalos, así que cuando juegues aquí, no solo debes considerar los factores de Pokémon, sino también los factores ambientales. Vamos, señor Fujiki, no puedo esperar. Ash ya ha quemado el espíritu de lucha, incluidos los ojos de Pikachu llenos de espíritu de lucha. Pequeño Joé, por favor. Fujiki le dijo a Joyoaka a su lado. Bueno, seré el árbitro y veré cuánto has mejorado Ash durante este tiempo. Joyoaka sintió, mientras miraba hacia Pikachu, quien estaba ansioso por intentarlo junto a él, dijo. Digamos las reglas brevemente. El juego tiene la forma de dos contra dos. Durante el proceso, el entrenador puede cambiar Pokémon a voluntad. El entrenador de gimnasio no puede. Cuando aparece un grupo y ambos Pokémon pierden su capacidad de combate, el juego es sobre. Fujiki, por favor envía tu Pokémon. Mi elección es ir a Machop. Fujiki dijo con una sonrisa, este a Machop es el Machop que originalmente luchó contra Ash. En ese caso, depende de ti. Pika. Pikachu preparado para la batalla. Ve, Corpish. Ash envió el Corpish que acababa de tomar. Pikachu miró al Corpish que bailaba frente a él, y su corazón estaba medio helado. ¿No decía que era mío? Corpish, usa Kravamer. Machop, usa un cuchillo de mano. Corpish golpea a Machop desde el punto splash con la pinza derecha. Machop, para no quedarse atrás, chocó con el Kravamer de Corpish con un cuchillo de mano, y los dos chocaron, independientemente del resultado, en un punto muerto en el aire. Felicitaciones, Ash, este es Knuckle Barge, es la prueba de derrotar al gimnasio de artes marciales. Después de una feroz batalla, Ash finalmente derrotó Toma el árbol de Biddy y obtén la insignia Knuckle. Y, demasiado deliberado, tus habilidades de actuación deben mejorarse. En ese momento, después de que todos se durmieran, Joyoak estaba afuera de la cueva con Tenksu, solo charlando. El trabajo de Game Trainer es guiar, no ganar o perder. Ash es muy competitivo. Si no lo hago, probablemente no aceptará mi insignia. Fujiki dijo con una sonrisa. Debido a que Adiyama simplemente no pudo vencer a Treko, sería una pena para Fifteen Time Master. Olvídalo, es tu elección, y no tengo derecho a interferir, pero las dos organizaciones de Teamaku y Lava están un poco activas recientemente. ¿Conoces su propósito, verdad? Joyoak tiene razón dijo a Fujiki. Escuché un poco sobre el poder de Groudon y Kyogre, creando la bestia divina de la tierra y el mar. Tienen miedo de prenderse fuego. Fujiki dijo burlonamente. Juegan con fuego y van a jugar con fuego. Una vez que encuentren el rastro, debes estar listo para evacuar a todas las personas de la isla en cualquier momento. Joyoak dijo solemnemente. No tan. Fujiki miró la expresión de Joyoak y preguntó con sospecha. Los dos Pokémon han estado peleando desde que nacieron, y las secuelas de cada uno de sus golpes son suficientes para destruir la isla Wudow, por lo que una vez que veas la señal de Allianz, inmediatamente todos evacuarán, no lo dudes. Bueno, lo sé, no te preocupes, lo haré. Pero, ¿por qué no atraparlos? Fujiki hizo el punto de la pregunta. ¿Por qué alguien no se rinde? Joyoak no dijo directamente el motivo, porque aún no se ha encontrado a la persona que no se rindió, por lo que debe esperar la investigación. Y, adiós, señor Fujiki, gracias por su hospitalidad. Xiaoqiao, ¿viajamos con nosotros? Ash invitó a Joyoak. No, olvídalo, está bien. Cuando Joyoak quiso negarse, Mai se miró lastimosamente. Esto hizo que las palabras de Joyoak se tragaran, porque Mai quiere cuidar a su hermano menor, después de todo, Xiaoxeng solo tiene siete años. Pika. La persona más feliz no es Ash, sino su Pikachu. No es que la comida Pokémon de Brog no sea buena, pero Joyoak tiene algunas de sus delicias únicas, lo que hace que Pikachu sea siempre codiciado. Nuestra próxima parada es Slateport City, donde Mai y yo iremos a participar en el magnífico torneo Pokémon. Joyoak le dijo a Ash. Pequeño Joyo, ¿por qué quieres participar en esa competencia? Ash ha visto la introducción de esa competencia y no cree que ese estilo sea adecuado para Joyoak. Porque a mí Ibrahimovic y Meloeta les gusta. Joyoak tocó el hombro del bien educado Ibrahimovic y dijo. Pío. Ibrahimovic frotó la mano de Joyoak y le dijo a Joyoak Charm. Y, el clima del mar cambiará cuando cambie. Porque todavía estaba despejado en este momento, pero ahora está oscuro. Mai está en este momento entrenando con Bautifli en la cubierta, preparándose para actuar por primera vez en el escenario, pero Eski repentinamente estalló en truenos, lo que interrumpió directamente su plan. Entra primero, no te mojes. Este crucero fue alquilado por Joyoak de The Bon Company. Las instalaciones en él están todas disponibles. En este momento, Joyoak está disfrutando de que ha pasado mucho tiempo desde el último masaje de Gardevoir cuando nos vimos. Ahora el masaje de Gardevoir ha llegado a su punto máximo. Cada presión lleva la fuerza de la novena capa, y la fascia de cada punto de acupuntura se estira hasta el extremo. Bueno, cómodo. Joyoak estaba acostado en la cama en ese momento, cerrando los ojos cómodamente. ¿Es cómodo? Gardevoir sonrió ante la expresión de alegría de Joyoak. Bueno, Gardevoir, tu oficio puede convertirse directamente en un maestro. Es muy cómodo. Van Tilde en este momento, vino de afuera. Hubo un fuerte ruido, como si el yate chocara con algo normal. ¿Qué pasa? Joyoak se levantó de la cama y Gardevoir se acercó rápidamente al taxi, miró al conductor frente a él y preguntó. Lo siento, señor Joak, parece que nos hemos estrellado contra un crucero abandonado. Dijo el conductor en tono de disculpa. Recordó que no había nada delante de él. De repente, un crucero apareció frente a él y chocó contra él antes de darse la vuelta. ¿Crucero? Subiré y veré qué está pasando. Joyoak también sintió que la situación no estaba bien. Según la situación del conductor, no debería haberse encontrado que había un crucero abandonado aquí, lo que provocó que se estrellara. Qué raro huelo el aliento de la aventura. Mai también llegó a la férula y le dijo a Joyoak. No te unas a la diversión. Joyoak negó con la cabeza dijo. Pequeño joe, te lo ruego, déjame ir, por favor. Mai le dijo a Joyoak charm. Este movimiento hizo que Xiao Shen, quien siempre ha sentido que el género de su hermano está mal, por primera vez la vea de una manera diferente. Xiao Xiao, vamos a verlo también, es demasiado aburrido en el barco. Ash también apestaba. ¿Por qué no van juntos? De todos modos, Gardevoir está en guardia. No tengas miedo del ataque furtivo de Pokémon tipo fantasma. Koyuki también revisó el cuerpo de Gratini en este momento y salió a la cubierta para decir. Esto, está bien, digámoslo primero, no permitas que una persona vea algo curioso, solo acércate, esto es muy peligroso, todas las acciones siguen mis órdenes. Comprendido. ¿No dijiste que no deberías caminar? Joyoak dijo con dolor de cabeza mirando a Maiash mirando a su alrededor. Olvídalo, no hay peligro en este camino de todos modos, solo déjalos. Koyuki se acercó a Joyoak y dijo en voz baja. Y Joyoak comenzó a mirar el ambiente aquí, una palabra para describirlo. Maloriente. No ha habido luz solar, además de heces de algunos Pokémon, el olor aquí es tan malo que Joyoak tuvo que sacar algunas máscaras de gas y ponérselas. En cuanto a los dos guerreros que corrían frente a ellos, ignoraron por completo estos olores. Es peligroso. Gardevoir dijo de repente, luego Teleport fue detrás de Mai y no keó a un Spinarak verde. ¿Qué sucedió? Dijo Mai en retrospectiva. Te engendró malicia justo ahora, como si estuviera tratando de llevarte rociándote polvo para dormir. Gardevoir le dijo a Mai. ¿Cómo pudo pasar esto? Mai miró el Spinarak en la mano de Gardevoir, con un rastro de miedo en su corazón, pero afortunadamente fue salvado por Gardevoir. Es muy posible que hayamos entrado en su territorio, y se siente incómodo y peligroso. Joyoak le explicó a Mai. Pikachu, rayo. En este momento, hubo un movimiento de lucha no muy lejos, y Joyoak se apresuró a salir de donde estaba. Vi un Swampert azul golpeando el Thunderbolts de Pikachu con un chorro de lodo en este momento. Y débilmente, el poder de Swampert es aún mejor, dominando directamente al Thunderbolts de Pikachu, convirtiendo a una persona y una mascota en figuritas de arcilla. Gardevoir, salva a Ash. Joyoak le dijo a Gardevoir mientras observaba a Swampert intentar continuar su ataque. Gardevoir desapareció del lugar y apareció frente a Swampert, con una bola de sombras en la mano, y golpeó a Swampert en la cara. Este golpe dio directamente en la tecla, y Swampert fue golpeado hasta el punto de asentir y marearse. ¿Estás bien? Un hombre que vestía una chaqueta verde apareció en la cancha y le preguntó a Joyoak. ¿Quién eres tú? Joyoak frunció el ceño mientras miraba al hombre que apareció de repente. Mi nombre es Tommy. Vine aquí para investigar si este naufragio necesita ser removido. Tommy le dijo a Joyoak. Mi nombre es Joyoak. Accidentalmente choqué con este crucero. Ven y mira lo que está pasando aquí. Cuando Joyoak y los demás estaban hablando, originalmente asintió mareado. En el momento en que Swampert vio a Tommy, atacó directamente con Hidropump. Gardevoir, haz rebotar la hidrobomba. Joyoak frunció el ceño cuando vio el ataque y lo golpeó hasta matarlo. Gardevoir usa confusión para revertir la dirección de la hidrobomba golpeada y atacar la puerta de hierro al lado, destruyendo directamente la puerta de hierro oxidada. ¿Conoces a este Swampert? ¿Por qué te ve tan emocionalmente? Joyoak le preguntó a Tommy frente a él. No sé, es la segunda vez que vengo a este crucero. Tommy frunció el ceño y dijo, de repente un destello de luz brilló en su mente, frente a sus ojos, Swampert preguntó. ¿Eres mi Marjtomp evolucionado? Con las palabras de Tommy, Swampert parecía aún más loco, pero Gardevoir lo sujetó con firmeza en el lugar imposible de mover. Eres tú. Tommy estaba llorando en este momento. Pero Swampert volvió la cabeza obstinadamente, ignorando a Tommy. Lo siento, todo fue mi culpa. Al principio pensé que estabas en la bola Pokémon. No sabía que te habían dejado aquí. Más tarde, mi madre me envió a estudiar y ahora estoy de regreso. Tommy dijo que she sostuvo a Swampert y se disculpó con él. Gardevoir, déjalo ir. Al ver esto, Joyoak también entendió por qué este Swampert parecía tan loco. Washington. Swampert levantó su mano derecha, con la intención de derribar a Tommy frente a él. Pero al ver que Tommy no estaba preparado y estaba listo para recibir su propio golpe, mi corazón se suavizó de nuevo, así que empujó a Tommy y planeó irse de aquí. No te vayas, Swampert, quédate y déjame compensar mis errores anteriores. Tommy se enfrenta a Swampert, como una novia enojada, normal, paciente e infestada, y finalmente logró persuadir a la novia que perdió a los estribos. Te deseo una buena relación por cien años, va, y la amistad dura para siempre. En este momento, el cielo se ha despejado y Joyoak tiene la intención de abandonar el crucero y regresar a su propio yate. Ve a la ciudad de Slateport. Decidí proteger a los Pokémon aquí con Swampert y dejarlos crecer libres aquí. Tommy miró a Swampert a su lado, dijo con una sonrisa. Te bendigo para realizar tu sueño, nos hemos ido, adiós. Joyoak estaba de pie en la proa, despidiéndose de Tommy. Y, finalmente llegué a Slateport City, apúrate, inscribámonos. En ese momento, Mai se apresuró a llevar a Joyoak y a ellos al centro Pokémon de Slateport City registrados por temor a perder la elegibilidad para el registro después de la fecha límite. Petalburg City, Norman Aruka, Pagetown, Joyoak, el registro está completo, esta es su Pokédex, tómenla. Joyoak se enfrenta a Joyoak y Maishite con delicadeza. Y, el día siguiente, ¿dónde está mi hermana? En ese momento, Xiaosheng salió de la casa con Yao y descubrió que sólo Torchic estaba en el mismo lugar. La silueta de Mayo. Después de la comida, estaba entrenando en el bosque. Después de todo, es normal estar un poco nervioso por participar por primera vez. Joyoak comió lentamente la comida frente a él en este momento. ¿Xiaoqiao, no estás nervioso? Xiaosheng preguntó con curiosidad, y al mismo tiempo tomó un sándwich y comenzó a comer. ¿Por qué debería estar nervioso? Mientras haya pasado la primera ronda, ¿quién puede vencerme en la segunda ronda? Joyoak dijo con confianza. Eso, de hecho, Xiaosheng también tenía una expresión extraña en este momento. Había visto la fuerza de Ibrahimovic y Meloeta de Joyoak, y la usó para lidiar con estos contendientes. De hecho, fue un poco matón. Estas razas de Pokémon son bastante buenas. El color de su pelaje y su físico son de primer nivel. Debe haber un criador muy fuerte entre ustedes. En este momento, Joy sostiene tres Pokémon, se acercó y vio a muchos Pokémon comiendo en el suelo, dijo con una sonrisa. Es un gran honor que un nicho sea elogiado por la enfermera Joy, ¡ay, duele! Cuando Brock vio a Joyoak, se enfermó de nuevo, por lo que Xiaosheng tuvo que usar el sedante humanoide A, lo que calma a Brocko, que está segregando hormonas en exceso en este momento. Enfermera Joyoak, ¿qué son estos tres Pokémon? Xiaosheng arrastró a Brocko y le preguntó cuando vio aparecer tres bolas Pokémon en la mano de Joyoak. Ah, bueno, hay tres Pokémon iniciales, Mutkip, Treko y Torchic. Solo los ayudé a revisar sus cuerpos, y ahora los saco a caminar. ¿Vamos juntos? Joyoak miró a Xiaosheng y entendió que era el tipo de niño al que le gustaban los Pokémon pero no había llegado a su edad, y le preguntó. ¿Puedes? Gracias, enfermera Joyoak. Xiaosheng dijo alegremente. Xiaosheng también está muy feliz de caminar contigo con la enfermera Joyoak, ¡ay, duele! En este momento, el entusiasmo de Brock se extinguió nuevamente. ¡Ja ja! Al ver una escena tan divertida, Joyoak se tapó la boca y sonrió. Sonando tilde. Hola, ¿quién es? En ese momento, sonó el teléfono del centro Pokémon y Joyoak fue a contestar la llamada y le indicó a Xiaosheng que liberara tres Pokémon. Salga. Esta es Joyoak, ¿puedo preguntar qué pasa? Preguntó la enfermera Joyoak. Bueno, enfermera Joyoak, Wailorden cayó en la orilla del muelle. Parece que están en muy malas condiciones. Dijo Mai ansiosamente. Está bien, ya veo, estoy en el pasado, Ash, ¿puedes ayudarme a cuidar a estos tres niños? No dejes que salgan del centro Pokémon, no están familiarizados con el entorno externo, son fáciles de preguntar. Joyoak dijo con una cara seria. No te preocupes, envuélvemelo. Xia sintió dijo. Enfermera Joyoak, déjeme traerle el botiquín. Brock dijo caballerosamente. Gracias, señor Brock. Joyoak y Brock con el botiquín se fueron apresuradamente. Pero en el momento en que la enfermera Joyoak se fue, la expresión originalmente amable de Torchic cambió, y de repente abandonó el lugar y corrió hacia la puerta. Torchic, detente, la enfermera Joyoak dijo que no puedes irte de aquí, obediente. Xiaosheng le dijo a Torchic. ¿Cuá? Torchic ignoró por completo la solicitud de Xiaosheng y corrió directamente en dirección a la libertad. Treko, Mutkip, Torchic, venid a ayudar. Ash le dijo al Pokémon detrás de él. De repente formó un campo de batalla para cazar a Torchic que huía, vi que tenía una postura vigorosa, usando sus propias garras, picoteó, en ver, puso a estos Pokémon uno tras otro, y finalmente salió de la casa. Lo más importante es que también derrotó a Ashkorpish, lo que hizo que Joyoak se interesara en él, por lo que es raro que tenga una conciencia de batalla sobresaliente. ¡Chao! Torchic exclamó emocionado, evolucionando en los ojos desesperados de Xiaosheng y Ash. ¡Cuá! Con Busken exclamó emocionado mientras observaba su cuerpo mucho más fuerte. ¿Es miserable, cómo lidias con la enfermera Joyoak de esta manera? Xiaosheng y Ash se miraron y vieron los pensamientos del otro. ¿Te gustaría dejar que a Torchic de mi hermana le guste primero? Xiaosheng, sin la menor vacilación, optó por vender a su hermana a cambio de no ser regañado. Pero, ¿y cuando llegue el momento, Mayo? Ash preguntó tentativamente. Podemos mentirle que Torchic ha evolucionado. De todos modos, ella siempre es descuidada y no puede ver la diferencia. Xiaosheng decidió hacer esto cuando pensó en ello, y el con Busken actual se dirigió a una habitación secreta y la encerró, y luego le pidió a Torchic que cooperará con su actuación. Pequeño Joyoak, por favor no reveles el secreto. Si nadie elige a Torchic, se lo devolveré en tacto a mi hermana. Xiaosheng le dijo a Joyoak. Bueno, puedo dejarlo en paz, pero no importa lo que pase después, debes disculparte con Torchic y tu hermana. Joyoak no tiene intención de detenerse, algunos errores si comete un delito, aprenderá la lección solo cuando pruebe los malos resultados. Esto es crecimiento. Y, es muy arriesgado. Afortunadamente, enfermera Joy, llegó a tiempo, de lo contrario, Wailord está en peligro. Dijo Mai mientras caminaba con la enfermera Joy. No, afortunadamente, puedes llamar a tiempo para ser salvado. Está bien, aquí, puedes ir a descansar. Joyoak dijo suavemente. ¿Qué haces parado en la puerta? Mai miró a Xiaosheng con una cara un poco rígida y a Ash con una sonrisa. Mujer, oh no, el instinto de la niña le dijo que estas dos personas debieron haberlo hecho. Qué pena por ella. No es nada, bienvenida hermana, vuelves. Está bien, hermana, estás cansada, ven a descansar. Enfermera Joy, hola, llevaré a mi hija. Ven y elige el Pokémon inicial. Una persona de mediana edad se acercó con una niña rosada y encantadora. Señor Sai, está aquí, Pokémon está listo, por favor venga aquí. Joyoak miró a los dos frente a él y dijo suavemente. Xiaosheng, por cierto, ¿puedes devolverme los tres Pokémon para que Novato elija? Joyoak volvió la cabeza y le dijo a Xiaosheng. Ya veo, enfermera Joy, estos son los tres Pokémon. Xiaosheng liberó a los tres Pokémon y sostuvo a Torchic con fuerza en sus brazos para evitar que se buscara a sí mismo. Mi hermana, deja que el plan te ayude. Sin embargo, la niña miró a los tres Pokémon frente a ella y finalmente eligió al más lindo Mutkip y lo abrazó felizmente. Eh. Afortunadamente, ya pasó. El corazón de Xiaosheng pareció caer en una enorme roca, normal. Enfermera Joy, ¿puedo conseguir uno? De repente Sai le dijo a Joy. Por supuesto, el señor Sai no ha recibido un registro de Pokémon, ¿verdad? Si no, también puede recibir uno. Alegría respondió. No, no. Xiaosheng comenzó a orar en su corazón. Pero lo que le gusta a Sai no es el Torchic, que Xiaosheng sostiene con fuerza, sino el treco que lo mira con la vista. Este treco le recuerda a su primer amor, que es verde y hermoso. Recuerdo. Vamos, niño, seremos socios en el futuro. Sai lo levantó y lo abrazó. Xiaosheng, ¿por qué sostienes este Torchic con fuerza? Parece que no quieres que te sostenga, así que déjalo ir. Mai miró a un lado y estaba un poco rígida, preguntándose. Decir. En este momento, un combustion abrió una puerta de una patada y miró a Xiaosheng con mala cara. Es miserable. Xiaosheng miró el combustion y entendió que era demasiado tarde. Cuando soltó la mano, Torchic corrió directamente hacia Mai detrás de él y gritó jijiji. ¿Eres mi Torchic? ¿Qué pasa? Xiaosheng, por favor explícamelo. Mai lo recogió. El peso familiar y la sensación hicieron que Mai lo reconociera de inmediato como un Torchic. Hermana, lo siento. He desarrollado el Torchic de la enfermera Joy, así que quiero usar el tuyo primero y luego volver a cambiarlo si nadie lo elige. Xiaosheng bajó la cabeza y dijo. Olvídalo, no tengas otra la próxima vez, no es nada. Mai quería regañarlo, pero miró la apariencia de Xiaosheng y se sintió aliviada. Enfermera Joy, de todos modos, este combustion no es adecuado para el entrenador novato. Oh dámelo. Joyoak le dijo a Joy. Pero la alianza ha terminado, estos Pokémon normales iniciales son todos desplegados por la alianza, y Joy solo los está distribuyendo. Está bien, solo informa mi nombre. Joyoak dijo con una sonrisa, y su colega le dijo a Combusken que estaba enojado frente a él. Quiero someterte, ven al patio trasero y pelearemos limpiamente. ¿Cómo? Combusken miró a Joyoak frente a él y pudo sentir su aura, siguiendo en silencio a Joyoak, y llegó a un prado. B, Mutkip. Joyoak envió a Mutkip porque podía sentir que su Mutkip estaba a solo un paso de la evolución. Qua. Combusken envió a Mutkip frente a él y usó directamente Firespin para atacar la ubicación de Mutkip. Disparo de barro. Mutkip escupió una bocanada de mezcla de cemento de su boca y chocó con el Firespin en el aire. La colisión entre los dos hizo que Ember disparara en todas direcciones. Para no quemarse aquí, Joyoak le pidió a Gardevoir que extinguiera las llamas dispersas. Cha. Combusken pateó a Mutkip desde el lugar de Splash. Aplasta roca. La pata derecha de Mutkip emitió una luz blanca y chocó con el Low Swave de Combusken. La mano derecha de Mutkip giró, agarró la pata de Combusken y la lanzó directamente desde el aire. Combusken abrió un agujero profundo directamente en el lugar, y Mutkip no sabía dónde hacer una piedra y la arrojó directamente al aire. Después de que Mutkip aterrizó, miró al Combusken que estaba envuelto en humo y polvo. En este momento, no sabía si el oponente había perdido la capacidad de combate. Sin embargo, lo que respondió fue un brazo de luz blanca intermitente, usando un puño contra la cara de Mutkip. Pistola de agua. Mutkip usó la pistola de agua contra la silueta que había chocado con él. La silueta que avanzó siguió moviéndose hacia atrás, y finalmente golpeó el pequeño árbol en el costado. Está bien, está bien, Mutkip. Mutkip impidió que Mutkip continuara con su ataque, caminó hacia la posición de Combusken y trató a Combusken en este momento. K. Mutkip también brilló en este momento. La apariencia original de sus extremidades en el suelo se convirtió en sus pies erguidos y su cuerpo aún estaba morado. ¿Cómo? ¿La razón es mi Pokémon? Joyoak estiró su mano derecha, pensó Combusken por un momento, y estiró su puño derecho para chocar con Joyoak. Esta es una marca reconocida por los Pokémon de tipo lucha. Señor Joyoak, esta es la bola Pokémon de Combusken. Espero que la trate bien. Joyoak también informó la situación a la sede en este momento, y la sede acordó que Combusken le dio a Joyoak, después de todo, esto es solo un asunto menor. Pero después de ver el patio trasero desordenado, Joyoak parecía un poco fría ante la sonrisa de Joyoak. ¿Por qué debería venir a ayudarlos a limpiar juntos? Shiaosen y Ash se quejaron. Porque cometiste un error hoy, trabajemos. Joyoak tomó la pala y alisó la tierra sucia aquí. Meloeta, la bola de la sombra se dispara en fila. Joyoak le dijo a Meloeta. Meloeta condensa siete bolas de sombra de sus manos, las lanza al aire y usa confusión para controlar la rotación. Siete bolas de sombra posaron en diferentes posturas y apariencias en el aire, y finalmente, bajo el psíquico de Meloeta, se convirtieron directamente en fuegos artificiales en el cielo. Así de simple mañana, Meloeta, mañana dejarás que todos sientan tu encanto. Joyoak frotó la cabeza de Meloeta y le dijo. Nana. Meloeta acarició cariñosamente a Joyoak, tocando a Charme en su hombro. Debido a la conquista de Combusken, Joyoak tuvo que enviar de regreso a Marshtomp. Solo dejé que mi abuelo revisara su cuerpo para evitar cualquier lesión interna dejada por el entrenamiento hace algún tiempo. Y, pequeño Joyoak, estoy tan nervioso. Mai y Joyoak llegaron al baxtaje del juego en este momento y dijeron nerviosamente, sosteniendo el brazo de Joyoak. Relájate, no estés demasiado nervioso, solo juega normalmente. Joyoak consoló a Mai. Pero los oponentes son tan sobresalientes, ¿puedo hacerlo? Mai dijo con un poco de confianza mientras observaba las actuaciones de otros jugadores. Sácalo, seguro que lo haces, cree en ti. Joyoak comenzó a alentar el Dharma para hacer creer a Mai que podía hacerlo. Jeje, para esta pequeña, es una bendición poder pasar la preselección. Todavía quiero ganar, por miedo a que me muera de la risa. Una adolescente de cabello verde y una roselia tenía razón. Con Mai he burlado. Tú, respondió Mai un poco incómoda después de haber sido menospreciada de esa manera. El juego aún no se ha comparado. No sé cómo será el resultado. No sé si Mai puede obtener la cinta, pero definitivamente no puedes obtener la cinta. La personalidad de Dreyu no es muy mala, solo fea, pero Joyoak decidió darle una lección, inteligencia emocional. Y, el siguiente jugador en jugar es Joyoak de Pueblo Paleta. Todos agradecen los aplausos. Joyoak sale del vaxtaje, mira al ver a los familiares. Raoul contesta y al señor Suk hizo frente a mí, tenía curiosidad por saber cómo lograron todos los magníficos torneos de mayo. Meloeta, muestra tu encanto. Joyoak le dijo a Meloeta sobre sus hombros. En ese momento, Ibrahimovic estaba hábilmente en los brazos de Shiauxue, viendo el debut de Meloeta. Meloeta, bola de sombras. La mano de Meloeta condensa una tras otra bola de sombras, de modo que la bola de sombras se rodea a sí misma y está rodeada por la bola de sombras que canta. Meloeta en sí es el Pokémon con voz cantante, y su voz cantante tiene el poder de sanar los corazones de las personas incluso sin usar habilidad. El estilo de baile de Meloeta y su voz de canto brindan a todos los presentes una especie de disfrute artístico. Meloeta, psíquica. Meloeta levanta todas las bolas de sombras en el aire y, finalmente, bajo el apretón de psíquico, las siete bolas de sombras se convierten en fuegos artificiales en el cielo, y Meloeta agradece cortésmente a Joyoak. Estoy tan conmovida. ¡Qué hermoso canto, tan hermoso! Raúl contesta no pudo evitar llorar por el rabillo del ojo. Me gusta mucho este sentimiento. El señor Tsukizo dijo su frase característica. Pequeño Joy, tu actuación es realmente hermosa, gracias por tu actuación. En ese momento, Joy también se sintió conmovida por el canto de Meloeta y agradeció a Joyoak. Los tres jueces, por favor califiquen a los jugadores de Joyoak. Vivian presentó en el escenario. 10, 10, 10, felicitaciones al jugador Joyoak por obtener el primer puntaje completo de todo el juego, agradezcamos al jugador Joyoak por su maravillosa actuación, invitemos al siguiente jugador. Vivian Gao dijo la voz. En cuanto al jugador detrás de Joyoak, su rostro era extremadamente feo en este momento. Porque todos tendrán un periodo de fatiga después de disfrutar de la magnífica actuación. Esto lo llevará a su oportunidad original de calificar y será descalificado debido a la comparación. Y, pequeño Joyoak, tu actuación es maravillosa. En ese momento, Mike también se acercó desde el baxtaje y felicitó a Joyoak. En ese momento, debido al canto de Meloeta, se liberó parte de su nerviosismo. H.M.P.H. Drew vio la actuación de Joyoak, su rostro era un poco antinatural en este momento, se dio la vuelta y se fue. A Joyoak no le importa mucho un niño pequeño. Basta convencer al oponente, dejarlo soportar una dura paliza de la sociedad y sabrá ser un ser humano. Hola, jugador de Joyoak. Mi nombre es Robert. También soy un jugador en esta competencia. Me alegro de conocerte. En ese momento, un hombre dorado de cabello largo se acercó y se estiró hacia Joyoak. Propia mano derecha. Hola, soy Joyoak de Pueblo Paleta. Me alegro de conocerte. La otra parte vino a recibirte tan cortésmente, y el egg de Joyoak no lo avergonzará como a Drew. Esta vez pensé que era solo una pequeña competencia. No esperaba encontrarme con Xiaoqiao aquí, ¿puedo llamarte así? Sí, estoy acostumbrado. Ahora. Joyoak asintió dijo. Es una alegría inesperada conocer a un oponente como Xiaoqiao aquí. Robert dijo con una leve sonrisa. La conversación de Robert tiene un nivel de cultivo muy alto, lo que hace que la gente se sienta muy cómoda. Vamos a invitar a la jugadora de Mayo a jugar. Como la primera jugadora de Mayo en participar en el magnífico torneo, denle la bienvenida con un fuerte aplauso. Vivian merece ser una anfitriona veterana, de repente. Hizo que el lugar se calentara y el nerviosismo de May se redujo. Ve, hermosa. Después de subir al escenario, May respiró hondo y lanzó Beautifli. Beautifli, comencemos nuestra actuación, Streamshot. May lanzó un disco al aire y retransmitió a Beautifli de un lado a otro. Hermoso, el torbellino de plata. Finalmente, Beautifli se cubrió con el torbellino plateado, haciendo coincidir el disco, como si una cinta plateada estuviera azotando el disco normal. Está bien, tómalo. Dijo May a la Beautifli giratoria. Al mismo tiempo, atrapó el disco que caía y se inclinó hacia el escenario. Beautifli aterrizó constantemente sobre su cabeza como un gran arco. Normal. Finalmente, el jugador de Mayo anotó 27,1 puntos. Felicitaciones. Vivian le dijo a May. May miró este puntaje y comparó el puntaje completo de Hoeyoak. No pudo evitar sentirse un poco decepcionada. No sabía si podría calificar para la segunda ronda. Y... ¿Qué te pasa, sé feliz, May? Hoeyoak miró a May caminando por el escenario, su rostro todavía triste y no pudo evitarlo. Dijo. Está bien, Xiaoqiao, solo me preocupa no poder avanzar. May dijo sus preocupaciones. No te preocupes, ¿por qué sigo pensando en eso? Tu puntaje es 7 bajo y solo corta la línea para avanzar, no te preocupes. Justo ahora, Hoeyoak ha recordado las puntuaciones de cada jugador, en su mente. Solucionar el problema. ¿En serio? Muy bien. May resucitó al instante, dijo con una sonrisa. ¿Por qué es él? Cuando May miró la lista de coincidencias que salió, cuando vio que su oponente era el Reu que se había estado burlando de sí mismo, un rastro de falta de naturalidad apareció en su rostro. No te preocupes, el tipo bicho derrota al tipo hierba y tienes una ventaja. Hoeyoak dijo con ignorancia de su conciencia, consolando a May. Con ella, incluso si está restringida, no puede vencerme. Reu también salió a ver a su oponente en este momento, y después de ver a May, aguantar no pude evitar reírme. Aquí, la fuerza de batalla de May es la cuenta regresiva. No hay necesidad de ser tan arrogante, hay un cielo más allá del cielo, hay una persona más allá de la persona, miras hacia abajo a May, todavía te miro hacia abajo, pero lo demuestro. Hoeyoak vio que Dreu intimidaba levemente a May y lo hizo llorar. No pudo evitar ponerse de pie y decir. Espero que no llores después de ser derrotado por mí. Cuando Dreu vio a Hoeyoak salir a defender a May, no se hizo aburrido y se fue. No te preocupes, lucha constantemente. Incluso si no puedes luchar, aún tienes que morder un pedazo de carne en el oponente. Hoeyoak le dijo a May. Y, es el juego de la segunda ronda ahora, y continuaré manteniéndolo para el gran patriarca. Vivian salió del fondo, actuando como presentadora y esta vez como árbitro. La revisión de la segunda ronda es una batalla. Dentro de los 5 minutos de ambas partes, quien puede reducir la puntuación del oponente con magníficos movimientos gana. Ahora, competencia de primera ronda en la competencia de segunda ronda, Start. Vete, Roselia. Dreu lanzó su Pokémon. Adelante, Bella. También puede no ser menos en este momento. Roselia, usa hoja mágica. Hermoso, usa Liurricane. Hay innumerables hojas en las flores de las manos de Roselia. Ira ve a Utiflegir la ubicación. Beautifly abanicó sus alas dobles y lanzó una ráfaga de viento que se llevó la hoja mágica. Muy bien, Magical Leath quedó impresionado. Ash aplaudió en la audiencia. Eres demasiado feliz, Ash, Magical Leath es una habilidad de Locon. Si Magical Leath no se puede destruir, atacará directamente al enemigo. Joyo Agnego con la cabeza dijo. Efectivamente, la hoja mágica que había volado se inclinó y atacó a Beautifly en el aire. ¿Cómo? La inexperiencia de Mai apareció en este momento, y no supo qué orden dar. Causando que Beautifly fuera golpeado directamente, en este momento, la puntuación de Beautifly en la pantalla bajó mucho. Magical Leath es una técnica de Locon. ¿Crees que es seguro rebotar? Es demasiado ingenuo. Treu le dijo a Mai. Mai todavía no está acostumbrada a pelear. Yo le habría enseñado a pelear. Brock se sintió un poco incómodo al ver el pánico de Mai en este momento. Está bien, como novato, no puedo crecer sin ser abusado un par de veces, ¿cierto, Ash? Joyo Ag trajo el tema a Ash en este momento. Ni siquiera hablé de ti, ¿cómo me afectó? De ninguna manera, Ash tiene demasiada historia negra. De esta manera, la atmósfera de todos no es tan solemne en este momento. No necesitamos ver el siguiente paso. Bajo el comando incorrecto de Mai, Beautifly fue derrotada directamente por Roselia, y Mai se sentó débilmente en el lugar, mirando a Beautifly herida, sintiendo una sensación de impotencia en su corazón. El segundo juego son los jugadores de Joyo Ag y los jugadores de Xiaotao. Todos lo reciben con aplausos. Xiaotao es un entrenador que acaba de salir de viaje como Mai, y Joyo Ag está preocupado por Mai. Así que fue un poco violento tratar a esta chica Hiaodidi. Meloeta, un movimiento para resolverlo, bola de sombra. Meloeta sintió el estado de ánimo de Joyo Ag y condensó directamente una bola de sombra del tamaño de una sandía, apretando directamente el vellosón del oponente en un segundo. Segundo asesinato, vellosón pierde la capacidad de combate. Felicitaciones a Joyo Ag por avanzar a la siguiente ronda. Vivian seleccionó los resultados. Y Xiaotao estaba un poco confundido, y terminó antes de que ella lo ordenara, pero debido a que terminó demasiado pronto, Xiaotao no está tan colapsado como Mai. Lo siento, concursante Xiaotao, mi amigo tiene algo mal, así que puso sus manos un poco más fuerte. Joyo Ag se disculpó con la niña que tenía delante. Está bien. Adelante. Xiaotao guardó a vellosón y caminó hacia el escenario. Joyo Ag lo ignoró, caminó directamente al bactaje, confiando en la inducción de Meloeta, encontró directamente a Mai escondida en la esquina llorando. ¿Por qué lloras aquí? ¿No deberías llevar a Beautifli a tratamiento ahora? Joyo Ag le dijo a Mai frente a él. Cazando, Wu Feng y Wu, lo llevaron a Xiaosen para recibir tratamiento, no estoy dispuesto, ¿por qué soy tan débil? Beautifli ha trabajado tan duro, Wu 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 Wu, muy bien esté dispuesto. Mai se lanzó directamente a los brazos de Joyo Ag, las lágrimas brotaron como un estallido de un banco normal. Joyo Ag no habló y permaneció en silencio, dejando que las lágrimas de Mai empaparan su ropa por completo. Wu Wu, Xiaokiao, lo siento, pero mi ropa está mojada. Después de llorar por un rato, el estado de ánimo de Mai se calmó y dijo que lo sentía un poco. Está bien. Es solo una prenda de ropa. Si te sientes mejor, es bueno que no estés dispuesto. Habrá espacio para mejorar en el seguimiento. Solo entonces viajaste. El futuro aún es largo. Tú conoce a Ash y a los míos. ¿Cuántas batallas has ganado? ¿Uno, dos, tres? Mai lo adivinó, pero Joyo Ag siguió negando con la cabeza. ¿Cuántos juegos son? Mai le dijo a Joyo Ag mientras hacía un puchero juguetonamente. Ninguna, y todas las veces fue un fiasco. Joyo Ag dijo de la oscura historia de Ash como una excusa para motivar a Mai. Mira. ¿Quién está hablando mal de mí? Ashish y Aosin llegaron al centro Pokémon en ese momento y llevaron a Beautifly al centro para recibir tratamiento. ¿Es tan miserable? Mai se siente un poco mejor, sabiendo que alguien es miserable que él mismo, normal tendrá una sensación de felicidad. Entonces, no te rindas tan fácilmente, ejercitaré tu parte de lucha más tarde, tienes que estar mentalmente preparado. Joyo Ag le dijo a Mai. Gracias, Joyo Ag, vámonos, no los preocupes. Mai se secó las lágrimas con los pañuelos de papel de Joyo Ag y salió de este pequeño rincón para ver la Beautifly en Pokémon Center. Sal, ¿aún necesitas que te llame? Joyo Ag dijo a una esquina. Ella, ¿está bien? Reu salió de una esquina y le preguntó a Joyo Ag. Está bien. Aunque hiciste llorar a Mai, realmente no te odio porque también la hiciste crecer. Pero como la hiciste llorar, tienes que soportar las próximas consecuencias de esto. Joyo Ag le dijo a Drew. ¿Qué es lo que quieres hacer? Drew miró la expresión de Joyo Ag y había algo mal en su corazón. No te preocupes, no soy tan indiscriminado. Solo te venceré con un magnífico torneo. Tienes que estar mentalmente preparado. Joyo Ag dijo con una sonrisa. Mirando la sonrisa soleada de Joyo Ag, Drew sintió una especie de frío. Hola, Joyo, Drew, están aquí, es su turno de subir. Robert terminó su batalla en este momento y vino detrás del escenario y les dijo a los dos extraños. ¿Qué pasa contigo? Robert miró a los dos congelados y preguntó desconcertado. Nada, vamos, comienza el juego. Aplaudamos y demos la bienvenida a Joyo Ag y Drew, quienes pasaron la batalla de la primera etapa en la segunda ronda. Vivian gritó los nombres de Joyo Ag y Drew en el escenario. Joyo Ag y Drew salieron lentamente del baxtaje. Drew sintió una presión en su corazón cuando miró a Joyo Ag con un rostro confiado. Adelante, Roselia. Drew dejó a un lado sus pensamientos que lo distraían y miró hacia adelante con seriedad. Meloeta, toca despacio esta vez. Joyo Ag le dijo a Meloeta. Meloeta no siente afecto por la orgullosa Roselia que tiene delante. También está muy enojada porque Mai, una pareja que se lleva bien día y noche, fue golpeada y llorada. Roselia, usa hoja mágica. Drew le dijo a Roselia. Roselia voló innumerables hojas de los pétalos de su mano, pero todas estas hojas permanecieron en el aire cuando se acercaron a Meloeta. Meloeta, regresa. Joyo Ag le dijo a Meloeta. En este momento, todas las hojas regresan a una velocidad más rápida y la cara de Roselia recibe un golpe directo. Este tipo de fuerza es muy hábil, solo provocará dolor e hinchazón en la cara, y no hará que el oponente pierda la fuerza de batalla. Esta técnica es una técnica que Meloeta escuchó una vez cuando escuchó a Blastoise, una vieja tortuga hembra, enseñando a sus hermanos pequeños. Originalmente pensó que no usaría tácticas tan repugnantes, pero hoy vio las lágrimas de Mai, también estaba un poco enojado, y ver a Roselia burlándose frente a él lo enojó aún más. Venir. Yo yo. Roselia dejó escapar un grito de dolor, y sus mejillas de color verde pálido ahora parecían un poco hinchadas, lo que hizo que Roselia, que originalmente era extremadamente Rebeca, se enfadara mucho. Roselia, cálmate, usas tú un espore. Drew tranquilizó a Roselia. Roselia liberó innumerables polvos de sus manos, cubriendo todo el campo, pero Meloeta directamente apoyó una cubierta de confusión a su alrededor, y estos polvos no pudieron acercarse a su cuerpo en absoluto. Meloeta, bola de sombra, mano derecha para golpearla. Joyoac le dijo a Meloeta. Meloeta condensó una pelota con la silueta del tamaño de un puño y la golpeó directamente en el brazo con forma de planta de Roselia. De repente, el brazo de Roselia se desplomó, obviamente era imposible moverlo. Y es quedarse y mirar. Resuélvelo, bola de sombra más fuerte. Joyoac miró a Mai en la audiencia. Sacudió la cabeza a Joyoac. Después de todo, fue solo un momento, no hay necesidad de hacerlo. Demasiado. La bola de sombra de Meloeta golpeó directamente a Roselia, que sostenía su brazo, y Roselia perdió directamente la capacidad de combate. En ese momento, Drew también se dio cuenta del estado de ánimo desesperado de Mai en este momento, por lo que solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa irónica, recuperar a Roselia y dejar el escenario solo. Roselia perdió la capacidad de combate, ganó el jugador Joyoac. Vivian sintió que la atmósfera en el escenario estaba un poco mal. Cooperando con Mai en las gradas, pensó que era una trama vulgar de un triángulo amoroso, por lo que miró a Joyoac con ojos extraños. Robert, realmente fue una final contra ti. Joyoac le dijo a Robert frente a él. No esperaba que solo viniera a participar en una pequeña competencia, y todavía puedo encontrarme con un oponente como tú, pero no me rendiré. La vista de Robert todavía hay algunos, y puedo ver el nivel del Meloeta frente a mí. Las reglas del magnífico torneo no son las mismas que las de las competiciones regulares, tal vez pierda. Joyoac negó con la cabeza dijo. B, Milotic. Robert lanzó su Pokémon. B, Meloeta. Milotic, Twister. Aunque Robert dijo que perdería, no dudó en el mando. Meloeta, Psychoshock. La cola de Milotic se curvó en una ráfaga de viento y atacó a Meloeta, y Meloeta materializó la fuerza mental en una onda de choque que rompió el Twister frente a él. Abre, golpea a Milotic directamente. Meloeta no usó un poder muy fuerte. Si tomaba el movimiento del oponente en un segundo, parecería que Joyoac le faltó el respeto al oponente y solo se crearía enemigos en vano. Milotic, auto-regenerado. Milotic emite un estallido de fluorescencia, reparando las escamas dañadas de su cuerpo. En este momento, los puntos de Joyoac se dedujeron un poco cuando el oponente usó este movimiento. Meloeta, usa la bola de sombra para hacer un combo. La velocidad de Meloeta es muy rápida, con bolas de sombra condensadas en su mano para atacar a Milotic en medio del campo de batalla. Milotic acababa de terminar de usar la autorrenovación en este momento, y estaba en un periodo débil de conciencia, demasiado tarde para reaccionar, y fue golpeado directamente uno tras otro. La explosión de la bola de sombra en la cancha levantó innumerables humo y polvo, y finalmente Milotic fue noqueado por la violenta guerra de la bola de sombra y perdió la capacidad de combate. Vuelve, Milotic. Robert no estaba muy decepcionado. Aunque perdió el juego, estaba mentalmente preparado antes de la batalla. Milotic perdió la capacidad de combate, por lo que fue Joyoac quien ganó la hermosa insignia de cinta del torneo de Slateport City. Vivian subió al escenario en este momento y se llevó este premio. Póngalo en la mano de Joyoac. Y... Beautifli, usa el torbellino plateado. Veldum, rota tu cuerpo, usa tackle. Después del magnífico torneo, Joyoac comenzó a cumplir su promesa, entrenando a Maya en habilidades de lucha Pokémon. En cuanto a Ash y los dos, fueron a visitar el Museo Marino, un edificio emblemático en Slateport City. Beautifli se abrió en abanico desde sus propias alas una tras otra, arrastrado por la ráfaga de viento plateado, y atacó a Veldum en el aire. Veldum, bajo el mando de Joyoac, gira rápidamente su cuerpo, rompe el torbellino plateado frente a él y ataca a Beautifli. Está bien, detente y tómate un descanso. Joyoac le dijo a Mai después de ver a Beautifli perder la capacidad de combate. Bueno, ¿Beautifli está bien? Preguntó Mai, mirando a Beautifli en sus brazos. Bellamente sacudió la cabeza. Cuando estaba a punto de volar, Joyoac de repente roció poción sobre sus heridas. El dolor hizo que enderezara sus piezas bucales. Xiaoqiao, ¿no puedes usar un medicamento suave? Mai dijo dolorosamente mirando a Beautifli quien tomaba aire frente a él. Este medicamento puede hacer que el tejido de la herida se vuelva más tenaz, por lo que duele. Está bien. No puede crecer sin sufrir. El Pokémon tipo bicho en sí mismo tiene muchas deficiencias, por lo que si quieres volverte más fuerte, no necesitas depender de la mutación, necesitas oro criptón. Joyoac le explicó a Mai, y Beautifli también le indicó a Joyoac que continuara. Pequeño Joé, Mai, no es bueno, Xiaoxen está en peligro. En ese momento, Ash corrió de la montaña al centro Pokémon y le dijo a Joyoac sin aliento. Meloeta, por favor. En este momento, Gardevoir acompañó a Xiaoxue a ir de compras, no al centro Pokémon. Nana. Meloeta asintió, con rayos de luz en sus ojos, cubriendo a Joyoac. Pequeño Joé, yo también quiero ir. Mai le dijo a Joyoac. Bueno, bueno, Meloeta, llévate a Mai contigo. Xiaoxen, ¿estás bien? Después de que Mai aterrizó, al ver a Xiaoxen, rápidamente lo bloqueó detrás de ella y soltó a Beautifli para protegerse. ¿Qué quiere hacer el equipo de lava? Joyoac preguntó a las tres personas frente a él. Joyoac, te aconsejo que no nos detengas o que no nos culpes por ser descorteses. El miembro líder del equipo de lava le advirtió a Joyoac. ¿De dónde viene tu confianza? Sal, con Busken. Joyoac miró a los tres Mirtienas frente a él y envió el con Busken. Mirtiena, bola de sombras. Con Busken, giro de fuego. Se aleó, rayo de hielo. Hermoso, el torbellino plateado. Tres Mirtienas usaron bolas de sombra para atacar a Joyoac, con Busken detonó todas estas bolas de sombra, y luego Izebeam y un torbellino plateado atacaron directamente al Mirtiena desprotegido. En un instante, dos Mirtienas perdieron su capacidad de combate. Joyoac aprovechó esta oportunidad. Con Busken, Hai Hun Kik. Con Busken saltó al cielo y atrapó directamente a Gravity para acelerar. Con un resplandor blanco en su pie derecho, golpeó directamente la cintura de Mirtiena. Este golpe interrumpió directamente el esqueleto de la cintura de Mirtiena, causando que colapsara directamente al suelo. Desperdicio inútil, retírate. Los tres miembros del equipo Lava lanzaron una bomba de humo directamente, con la intención de escapar aquí. Pero ignoraron a Meloeta, que había estado observando. ¿Por qué Meloeta no hizo ningún movimiento? Excepto por el hecho de que Mirtiena es un tipo oscuro, fue solo para evitar que el oponente escapara. En este momento, arrojaron las bombas de humo generosamente, solo para descubrir que no podían moverse ni un poco. Entonces el humo se disipó y los tres se quedaron incómodos. Meloeta, hipnosis. Bajo el control de Meloeta, le dijeron directamente toda la información. Curador, si puede confiarme esto ahora, publiquemelo temporalmente. Cuando llegue el momento de resolver el equipo de Lava, se lo devolveré. Joyoac se enfrenta al pabellón Kusnohilón dijo. Entiendo, este fósil de sangre de Groudon se guardará para ti. Kusnohil le entregó la maleta a Joyoac. En este momento, Joyoac saque este fósil negro de la caja, póngalo en una caja y tírelo en su mochila de cuatro dimensiones. Ahora Joyoac no sabe cuántas cosas raras tiene en su mochila, al final no se convertirá realmente en Dora a Joy. Y, inicie sesión con éxito, felicitaciones por obtener un conjunto de piedra de Mago Swampert. Joyoac arroja la piedra mágica en la mochila y continúa descansando mañana. Tengo que darme prisa, de todos modos, Marshtomp todavía es temprano para Swampert. Y, este es el centro Pokémon, tomemos un descanso. Joyoac dijo a la gente detrás de él. En este momento, se está haciendo tarde. Desde que siguió a Joyoac, Shiaosen nunca volverá a tomar a Ash. Como resultado, tuvo que acampar en la naturaleza y lo picaron los mosquitos. La bolsa también es mucho menos. Enfermera Joy, ¿estás ahí? Preguntó Joyoac en lo más profundo del centro Pokémon. Pero no hubo respuesta, y Joyoac no le prestó mucha atención. Dejó la mochila y planeó tomar un descanso. Bueno, Joy, la enfermera Joy fue secuestrada por Shiftry. Brock apareció en el momento en que Joyoac se acostó y dijo con ansiedad. ¿Qué ocurre? Joyoac se levantó y siguió a Brock para rescatar a la enfermera Joy. Brock, no te preocupes demasiado, Shiftry no come personas, son herbívoros, y puede ser porque alguien en el grupo étnico está enfermo. La enfermera Joy ha fallecido. Toma la caja de medicinas y observa sus movimientos. Supongo que no traje nada. Si esta es la razón, puedo hacer un viaje menos. Joyoac no está muy nervioso. No mencionemos que Shiftry no come carne. Incluso si es un carnívoro, hay muy pocos Pokémon que ataquen a la enfermera Joy. La raza bendecida por el mundo no es tan simple. Y, mira, dije que debe ser porque alguien está enfermo. Joyoac se enfrenta a Brock, quien comenzó a mostrar su cortesía a Joy. Dijo irritado, podría tener un sueño tranquilo, pero se había ido. Pero el Shiftry frente a mí es realmente fuerte. Si no fuera por vos aquí y hubiera evolucionado a su forma final, Joyoac podría haberlo sometido. Pero ahora, olvidémoslo. Si lo conquistas, nadie protegerá este bosque. Cuando llegue el momento, los ladrones volverán a estar desenfrenados. Y, estamos a punto de llegar a la ciudad de Mauville más adelante. Allí está el gimnasio de Mauville. Por favor, prepárese para el gimnasio. El navegante le dijo a Joyoac y los demás. Está bien, finalmente está aquí, voy a descansar bien. Mai se estiró y dijo. Durante este periodo de tiempo, todos los días estaba peleando contra Joyoac o contra Ash. Ha pasado de ser una novata en la lucha a un poco de base, y ahora luchar de nuevo no entrará en pánico como antes. Y Joyoac también descubrió una ventaja de Mai. Nerve Knife, a veces comete un error y toma una decisión que parece estar equivocada, pero de hecho es correcta, y varias veces incluso derrotó al Veldum de Joyoac. Ash, ¿vas a desafiar primero, o debo ir primero? Joyoac le preguntó a Ash. Xiaoqiao, ve primero, quiero verlo más tarde. Ash también ha cambiado un poco después de pelear con Mai. Está bien, entonces desafiaré primero, pero necesito cambiar a Pokémon. Joyoac y Auxue fueron al centro Pokémon, mientras que los demás fueron a otros lugares en Mauville City Places para jugar, viajar no solo es entrenar y pelear, sino también otras cosas para adaptarse. Y, abuelo, estoy en la ciudad de Mauville, todo está bien. Al salir y poder llamar a casa, Joyoac nunca es tacaño con esta llamada. Bueno, está bien cuando llegues. Por cierto, tienes que desafiar a Mauville Gim, ¿verdad? Preguntó el profesor Oac. Sí, abuelo, dame a Groville y Marstomp, te doy a Veldum y Vagón, por cierto, abuelo, Vagón, ten cuidado, deja que Blastoise lo vigile, no dejes que se meta, Blastoise sabe cómo entrenarlo. En este momento, como jefe de la galera de la montaña, Blastoise estaba acostado cómodamente en su pequeña piscina, sumergiéndose cómodamente en el agua de manantial de la montaña. Este es el desarrollo conjunto de Pokémon y Onix en la galera de la montaña. Para engañar a Onix, no sabía cuántas bocas se desgastaron. Pero ahora el resultado vale la pena, y cuando estaba más cómodo, de repente estornudó. No, hay algunas personas malvadas que me harán daño. Y ahora, Vagón golpeó directamente desde el cielo a Blastoise debajo de las garras de Pidgeot. Vaya, tu pájaro muerto está haciendo un ataque aéreo. Blastoise miró las sombras oscuras en el cielo y rápidamente las atrapó con su hidrobomba. Jeje. Vagón ayudó a la columna de agua y aterrizó de manera constante con emoción en los ojos. La sensación de volar en el cielo en este momento era tan buena, y antes de aterrizar, pensó que estaba a punto de golpearlo, y el resultado fue estable. Aterrizado. Kamey. ¿Quién eres, mocoso? Blastoise miró a este vagón que perturbaba su vida de pescado salado con mala cara. Jeje. Vagón sacó una nota escrita por Jóeoac a Blastoise. Si no evolucionaste a Vagón durante este periodo, después de que regreses, espera a que el diablo entrene. Después de leer a Blastoise, directamente con la frente perlada de sudor, con ojos ansiosos mirando al ignorante Vagón frente a él, inmediatamente formuló un plan de entrenamiento para el punto gimnasio. Entremos. Aunque Ash no fue el primero en desafiar a Maui Yegim, pasó a la vanguardia. Esperar. Cuando Jóeoac quiso decir algo, Ash ya había fotografiado la puerta. ¿Qué pasa? Ash pensó que había una puerta de hierro fija frente a él, por lo que no pudo evitar apoyarse en ella, pero la puerta se aplastó al instante. ¡Ay! Ash cayó directamente sobre él, mientras que Pikachu aterrizó sobre la cabeza de Ash de manera constante. El líder del gimnasio, Tai Suan, aquí es un viejo erizo joven de corazón aunque de edad avanzada. Muchas de estas instituciones se han transformado. Tenga cuidado usted mismo. Después de que Jóeoac y los demás se pusieran de pie, aparecieron dos barandillas en la placa de hierro íntimamente para evitar que salieran disparadas cuando se movían. Es muy interesante, se siente como una montaña rusa. Xiao Shen, como el más joven, puede sentir la alegría de este diseño. Pero no estuve feliz en un instante, porque había una gran pendiente cercana a los 70 grados, lo que directamente aceleró a Kik Scut era un nivel aterrador. ¡Garde Boyer, protege los Ash y Aosen! Jóeoac miró a Ash y Aosen, quien llamó a su lado y no pudo evitar decir con una sonrisa. ¿Sigue siendo interesante? Ja, 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 no lo esperaba, ¿verdad? Tai Suan miró a la multitud que gritaba en la imagen y no pudo evitar decir con una sonrisa. Maestro, no dejará salir esa cosa, ¿verdad? Walter dijo con la cara llena de líneas negras. ¿Qué pasa, no es así? Probaré las fortalezas de estas personas, Allianz no dirá nada si lo sé, no te preocupes. Tai Suan preguntó retóricamente. Por una buena razón. Walter lanzó una mirada en blanco a Tai Suan. Si no fuera por el agotamiento de su lengua, les explicó a esas personas que Maubi y Yeguim había sido cerrado por quejas de trainer hace mucho tiempo. ¿Y? ¿Qué es esto? De repente, Ash vio a Raikou frente a él y los latidos de su corazón se aceleraron un poco. Gardevoir, quita la batería, puedes verlo. Dijo Joaoaka a Gardevoir. Sí. Los ojos de Gardevoir brillaron, y cuando Raikou estaba a punto de atacar, todos los cables alrededor de su fuente de alimentación se cortaron y los movimientos de Raikou se detuvieron directamente. Papata. Hubo una ronda de aplausos y salieron un anciano de pelo blanco y un joven de cara triste. Felicitaciones, pasaste la primera prueba. Tai Suan le dijo a Joaoaka y a los demás. ¿Lo has probado así? La corriente de ahora puede ser fatal para ser honesto. Joaoaka no pudo evitar fruncir el ceño. Lo siento, mi maestra en realidad no tiene muchos malos pensamientos, es divertido. Walter le dijo a Joaoaka. Afortunadamente, esta vez somos lo suficientemente fuertes. Si no lo somos, no estamos ya heridos. La broma debe ser un título. Joaoaka negó con la cabeza dijo. Está bien, ahora está bien, vamos, ¿no quieres pelear? Soy el líder del gimnasio aquí, Tai Suan, ven, peleemos. Tai Suan se rió y dijo con una sonrisa. Mi nombre es Joaoaka y vengo de Pueblo Paleta. Joaoaka se presentó. Otras personas también presentaron sus identidades a Tai Suan en este momento. Cuando vio a Pikachu en el hombro de Ash, Tai Suan no pudo evitar sentir una especie de bondad. Y, el lado rojo es el Gim Lider y Ron Spin de Maubille Gim, y el lado verde es Joaoaka de Paget Town. Los dos lados usan Dinamo Barge como una apuesta para una batalla Pokémon. El método de batalla es una batalla 3v3. ¿Qué lado tiene 3 Pokémon y pierde la capacidad de combate? La batalla ha terminado. Durante el proceso, el entrenador de gimnasio no puede cambiar el Pokémon. Los retadores pueden cambiar a voluntad durante la batalla, y el juego comienza. Walter leyó las reglas y le indicó a Tai Suan que enviara su Pokémon. B, Electrodo. Tai Suan envió a su Pokémon. ¿Electrodo? Adelante, Grobile. Joaoaka envió a Grobile, que era cada vez más rápido. Jeje. La expresión habitual de Electrode es una sonrisa. Bastante. Grobile miró a Electrode frente a él, listo para pelear en cualquier momento. Grobile, se mira a bala. Joaoaka ordenó a Grobile. Electrodo, usa Rollout. Tai Suan ordenó. Grobile comenzó su propio modo de fregado con Spit Up e innumerables balas de luz en su boca. Innumerables golpes de Bullets era Grown, despertaron innumerables humo y polvo, pero la ley de la animación, hay humo y no hay daño, Electrode salió corriendo en el humo y embistió en dirección a Grobile. Pero el rebote de pierna de Grobile es asombroso. Saltó directamente lejos del lugar mientras atacaba al Electrodo de abajo con su Leaflade. Pero fue rebotado por el Electrodo de abajo, y Tacle se volvió hacia Grobile. Chamo. Tacle no pudo evitar dar un paso atrás para Grobile. Electrodo, despliegue. Tai Suan ganó la persecución y continuó atacando a Grobile con este movimiento. Grobile, un relámpago brilló, evítalo. El cuerpo de Grobile es como una ráfaga de viento normal, balanceándose desde el frente de Electrode y llegando a la parte trasera de Electrode. Grobile, ¿aprendiste ese truco? Joyoac le preguntó a Grobile. Chamo. Grobile asintió y respondió. Grobile, ojarasca. Un enorme torbellino apareció en el cuerpo de Grobile y, al mismo tiempo, innumerables cuchillas salieron de su cuerpo hacia estas corrientes de aire. Un gran torbellino golpea a Electrode, que actualmente viene a su Royout, Electrode lucha con Royout. Pero al final, se perdió y golpeó el suelo directamente, hundiéndose en el suelo. Electrode pierde su capacidad de combate y Grobile gana. El humo y el polvo se disiparon, Electrode ha perdido su capacidad de combate en este momento y sus ojos parecen vórtices. Regresa, Electrode. Targerlan contraataca. Es realmente emocionante. Sin embargo, usar este movimiento más allá de tu límite pondrá mucha carga en tu cuerpo, ¿verdad? Tai Suan vio como jadeaba frente a él. Dijo Grobile. Mi segundo es solo eso, ve, Electrode. Tai Suan envió un Electrode amarillo y negro, su físico y músculos son mucho más fuertes que los de normal Wild. Vuelve, Grobile. En este momento, Grobile también es una flecha al final de su vuelo. A lo sumo, es un movimiento. Después de un movimiento, se deja para ser sacrificado. No hay necesidad de forzar la lesión de Grobile para intercambiar la fuerza física del oponente, y no consume mucha fuerza física, por lo que Joaoag le pidió a Grobile que regresara y sufriera menos lesiones. Vete, con Busken. Después de que con Busken aterrizó, miró al oponente frente a él con los ojos llenos de intención de lucha. ¿Cómo puede no haber habilidad eléctrica en el gimnasio eléctrico? Electaboods, usa Thunderbolt. Con Busken, usa Fire Spin. Los tentáculos de Electaboods comenzaron a aparecer. Electricidad, una poderosa corriente eléctrica es enviada desde el cuerpo, atacando directamente la posición de Con Busken. Con Busken rápidamente escupe la llama en su boca. El relámpago y la llama se encontraron en el aire, provocando una violenta explosión. Electaboods, usa Dynamic Punch. Blaziken, usa High Hunt Kick. Hubo una colisión entre los puños y las garras, y al final nadie tuvo otra opción. Después de que los dos chocaron, se fueron. Cada uno de los dos retrocedió unos pasos, y después de volver a estabilizar sus cuerpos, había una sonrisa de satisfacción en las comisuras de sus labios. Con Busken, sube el cielo. Electaboods, usa Trueno. Después de que Con Busken estabiliza su cuerpo, pisa el suelo con su pie derecho y vuelve a salir disparado. A una velocidad asombrosa, golpea la barbilla de Electaboods con su mano derecha. El Trueno de la mano derecha de Electaboods se condensa, como si lo normal estuviera cubierto por Truenos y Relámpagos. El Trueno de Electaboods es muy diferente de otros Pokémon de tipo eléctrico. El Trueno de Electaboods es condensar el Trueno y el Relámpago del Trueno en la mano derecha y enviarlo en forma de boxeo. Esto no solo tiene el daño del Trueno y el Relámpago, sino también el poder de la explosión muscular después del Trueno y el Relámpago. Sin embargo, la velocidad de boxeo de Con Busken es mucho más rápida que la de Electaboods. Antes de que el Trueno de Electaboods golpeara, golpeó directamente la barbilla del oponente. Oye. Electaboods fue golpeado por Con Busken directamente en el cielo, y no pudo evitar dejar escapar un grito. Con Busken, carga de llamas. Al ver mi oportunidad perfecta, Joyo acordenó de inmediato. Porque Con Busken y Electaboods en realidad no son dominantes, y a medida que avanza la batalla, una vez que se activa la electricidad estática de Electaboods, se puede declarar terminado. Con Busken usó un toque de llama roja en su cuerpo, envolvió todo su cuerpo, se transformó en una enorme bola de fuego, saltó directamente y atacó constantemente a Electaboods en el aire. De repente, a la mitad del ataque, un destello de Ember eléctrico apareció en el cuerpo de Con Busken, lo que provocó que se estancara y aterrizara directamente en el aire. El Electaboods, que fue atacado por Con Busken, también cayó del aire en este momento y destrozó el Rock Ground de un pozo. En este momento, también luchaba subiendo desde el pozo. Pero al final, no pudo aguantar y se cayó. Vuelve, Electaboods. Ante el fracaso, a Taishuan no le importaba mucho, porque para Game Trainer, ver el crecimiento de Trainer es más digno de su deleite. Xiaoqiao, realmente entrenaste bien a estos Pokémon. Taishuan miró el ataque limpio de Con Busken hace un momento y no pudo evitar admirarlo. El último, usaré algo de fuerza para probar tu sabiduría, independientemente de la victoria o la derrota, te daré mi insignia, ¿qué piensas? Si a, señor, Exuan, puedo intentarlo. Joiohaka sintió, dijo, en este momento el efecto adormecedor en el cuerpo de Con Busken también ha pasado, y se levantó del suelo con una intención de lucha en su rostro. B, Magnezón. Taishuan lanzó un Pokémon similar a un platillo volador normal. Magnezón abrió sus tres ojos y miró al enemigo frente a él, sus ojos lentamente se pusieron serios. ¿Qué tipo de Pokémon es Magnezón? ¿Por qué no está en la Pokédex? En ese momento, Ash y May usaron Pokédex para escanear, pero descubrieron que no se encontró a esa persona. Oh, no, no se encontró tal Pokémon. Recuerdo que esto parece haber evolucionado a partir de un Magneto 3 en 1. No conozco las condiciones evolutivas. Nadie parece decirlo. Ash y Aoshan generalmente le gusta leer libros, recuerda haberlo visto en cierta revista. Este es Magnezón, que evolucionó a partir de un Magneto 3 en 1. Hay dos condiciones evolutivas. La primera es reproducirse en un campo magnético especial. Joyoak explicó a las personas presentes. El entorno conocido adecuado para Magnezón es Esquipillar Mountain, y Magnezón también estuvo allí por primera vez. Pero la segunda condición es mucho más fácil, usando pureza. La piedra del trueno superior debe tener una pureza de más del 65%, lo que puede estimular el cambio del campo magnético del imán 3 en 1. Sí, mi Magnezón es mi Esquipillar. Evolucioné mientras viajaba en Montan, no esperaba que hubiera tantos secretos en él, ja, ja, todavía tengo mucha suerte. Tai Suan dijo con una sonrisa. ¿Kombusken, has descansado? Joyoak dijo tanto, no sólo para fingir, sino para restaurar la fuerza de Kombusken y prepararse para luchar contra Magnezón. Tai Suan también comprende los pensamientos de Joyoak y no tiene la intención de desmantelarlo. También quiere tener una batalla divertida. ¡Kombusken, golpe de fuego! La mano derecha de Kombusken está ardiendo en llamas, atrapando el poder explosivo de sus piernas y tirando de su cuerpo rápidamente. Magnezón, usa ruido. De repente, Magnezón hizo un ruido agudo que interrumpió el paso de Kombusken, y Kombusken no pudo evitar taparse los oídos para protegerse de la fuente del ruido. Kombusken, usa Firespin. Joyoak no pudo evitar taparse los oídos y le dijo a Kombusken. Aunque hay mucho ruido en la cancha, el entendimiento tácito entre Kombusken y Joyoak todavía permite entender el significado de Joyoak. Magnezón, rayo. Dos ataques de energía chocaron en el aire, produciendo humo espeso y polvo. Bajo la protección del humo y el polvo, Kombusken se movió rápidamente y la mano derecha ardía. La llama golpeó directamente a Magnezón. Funcionó. Mai observó el ataque de Kombusken y no pudo evitar vitorear. Es demasiado pronto para estar feliz, Flash Cannon está listo. Tai Suan dijo con una sonrisa. Después de que golpearon a Magnezón, no afectó mucho. En cambio, atacó a Kombusken, que llegó demasiado tarde para evadir con un rayo láser blanco. Magnezón también se retiró después de este ataque, y Kombusken quedó envuelto en humo y polvo. Nadie sabe la situación específica de Kombusken en el humo y el polvo. Muy buena conciencia de batalla. Tai Suan miró este Kombusken, y cuanto más miraba, más satisfecho se sentía. En el momento en que fue golpeado por Flash Cannon, vio a Kombusken detonar Flash Cannon al frente con un ataque en ver para reducir su propio daño. El humo y el polvo se disiparon, y no hubo muchas heridas en el cuerpo de Kombusken, pero debido a las dos batallas consecutivas, la fuerza física de Kombusken no estaba disponible. Kombusken, carga de llamas. Kombusken una vez más estalló en innumerables llamas, envolvió su cuerpo y rápidamente se acercó a Magnezón. Magnezón, usa una pistola electromagnética. Una Electro Ball se condensó frente a Magnezón, y luego un rayo de luz eléctrica salió de la Electro Ball. La carga de llamas de Kombusken golpeó directamente las luces eléctricas, rompió por la fuerza el cañón electromagnético y llevó el aparejo de llamas a Magnezón. Magnezón fue golpeado por Kombusken directamente contra la pared y resopló, mientras que Kombusken se quedó sin aliento y luego cayó hacia abajo. Kombusken pierde capacidad de combate, gana Magnezón. Vuelve, Kombusken. Jojoac recuperó el Kombusken y luego sacó la bola Pokémon de Marshtomp. Continúa, Marshtomp. Un Marshtomp morado dio un salto mortal desde la bola Pokémon y aterrizó perfectamente. Mirando la apariencia de Marshtomp de tal bolsa de póker, aparecieron algunas líneas negras en la frente de Jojoac. Debe haber sido enseñado por Blastoise. Vuelve y límpialo. Mira, ¿quién me está leyendo? Blastoise estaba entrenando a Vagon y de repente estornudó. Hermano mayor, dijiste que los movimientos que le enseñamos a Marshtomp no le disgustarían al maestro, ¿verdad? Baki le dijo a Taiji. No te preocupes, según lo que sé de él, es una persona osca, tal vez es muy feliz, y recuerda, Blastoise siempre será el culpable, y nunca asumiremos la culpa. Taiji le dijo a Baki. ¿Marshtomp de Shinri? Esto no es común, Magnezón, Flash Cannon. Taijuan miró a Marshtomp frente a él y dirigió a Magnezón. Después de que Magnezón salió de la pared, no resultó ileso. Había una grieta en el cuerpo de acero de su cuerpo. Marshtomp, tiro de barro. Magnezón emitió un láser blanco frente a él, chocando con el lodo de Marshtomp, e innumerables disparos de lodo, dejando que otros presentes esquivaran, evitando ensuciarse. Pero en el formidable poder del movimiento, Flash Cannon es mucho más fuerte que Moveshot, y finalmente Flash Cannon empujó lentamente hacia la posición de Marshtomp. Marshtomp saltó bruscamente y esquivó el ataque de Flash Cannon. Marshtomp, usa escaldar. Marshtomp escupe un chorro de agua caliente de su boca y ataca a Magnezón frente a él. Magnezón, usa Mirror Coat. Magnezón ha condensado una pared transparente en este momento, devolviendo escald de la misma manera y atacando el pasado. Grieta. Marshtomp no pudo evitar dejar escapar un grito después de ser bañado por escald. Marshtomp, usa Moveshot. El contraataque de Marshtomp fue rápido y golpeó directamente a Magnezón, quien tardó demasiado en reaccionar para esquivar. Wayne. Magnezón no pudo evitar soltar un grito, porque el ataque de Marshtomp fue exactamente donde con Busquen lo hirió. Marshtomp, brazo martillo. Magnezón, triataque. Marshtomp comenzó a correr desde el lugar, acercándose rápidamente a Magnezón, la mano derecha brillaba. Los tres ojos de Magnezón condensan cada uno una bola de energía, formando un rayo en forma de triángulo y atacando a Marshtomp. Marshtomp cavó rápidamente un pequeño agujero en el suelo con su mano izquierda, esquivó el ataque de Magnezón, luego saltó directamente desde el agujero y su mano derecha golpeó el centro de Magnezón. La fuerza de Marshtomp no es baja, ya que el futuro Swampert, en este momento, los atributos del poder también se revelan lentamente. Magnezón fue fotografiado directamente en el suelo por la mano derecha de Marshtomp, provocando una violenta vibración. Magnezón perdió la capacidad de combate y Marshtomp ganó. Debido a que Texuan perdió tres Pokémon, el ganador fue Joyoac de Pueblo Paleta. Ja, 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 no esperaba perder, vuelve a Magnezón. Aunque Texuan perdió, sonrió más feliz que Joyoac. Gracias por tu arduo trabajo, Marshtomp. Joyoac tocó la aleta de Marshtomp y lo animó. Grieta. Marshtomp respondió con una sonrisa. Gracias señor Texuan por contenerse. Dijo Joyoac a Texuan. No tengo Outback, simplemente no puedo vencerlo, perdí, ja, ja, está bien, esto es Dinamo Barge, es una prueba de derrotar a Mauville Gim, lo tomás bien. Taishuan sacó una insignia amarilla y se la entregó a la mano de Joyoac, y al mismo tiempo centró su atención en Ash en la parte de atrás. Ash, ¿también quieres desafiarme, no? Solo se puede hacer mañana. Ahora tenemos que renovar el lugar. Te avisaré cuando esté terminado. Taishuan dijo con una sonrisa. En este momento, se rompió la batalla entre Joyoac y Taishuan en este campo. La razón por la que Taishuan estaba feliz era que podía exprimir la lana de Allianz y usar las tarefas de mantenimiento para realizar sus propios experimentos con robots. Mecha es el romance de un hombre. Como un viejo pilluelo, lo que más le gusta a Taishuan es hacer todo tipo de robots Pokémon de tipo eléctrico, pero cada uno requiere mucho dinero. Sin embargo, Allianz siempre ha sido generosa con las tarefas de mantenimiento de Gim, por lo que Taishuan está muy feliz. ¿No quieres ver pelear a Ash? Joyoac le preguntó a Mai. Maubille City hay dos lugares de visita obligada aquí. Uno es el centro de juegos en Maubille City, donde hay más juegos Mega Eclipse de muñecas gigantes de Torchic, Treko y Mutkip. La propia Xiaoxue también es una niña pequeña a la que le gustan mucho las muñecas, así que hoy Joyoac llevó a Xiaoxue a una cita para divertirse, pero pensó bien, pero había una persona extra. Mai. Las batallas de Ash son iguales. No es interesante. Quiero ir al Game Center contigo y recuerdo que el patio de comidas aquí es muy famoso. Vamos, Xiaoxue. Mai pareció no entender la sugerencia de normal de Joyoac, por lo que apartó a Xiaoxue y comenzó el modo de compras de las dos hermanas. Ahí, olvídalo. Joyoac sacudió la cabeza, los siguió a los dos y entró al Game Center para jugar. Y... date prisa, ven aquí, golpea, 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 sí, 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 mire a Mai Xiaoxue. La gente jugó allí, Joyoac compró palomitas de maíz en silencio, viendo a las dos hermanitas pelear entre sí por el juego allí. Xiaoxue, eres tan estúpido, ven aquí. Está bien, Mai, no te preocupes, ya voy. Salta, salta, no te quedes ahí, ah. Ah. Muerto. Al ver la expresión frenética de Mai, Joyoac no pudo evitar reírse. Y Xiaoxue se sentó allí con una mirada de tristeza. Lo siento, Mai, ¿o vamos a jugar otros juegos? No, no creo en ser un alto. Jugar no te traerá más. Los ojos de Mai brillaron con espíritu de lucha. Inocente. Joyoac no pudo evitar negar con la cabeza. No pudo traer el agujero negro del juego Xiaoxue al principio, de lo contrario, ¿por qué vendría de Game Center para cortar la muñeca, porque esto no requiere dos operaciones humanas? Xiaokiao, Mai, ¿está bien? Xiaoxue miró a Mai con el rostro abatido y no pudo evitar preguntar. Está bien, se recuperará cuando coma algo. Joyoac miró la forma en que Mai fue golpeada y recordó la primera vez que jugó con Xiaoxue. Era casi la misma expresión. De ninguna manera, la reacción de Xiaoxue en el juego siempre es un poco más lenta que la gente normal, lo que hace que su personaje muera muchas veces en un misterio insondable, y no hay dos que puedan vencer al último boss. Entonces, Mai perdió más de 20 juegos consecutivos y perdió la confianza. Mai, vámonos, recuerdo que aquí hay un delicioso mega de fideos surtidos, vamos a probarlo. Joyoac le dijo a Mai a su lado. Vamos, quiero matar. Los ojos de Mai parecían tratar la comida como el último jefe. Después de comer, significa que borró el nivel. Y, petan lleno. Joyoac miró el vientre ligeramente abultado de Mai con una expresión extraña después de ver a Mai comer dos tazones grandes de fideos. ¿Qué pasa? Mai le preguntó a Joyoac un poco tímida por la mirada en los ojos de Joyoac. ¿No tienes miedo de engordar? ¿A tus chicas no les importa más el peso? Joyoac no pudo evitar preguntar mientras miraba a Mai como si tuviera una barriga normal durante tres meses. No tengas miedo. Nunca me he restringido, solo no comas grasa, jeje. Mai sonrió triunfante. Cuando otras chicas que venían a comer fideos al restaurante escucharon sus palabras, todas las miraron con envidia. Si, frente a la buena comida, hay que comer feliz, y ser cauteloso solo te hará sentir incómodo. En este momento, dijo una mujer de cabello blanco. No, hermana Glacia. Dijo Mai emocionada. Oye, Mai, mucho tiempo sin verte, ¿cómo está tu padre? Pony miró a Mai y le tocó la cabeza con cariño. Mi padre está bien, por cierto, hermana Glacia, ¿por qué estás aquí? Mai le preguntó a Glacia. Debido a que los fideos variados aquí son deliciosos, vendré aquí a probar normal si no tengo nada que hacer. Por cierto, ¿aún no te he presentado a tu pareja? ¿Es este el novio que estás buscando? Glacia miró a Jojoac, había un brillo en sus ojos, y luego le dijo con una sonrisa a Mai. ¿Dónde están? Son mis compañeros de viaje. Mai dijo con una cara sonrojada. Hola, señorita Glacia, soy Jojoac, de Pueblo Paleta. Hola, Glacia Lite, soy Jiauxue, de Celadon City. Te conozco, este campeón de la Alianza de Plata, recientemente escuché que te estás preparando para desafiar a la región de Oen, no esperaba conocerte. Glacia le dijo a Jojoac, y en ese momento llegaron los fideos, recogió los palillos y se los comió con elegancia. Después de que Glacia comenzó a comer fideos, Jojoac no siguió mirando, era de mala educación ver comer a otros. Y Mai junto a Glacia está charlando con Glacia, contándole todo sobre sus viajes. Jojoac no se sorprendió cuando conoció a Mai y Glacia, porque el propio Norman estaba en la parte de la fuerza de batalla del pico de la región de Oen, y era normal conocer a Glacia. Pequeño Joé, ¿quieres jugar contra mí? Glacia le dijo a Jojoac. No. Jojoac se negó inesperadamente. ¿Por qué? ¿No desprecias mi fuerza? Glacia dijo en broma. No, la primera es que ahora tengo cuantos gatos y cuantos tiles. Sé que todavía hay una brecha con la señorita Glacia. Segundo, solo quiero jugar con Shiauxue hoy, así que no quiero esa pelea. Tiempo perdiendo esta rara oportunidad. Jojoac miró a Shiauxue a su lado y dijo, y Shiauxue se sonrojó un poco por las palabras de Jojoac, y al mismo tiempo se conmovió un poco. Los ojos de Mai junto a él están un poco sombríos, viendo a Jojoac querer decir, pero no quiere decir nada. Eso es todo. Dijo Glacia sacudiendo la cabeza. Justo ahora, por el relato de Mai, pudo sentir que los sentimientos de Mai por Jojoac son muy especiales. Quería ver la fuerza de Jojoac. No esperaba no ver la fuerza, pero vio otro problema. Vamos, voy a terminar esta calle hoy. Mai ocultó muy bien sus sentimientos y les dijo a todos, barriendo la extraña atmósfera. Tú, come esto. Jojoac le dio a Mai un medicamento digestivo que había contratado en el pasado. ¿Qué es esto? Mai le preguntó a Jojoac después de beberlo. Este es un medicamento que ayuda a la digestión, debería ser efectivo ahora. Jojoac le dijo a Mai. De verdad. Tengo hambre ahora, es increíble. Mai exclamó allí. El límite de tiempo es solo una hora, demasiado no es bueno para la salud. Recordó Jojoac. No te preocupes, hermana Glacia, vámonos. Mai tiró de Glacia y desapareció frente a Jojoac. Xiaoqiao, que ella, Xiaoxue no es tonta, pero básicamente lo siente. SHHH. No quiero decir esto ahora. Es nuestro momento. Vamos a jugar. Otras cosas, déjalas al tiempo. Jojoac tampoco quiere estropear el presente. Después de decir algunas palabras, no se pueden retractar y la relación nunca cambiará. Bueno, vamos. Acabo de ver una hermosa muñeca Mudkip allí. Por favor, ayúdame a cortarla. Xiaoxue también conoce los pensamientos de Jojoac. No hablando de este tema nuevamente, arrastre a Jojoac al próximo Game Center. Y... Estamos de vuelta. Jojoac llevaba bolsos grandes y pequeños y un enorme muñeco Mudkip a la espalda, con un aspecto muy divertido. Oigan, chicos, no vean el programa, vengan aquí y ayuden a conseguirlo. Jojoac llevó estas cosas. Aunque no excedió su habilidad, sus acciones aún eran bastante inconvenientes. Gardevoir salió del centro Pokémon y usó confusión para quitarle las cosas a Jojoac, para que Jojoac pudiera relajarse. Gracias, Gardevoir. Por cierto, este fideo mixto es para ti. Mega es delicioso. Puedes probarlo. Jojoac sacó una de las loncheras y se la llevó a Gardevoir. Entre los Pokémon, muchos gustos en realidad están lejos de los humanos, es decir, los alimentos que les gustan a los humanos no son necesariamente delicias para los Pokémon. Pero el sabor de Gardevoir era bueno antes, y recientemente el sabor se acerca cada vez más al sabor normal de los humanos. Gracias. Gardevoir dijo dulcemente, luego usó confusión para recoger los fideos en los fideos variados y llevarlos lentamente a su boca. Bueno, es delicioso. Los ojos de Gardevoir se entrecerraron, y Meloeta y Ibrahimovic, que olían fragancia, se quedaron sin ella. Nana. Chico Tilde. Dos Pokémon se enfrentan a Gardevoir Charm con la esperanza de probarlo también. Meloeta entrecerró los ojos después de comerlo. Después de que Ibrahimovic dio el primer bocado, miró lastimosamente directamente a Jojoac. Acabo de volver. Al ver los ojos de estos dos Pokémon, Jojoac se sintió impotente. El Combustion, Marston, Pigrow y Lea dentro, también salieron en este momento. Mirando a estos tres Pokémon, Jojoac solo pudo suspirar e ir a comprar cinco fideos mixtos. Y, está bien, vamos a comer. Después de que Jojoac regresó del exterior con cinco porciones de fideos, descubrió que Ash no había regresado y no sabía qué les había pasado. ¿Cómo es que no ha aparecido durante tanto tiempo? Felicitaciones por su inicio de sesión exitoso. ¿Desea recibir la recompensa? Confirmar para recibir. En Jojoac, inconscientemente, también se acumularon los comprobantes de registro y el sistema emitió un recordatorio. Felicitaciones por conseguir un juego de piedras de mago Blasiken. Una piedra de mago con un patrón de Blasiken en el medio apareció en las manos de Jojoac. Jojoac lo usó en la caja de madera que había preparado en su mochila. Instálelo y márquelo. Hay muchas cajas vacías preparadas en la mochila de Jojoac, que están hechas de varios materiales, incluidas cajas hechas de madera, piedra, jade y hierro. Y, el día siguiente, preparándome para ir al próximo gimnasio. Ash dijo con la cara llena. Echaré un vistazo al próximo lugar, oh, es la Baridgetown. Xiaosheng tomó su navegador y revisó el mapa. Es posible que no podamos ir contigo. Jojoac le dijo a Ash. ¿Por qué? Ash preguntó desconcertado. Debido a que nuestro próximo objetivo es Naipurugim, Mai quiere ver los resultados de su arduo trabajo, esta vez no participaré en el magnífico torneo, para ver si puedo obtener la insignia de la cinta. Jojoac tiene razón, dijo Ash. ¿Es eso así? Ash dijo un poco decepcionado. Está bien, también podemos ir juntos, los dos lugares no están muy separados, también podemos seguir para ver, también quiero ver el crecimiento de mi hermana. Little Shen mostró el mapa, y los dos lugares estaban realmente separados por unas pocas carreteras. Bueno, bueno, vamos al gimnasio Naipurug. Ash dijo vigorosamente. Encuentra un lugar para descansar primero. En este momento, dejé la ciudad de Mauville y llegué a una selva densa con un río que fluye, solo puedo buscar agua para cocinar. La ventaja de viajar con Brock es que otras personas pueden compartir la responsabilidad de cocinar. Esta es una buena carga para Jojoac, y también le permite a Jojoac tener tiempo para entrenar a estos Pokémon. Mientras estaba en Mauville City, Jojoac cambió a Veldum, envió a Combusken de regreso y dejó que Machamp lo ajustara. Ahora la habilidad de lucha de Combusken es demasiado pequeña y se necesita a Machamp para enseñar la nueva habilidad y al mismo tiempo entrenar su conciencia de batalla. Enseñarles a los dos a través de Pokémon le ahorrará mucho esfuerzo a Jojoac, porque hay algunas expresiones lingüísticas que los Pokémon pueden entender. Veldum, usa Tackle. Veldum miró el momento y golpeó directamente el abdomen de Linoone, derribando a Linoone directamente y derrotándolo. Durante el tiempo en el laboratorio, Jojoac le dio a Veldum el paquete de tipo de acero que había sido asignado por el oro de vibración. Ahora el brillo metálico de su cuerpo está más cerca de la plata, mientras que el cuerpo es más ligero y la velocidad es casi tres veces más rápida que antes. ¿Ha evolucionado? Jojoac dijo felizmente, mirando a Veldum, cuyo cuerpo brillaba en este momento. Finalmente, no hay necesidad de tener solo un Tackle. El comando de Veldum es demasiado aburrido, solo hay un Tackle y no puede lidiar con otras variables. Metan, tengamos hambre, ven a cenar. Jojoac miró el cuerpo frente a él, que era tres veces más grande que el metan normal, y asintió con satisfacción. Metan se ha desarrollado hasta la situación actual, y no es en vano gastar tanto entrenamiento y cultivo. Huele tan bien, Brock, realmente tienes un talento innato. Cuando Jojoac salió del bosque, le preguntó a Fragancia sobre la comida que Brock había preparado junto al río, y no pudo evitar exclamar. Este también es tu libro de cocina. Las técnicas de cocina en ese libro de cocina son asombrosas. Por primera vez sé que existe tal habilidad culinaria. Brock dijo modestamente. Ese también es tu talento innato. Si se lo doy a Ash, te garantizo que todavía puede cocinar platos oscuros. Jojoac miró al mesero a su lado. Ash, un poco sin palabras, no te había visto tan activo entrenando Pokémon. No lo haré, Brock lo hará, date prisa y comienza la comida, casi me muero de hambre. Ash le dijo a Brock, sosteniendo su pequeño tazón. Piel de pica. Pikachu ahora está aprendiendo a Ash en todos los sentidos, sostiene su propio tazón de arroz, mira hacia Jojoac y se ve extremadamente lindo. Bueno, te lo daré. Cuando llegue el momento, no le digas a mi Pikachu que te di su último recurso, de lo contrario serás reparado por él y no me culpes. Jojoac sacó su Pikachu de su mochila y sostuvo un frasco de ciruelas añejas aquí. Estornudo. El Pikachu de Jojoac está en casa en este momento, viendo el amor y el odio de los dos Pikachu en la televisión. Pikachu sostenía una caja de pañuelos mientras observaba y se limpiaba las lágrimas, luego con su manita tomó una ciruela agria hecha por el mismo Jojoac y se la llevó a la boca, usando dos palabras para describirla. Disfrutar. Pika. Pikachu hizo un gesto de Oak, luego recogió el frasco de ciruelas agrias, corrió directamente hacia su comida y la vertió sobre su pequeña comida Pokémon. Corpish vio a Pikachu jugando tanto con esta ciruela agria y quiso probarla. Cuando Pikachu no estaba aquí, tomó un gran bocado con la boca. Jeje. Corpish escupió la comida directamente. Cuando lo come, siente que todo su cuerpo está casi blando, demasiado ácido y tiene un sabor aterrador. Ash, en realidad tengo una pregunta, ¿no crees que tu Treko es raro? Como un Pokémon de tipo planta, hay una habilidad que no es de tipo planta. Jojoac dijo mientras comía. Pequeño Joé, ¿qué habilidad tipo hierba puede aprender Treko? Ash pensó por un momento, como si este fuera el caso, y le pidió consejo a Jojoac. Olvídalo, déjame enseñarte Treko, Grobile, y te enseñaré Treko Bulletsed y Energibol. Jojoac le dijo a Grobile que había terminado de comer. Chamo. Grobile asintió, luego miró a Treko a un lado, y los dos se encontraron, Treko asintió y siguió a Grobile para entrenar en el bosque. Mira, hay algo en el río. Shiaosen y Mai estaban a cargo de lavar los platos. Vieron cosas flotando en el río y le dijeron a Jojoac y a los demás. Meloeta, usa confusión para levantarlo. Jojoac le dijo a Meloeta. En ese momento, Meloeta se estaba preparando para descansar. Después de escuchar las palabras de Jojoac, sus ojos no se abrieron y levantó la sandía que flotaba en el río. Esto parece ser una sandía. Recuerdo que hay una granja aquí. La sandía del interior se considera la más dulce de la región de Oyen. Tenemos buen gusto. Jojoac recuerdo haberlo visto. Esa evaluación, estas evaluaciones serán muy ciertas si no hay una armada que roce el orden. Gardevoir, deja salir a Grobile y deja que venga a comerse la sandía. Jojoac miró a su alrededor, porque no hay un cuchillo grande, así que solo puedo dejar que Grobile conduzca esta sandía. Le hazla de esta fuera. Y, efectivamente, el nombre no es en vano, es realmente dulce. El primer bocado del bocado de Jojoac, el jugo explotó directamente en su boca, una especie de refrescante. La dulzura del bazo se extiende desde la boca hasta las extremidades. Sí, esta es la mejor sandía que he comido. Ash también suspiró. Ladrón, puedes silenciarme. En ese momento, una niña trajo un slugma a la multitud y dijo enojada. Creo que lo has entendido mal. Acabamos de rescatar este melón en el río. No te robamos. O te lo daré. Jojoac lo miró. Esta joven entendió de inmediato que ella era la dueña de este melón, y debería haber entendido mal que estaba robando el melón. ¿Lo robaste? Lo sabré más tarde, huevo travieso, ven aquí y mira si son ellos. La niña llamó a un huevo travieso cubierto de camuflaje verde para que se acercara. Pero el huevo travieso sacudió la cabeza y luego se volvió más vergonzoso. La niña se dio cuenta de que había entendido mal, y Jojoac también encontró un paso para decepcionarla. Compraré este melón con dinero y robaré tu melón, lo siento mucho. Jojoac sacó su billetera y le entregó el dinero a la chica. No es necesario que sea tanto, y también estoy equivocado, no debería ser tan impulsivo. La chica también se sonrojó. Soy Jojoac de Palletown y viajo por la región de Oyen. Mi nombre es Tierra, hagámoslo, ven a mi campo, tengo un melón más dulce para entretenerte. Este melón en realidad es inferior. Tierra dijo con entusiasmo. La deferencia no sustituye a obediencia, te molestaremos. Debido a que el sol calienta tanto, Jojoac también quería encontrar un lugar para escapar del calor. Vamos, por cierto, Treko, ¿conoces Bulletser? Jojoac le preguntó a Treko quién estaba en silencio en este momento. Chamo. Treko negó con la cabeza y luego comió un gran bocado de sandía, tratando de ventilar la depresión en mi corazón. ¿Bulletser? Mi Grogui le tiene un secreto, o deja que se lo enseñe a Treko. Tierra le dijo a Jojoac. Muchas gracias, le dijo Ash a Tierra. Y, Treko, usa Bulletser. Grogui le, usa Bulletser. En ese momento, todos mientras comían, Tierra de repente invitó a Jojoac a pelear, pero Jojoac, que no quería moverse en absoluto, empujó a Tierra directamente hacia Ash, quien comenzaba a moverse a su lado. El resultado fue una batalla de dos a dos, y ambos bandos lucharon y dejaron uno, pero aún así fue porque Treko acababa de aprender Bulletser y no era competente. Como resultado, no estaba funcionando bien y fue derrotado por Grogui le. Sin embargo, la actitud del Dan Su y Treko es realmente demasiado alta. Al ver la actuación de Treko, Jojoac no pudo evitar admirarlo. De enseñar a aprender, solo lo usó. Tomó dos horas. Y, curo dio escalar montañas. Puede subir lentamente, paso a paso, la colina frente a él, sin aliento. Hay un Pokémon en él. Xiao Shen estaba levantando la cabeza en ese momento y descubrió que un Pokémon estaba agitando su pequeña mano. Este es Vagon, recuerdo a Xiaojoe, ¿tienes otro, verdad? Ash le dijo a Jojoac. Sí, el mío se llama Entrenamiento Blastoise, y ahora está en la ladera de la montaña del laboratorio. Jojoac asintió dijo. ¿Por qué dices que hace estas acciones? Xiao Shen de repente vio a Vagon haciendo algunas extrañas acciones preparatorias y les dijo a todos. No, vuelve. Jojoac recordó que Vagon anhelaba el cielo y su Vagon estaba bien. Fue llevado al cielo por sus padres cuando era joven, por lo que su deseo por el cielo no es como el de otros Wild Vagon normal. En cuanto a Vagon de Wild, debido a su anhelo de volar, normal saltará de mayor a menor. Incluso debido a esta acción, sus cabezas han evolucionado para ser más duras que el acero. ¡Qué aterradora obsesión! Vagon saltó desde la cima de la montaña y, después de dar algunas vueltas en el aire, aterrizó directamente sobre su cabeza y le rompió un pedazo. Piedra, peón. Vagon negó con la cabeza y se levantó del suelo. Cuando vio a Jojoac y los demás, miró directamente a los ojos de todos sin mostrar ningún signo de timidez. ¿Va a luchar contra nosotros? Xiaosheng miró los agudos ojos de Vagon y dijo con un poco de miedo. No importa tanto, ve, Taiyou. Ash arrojó a Taiyou, y Vagon vio a Taiyou volando en el cielo, subiendo directamente a lo largo de la ladera hasta la cima de la montaña, gritándole a Taiyou. Pero Taiyou lo ignoró por completo. Su cabeza se calentó y saltó de nuevo, y luego su cabeza aplastó otra roca, otra roca y un peón. Y Vagon saltó elegantemente del humo e hizo su debut perfecto. Taiyou, usa wing attack. Ash le ordena a Taiyou que inicie el ataque, porque si Vagon se queda solo, nadie sabe si habrá una justicia celestial sobre su cabeza. Target, Taiyou, velocidad 35, ángulo de picado 34 grados, distancia relativa 60, para que puedas predecir la trayectoria de vuelo y salir del ataque. Deslizándose por una ladera había una niña con gafas de sol en la cabeza. Llevaba una gabardina negra y envolvía su cuerpo con fuerza, pero Joaoak siempre sintió que ella misma había visto a esta chica. Vagon, salta un metro a la izquierda. La niña calculó la trayectoria de Taiyou y le dijo a Vagon. Vagon confiaba mucho en la orden de la chica detrás de él y dio un paso directamente a la izquierda, solo para esquivar el ataque de Taiyou. Para. Ash exclamó. ¿Qué van a hacer ustedes? En realidad atacar a mi Vagon. La chica se dio la vuelta y dijo enojada. Ah, lo siento, no sabemos que Vagon te pertenece. Ash dijo disculpándose con la chica. Si quieres pelear, te acompañaré en cualquier momento. La chica dijo violentamente. No, fue el Vagon el que saltó directamente desde el acantilado, taquenos, y luego tuvimos que hacer esto. Mai tenía miedo de que Ash dijera algo malo y provocara una pelea. Explicado rápidamente. Es así. Lo siento, te estoy causando problemas. La niña también conoce los hábitos de su Vagon, por lo que en el momento en que Mai habló, creyó en la explicación de Mai. La niña se quitó los ojos y reveló su rostro completo. En ese momento, Joyoac se dio cuenta de quién era la otra parte. Michele, mucho tiempo sin verte. Joyoac dijo sorprendido. Lo eres, Joyoac, escuché que has venido a Oyen, ¿por qué no viniste a mí? Michele le dijo a Joyoac sorprendida. ¿Ustedes dos saben? Ash preguntó con curiosidad. ¿Cómo se dice, su hermano y yo somos amigos? Me conocí cuando llegué a su casa como invitado. Joyoac no dijo directamente que Michele es una hermana menor de Guayace. Bueno, porque Joyoac sabe que a Michele no le gusta usar a su hermano mayor cuando otros hablan de ella. ¿Es eso así? Mai miró a Michele, que estaba charlando y riendo con Joyoac, y se preguntó por qué estaba un poco amargado. Por cierto, escuché que has ganado los campeonatos de la Conferencia Índigo Plateau y la Conferencia Plata. No te he dado una buena celebración. Michele le dijo a Joyoac. Por cierto, ¿cuándo saliste de viaje? ¿No vas a ir a la escuela? Joyoac recordó que Michele había elegido otro camino para salir de la espalda de su hermano mayor. Me di por vencido, todavía me gusta la sensación de entrenador en mi corazón, así que finalmente decidí viajar, y mi hermano mayor también está cansado, quiere que alguien tome su asiento, para poder lograr mi propio sueño. Michele suspiró, dijo impotente. De hecho, está bastante insatisfecho, de lo contrario no permitirá que las dos pequeñas organizaciones crezcan hasta donde están hoy. Joyoac recordó al equipo Lava y al equipo Aqua, si no hubiera sido por la distracción de Guayace, estas organizaciones habrían sido aniquiladas antes de tiempo. Bueno, no lo mencionemos. Lo conocí hoy y te haré algo delicioso. Michele, lectora de Joyoac, dijo. Por cierto, no te he contado sobre eso. Estos son Xiaoxue, Ash, Mai, Xiaoxeng y Brock. Cuando Joyoac presentó a Brock, Brock inmediatamente se enfermó. Hola señorita Michele, me alegro de conocerte. Soy de Peutergym en Peutercity. Soy bueno en todo tipo de tareas domésticas. También soy un destacado criador, ah, me duele. Xiaoxeng salió y se llevó al enfermo Brock, y luego Michele abrazó a Vagón y Joyoac para encontrar un lugar adecuado para descansar. ¿Y? ¿Son tus lentes el resultado final? Joyoac le dijo a Michele. En este momento, todos han terminado de comer, siéntense juntos y observen como Tyro se burla de Vagón. Sí, ingresé toda la información sobre Pokémon y use la computadora para simular cálculos. Michele dijo con orgullo. Parece que ha completado el flujo de datos. Joyoac le dijo a Michele. Una vez, Joyoac y Michele mencionaron el flujo de datos, una secta adecuada para los estudiosos. No esperaba que Michele realmente se diera cuenta. El flujo de datos es una conjetura que Joyoac ha visto en el pasado, pero esta conjetura se basa en la familiaridad de los datos de Pokémon y el cálculo del valor de la trayectoria de habilidad. Esta secta es muy fuerte, pero hay dos problemas. La primera es que el cerebro humano no es una computadora y no puede calcular con precisión los movimientos de Pokémon y hacer predicciones precisas para el siguiente paso. La segunda es la forma de vida más inteligente de Pokémon, que en sí misma está llena de varias incertidumbres, y los datos sólo pueden representar la mayoría de las situaciones. ¿Puedes creer que un Pikachu puede derrotar a Arceus? Esta es la incertidumbre de la vida, por lo que en base a estas dos características, Joyoac sólo lo mencionó con Michele. Tal vez porque es una erudita, dijo un poco más sobre la parte de cálculo. Ella no esperaba que lo hiciera. Por cierto, creo que tu vagón está a punto de evolucionar. ¿Quieres que lo estimule por ti y lo deje evolucionar sin problemas? Joyoac le preguntó a Michele. ¿Cómo estimular? Michele preguntó sospechosamente. Gardevoir, deja que vagón disfrute de la diversión de volar en el cielo. Querer volar no es simple, los ojos de Gardevoir se vuelven azules y se menciona de vagón. Cuando vagón se levantó del suelo, sus pies estaban un poco incómodos porque no pisó el suelo, pero fue reemplazado rápidamente por la emoción de Feitian. Bajo el control de Gardevoir, vagón voló libremente en el cielo y luego sonrió feliz. Este es el descendiente de Salamence de Drake Oldmaster, ¿verdad? Al igual que el crisantemo normal de canto, el primero de la región de Oen es Drake. Sin embargo, en comparación con la impotencia de Juko, Drake lo disfruta. Se niega a aceptar su vejez y sigue activo en el mar como marinero. Bueno, el huevo Pokémon que el señor Drake me dio antes de eclosionar. Michele asintió dijo. En ese momento, vagón también cayó al suelo con un destello de luz en su cuerpo, evolucionando de vagón a Shelgon. Después de que la evolución fuera exitosa, Michele no volvió a mencionar la invitación para luchar. La fase Shelgon no come y consume la energía acumulada durante el período vagón, por lo que este segmento de primer rango no es adecuado para el combate. Misty viene a la región de Oen, dinos que la esperemos. Mientras Shiauxue viajaba, de repente llegó Pokédex con un mensaje y le dijo a Joyoac. Casi al mismo tiempo, Joyoac, Brock y Ash recibieron este mensaje. Ash estaba extasiado en su corazón, pero no lo demostró. Tohepi, no lo he visto en mucho tiempo. Shiauxue dijo con nostalgia. En el momento en que Tohepi evolucionó, Joyoac quería conquistar, pero Misty y Shiauxue chocaron por error y se convirtieron en la primera persona que vio Tohepi. Como resultado, Tohepi solo los reconoció a ellos, no a sí mismo. El que lo odió. Desesperado, solo puedo darles Tohepi, al mismo tiempo, darles la piedra brillante que preparé. Pero siendo criado y criado por Misty y Shiauxue, Tohepi se está desarrollando cada vez más en otra dirección, lo que resulta en una evolución sin Tohepi ahora. Shiauxue y Misty acordaron turnarse para cuidar a Tohepi, y ahora Tohepi está con Misty, y Shiauxue se encargará de ellos en otro mes. Mucho tiempo sin verlo. Misty venía de lejos, y cuando vio a Ash, había un brillo de alegría en sus ojos, pero no lo demostró directamente, con la ayuda de una sonrisa cover-up. ¿Cuánto tiempo sin verte, Misty? Creo que estás aquí para el festival Tohepi. ¿Por qué no escuché sobre este festival cuando estaba de viaje en la región de Oenantes? ¿Podría ser un error? Shiauxue se preguntó. Dijo. Debería ser correcto, creo que está aquí. Misty dijo desconcertada. Gardevoir, comprueba si hay algún peligro aquí. Dijo Joéuxue a Gardevoir. Los ojos de Gardevoir se iluminan, escaneando cada centímetro del edificio frente a él. Esto no es una casa, solo una aeronave cubierta por una lona enorme, y hay dos personas y un gato en ella. Encontré esto en su mesa. Gardevoir lo puso adentro. Sacó el volante y se lo mostró a Joéuxue. Mirage Kingdom, recuerdo que esto es como un pequeño país en el desierto, donde se adora a Tohepi, y cada rey debe estar acompañado por Tohepi. Shiauxue les explicó a todos en este momento. Lo más importante es que Tohepi no ha aparecido en este país durante mucho tiempo. Shiauxue navega muy unida. Publicó una orden de recompensa para buscar a Tohepi. No importa cómo lo mires, creo que esto no es simple, y Joéuxue también piensa en la trama aquí. La historia de un ministro que quiere completar su cargo pero fracasa. Estos no son los principales problemas, el problema más importante es que hay muchos Tohepi allí. Y si la gente como yo no va, esos Tohepi morirán tarde o temprano debido a las emociones negativas del corazón humano. ¿Cómo puede ser esto, quieren llevarse mi Tohepi? Misty dijo enojada. De hecho, este asunto fue hecho por el ministro. Anteriormente, este país era una famosa ciudad turística en la región de Oyen. Después de que este último ministro asumiera el cargo, todo cambió. Se cerró y cerró al mundo exterior. Shiauxue también dijo solemnemente en este momento. Vamos allí y echemos un vistazo. Joéuxue les dijo a todos. De acuerdo. Shiauxue asintió y dijo directamente. Estoy bien. Mai accedió de inmediato. ¿Por qué vamos allí? Ash preguntó desconcertado. Porque si no vamos allí, Tohepi en Tohepi Paradiso probablemente morirá. Joéuxue suspirió dijo. ¿Por qué? Ash y Misty preguntaron al unísono. Tohepi es un tipo de Pokémon que es muy sensible al corazón humano. Normalmente, Tohepi puede crecer sano solo en un lugar feliz. Joéuxue dijo mientras se usa a sí mismo la comida Pokémon se burla de Tohepi en los brazos de Misty. Pero si el nasty plot circundante está lleno de conspiraciones, lleno de astucia insidiosa, entonces Tohepi morirá al recibir estas emociones. Es por eso que Tohepi es tan raro. La razón de esta familia de Pokémon solo puede decirse que es indefensa. Son como receptores emocionales pasivos. Los buenos son recibidos, y los malos también, lo que resulta en el hecho de que las huellas humanas están por todo el mundo Pokémon. Los miembros de este clan están disminuyendo rápidamente. Esta información es una parte de la historia que Joéuxue aprendió sobre su abuelo y la información que el profesor investigó cuando quería cultivar. Una vez, Tohepi estaba por toda la región de Kanto, pero ahora solo en las profundidades del bosque desierto de Viridian puede haber rastros de esta tribu. Y allí, incluso si la trump card de su abuelo es gorda, Joéuxue no puede garantizar que pueda salir de su cuerpo. Entonces, una vez que te pierdas este paraíso Tohepi, tu deseo por un Tohepi tendrá que esperar mucho tiempo antes de que puedas llegar a las profundidades del bosque verde. Para ese momento, ya había perdido el entusiasmo por la raza Tohepi. Oigan, ¿contra qué se están frotando? En este momento, Jesse vio a Joéuxue adentro y se estaban arrastrando y querían entrar. Salió corriendo directamente desde adentro y rugió porque no entró en mucho tiempo. Lo siento, nuestra empleada ha llegado recientemente a la menopausia. James tenía miedo de las cosas malas de Jesse y, junto con Meout, le tapó la boca y la arrastró a la habitación. Sí, debes saber que como mujer, eres abandonada por tu esposo, y luego tienes que criar a un niño de 7 años, por lo que tu temperamento es normal, Miau. Meout les explicó a todos. Las palabras de Meout hicieron que Jesse se irritara aún más. Que es ser abandonada por su esposo, que niño, es la anciana o la damisela de la flor amarilla. Está bien, James, Meout, no Finhan, su disfraz es realmente malo. Joéuxue no pudo evitar decir, si también quieres pretender cambiar tu peinado, el peinado del logotipo de Jesse no cambiará. Puede ser reconocido por una persona normal. ¿Son el equipo Rocket? Ash dijo en retrospectiva. No esperaba que su disfraz fuera tan poderoso. Brock se tocó la barbilla y dijo con seriedad. Bueno, las anormalidades son la mayoría, o yo soy anormal. Joéuxue negó con la cabeza de mala gana. Fue revelado por ti. Parece que no podemos seguir fingiendo, para evitar que el mundo sea, James quería leer sus comentarios iniciales y Joéuxue lo interrumpió directamente. Tus líneas no tienen esto, no agregues drama, llévanos a Mirage Kingdom. Joéuxue interrumpió a James y le dijo. ¿No nos destrozaste? ¿Por qué quieres que te llevemos allí? Me dolió internamente cuando Joéuxue interrumpió sus palabras, pero escuché que Joéuxue preguntó de manera extraña, y su rostro se volvió muy extraño. ¿Enviarlo a la puerta? Mi propósito no es decírtelo, darte dos opciones, me tomas, te gano y luego me tomas. Joéuxue a Gardevoir, que estaba detrás de él, hizo una mirada, y luego Gardevoir lo supo, su mirada miró hacia James, Meout a su lado. Wow, ¿qué haces con James? ¿Cuál es mi negocio? Déjame caer, Miaou. Meout fue levantado en el aire por Gardevoir en este momento, y luego siguió girando, convirtiéndolo directamente en mareado. Bueno, acordamos, dejar ir a Meout. Mirando a Joéuxue, que es más un villano que él mismo, James tuvo que ceder. James, ¿de dónde viene tu aerodeslizador? Joéuxue no pudo evitar preguntar mientras miraba el aerodeslizador que volaba constantemente. Claro que lo logré, Miaou. Meout palmeó su pecho. Wow es asombroso. Mirando a Meout, Joéuxue dejó escapar un suspiro sincero. Meout compensó la falta de habilidad del talento mecánico innato. Efectivamente, Dios cerró una puerta para otros y abrió una ventana. Y, muchas gracias, espero que puedan trabajar juntos felizmente la próxima vez, Gardevoir, envíelos de regreso. Dijo Joéuxue a Gardevoir. De acuerdo. Gardevoir usó Sitchik para teletransportar instantáneamente al grupo de personas al lugar de partida. Ven aquí, rodéalos. En ese momento, la voz del coronel Ansen salió del interior e innumerables soldados salieron del interior y rodearon a Joéuxue y los demás. Entrega a Tohepi, de lo contrario, no querrás irte de aquí. El coronel Ansen dijo severamente a todos. ¿Lo quieres hacer? Gardevoir le preguntó a Joéuxue. No mates a nadie. Joéuxue asintió, dijo una conclusión. En un instante, con Gardevoir como centro, todos los soldados de los alrededores fueron presionados. Salí, Ninghask, Shedinja. El coronel Ansen miró a los soldados derrotados, susurró un desperdicio y luego envió a su Pokémon. Sal, Combusquen. Mirando a estos dos Pokémon, sin Gardevoir, es el Combusquen más fácil de vender. Ninghask, Shedinja, Hiperrayo. El coronel Ansen ordenó con confianza. Ninghask y Shedinja condensaron un montón de Hiperbeam en sus cabezas y lo lanzaron hacia la ubicación de Joéuxue. Desde el principio, el entrenamiento que recibieron estos dos Pokémon es atacar a los humanos con habilidad en lugar de atacar primero a los Pokémon. HMPH. Esta vez no es un ataque con Combusquen, sino Gardevoir. Cuando atacaron directamente a Joéuxue, Gardevoir condensó una enorme bola de sombra y se tragó directamente los dos Hiperbeams. La bola de sombra golpeó directamente el caparazón de hierro Ninja y Ninghask, eliminando su fuerza física a la vez, y luego Gardevoir se acercó al coronel Ansen con una expresión sombría. Usa confusión para mencionarlo en el aire y golpéalo contra el pilar de piedra a un lado. ¿Qué estás haciendo aquí? En este momento, un viejo rey apacible salió de allí. Él, su esposa y su hija estaban originalmente en el jardín disfrutando de las flores. Al escuchar la fluctuación de la batalla, vinieron a ver qué pasaba. Cuando el coronel Ansen fue derrotado, sus ojos parpadearon. Como rey, naturalmente no era una persona mediocre. Puede ver el plan del coronel Ansen, pero el problema es que el coronel Ansen es demasiado poderoso y no es lo suficientemente fuerte, por lo que solo puede hacerse el estúpido para que su esposa e hija no tengan que ser atacadas por el coronel Ansen. Estamos aquí y no queremos preocuparnos por tus asuntos, Meloeta, ¿sientes el punto espacial? Joyoak le dijo a Meloeta, quien estaba buscando el punto de acceso al espacio con Sitchik. Nana. Los ojos de Meloeta brillaron con luz azul y abrió la puerta del espacio en el jardín. Vamos para adentro. Joyoak le dijo a Gardevoir, ignorando al rey frente a él. El rey miró a Joyoak de manera grosera, pero no se atrevió a oponer resistencia, por lo que tuvo que dejar que sus hombres arrestaran al coronel Ansen. Es raro que el coronel Ansen, que era muy poderoso a sus ojos, fuera derrotado. Padre real, ¿no irán al legendario paraíso Tohepi, verdad? A diferencia del débil rey, su hija Sara quiere derrocar al gobierno del coronel Ansen. Pero indefensa, tampoco es buena peleando. Debería ser, probablemente estén aquí para Tohepi para avise, cuando llegue el momento, vean si pueden encontrarnos un Tohepi. Rey asintió dijo. ¿Y? ¿Aquí, por qué están marchitos? Cuando entras en este paraíso Tohepi, lo que ves no es Tohepi, que solía reírse en grupos. En lugar de árboles marchitos y heno por todas partes, solo quedaban 5 Tohepi, y cayeron directamente debajo del árbol. Es un poco problemático. Joyoak usó Viridian Force para tratar estos Tohepi. Bajo el tratamiento de Joyoak, estos Tohepi recuperaron gradualmente la cordura y miraron a las personas a su alrededor con curiosidad. Todos están recuperados, creo que también saben que este lugar ya no es adecuado para que vivan. ¿Quieren seguirme a un lugar adecuado para ustedes? Joyoak dijo a los 5 Tohepi recuperados. Tarde o temprano, este grupo de Tohepi seguirá quedándose aquí, y se convertirán en los mismos receptores pasivos de emociones, y solo podrán permanecer en un entorno relativamente puro y hermoso. Chacha. Tohepi de Misty dijo a los 5 Tohepi indecisos en este momento. ¿Cuá? El Tohepi más grande asintió y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Joyoak. Entonces serás agraviado, primero quédate en mi bola Pokémon y te pasaré al laboratorio. Después de que Joyoak termine de hablar, pon el Pokémon en su mano. El balón abrió el botón y recibió los 5 de Tohepi. Sin embargo, debido a que Joyoak tiene una posición de Pokémon en su mano en este momento, se quedó el Tohepi más grande. Este periodo de tiempo te permite viajar con nosotros primero. Cuando llegue el momento, el centro Pokémon te enviará de regreso. Joyoak le dijo a Tohepi. Luego dejó este espacio abandonado con todos. Después de la partida de Tohepi, este espacio se derrumbó gradualmente y se convirtió en historia. Tohepi vio colapsar el reino secreto de su vida, y su corazón estaba lleno de tristeza. Tengo una oportunidad en el futuro, veo si puedo dejar que Arceus haga otra para ti. Joyoak consoló a Tohepi. Pero, de hecho, él mismo no creía en esta frase, porque Arceus es tan fácil de hablar, no es una alpaca. Disculpe, ¿puede transferirme un Tohepi? Puedo pagar. Sara le preguntó a Joyoak. ¿Tú eres la princesa, verdad? Joyoak le preguntó a Sara quién era pura y hermosa frente a él. En ese momento, Brock también contuvo su impulso, de no perturbar la conversación entre Joyoak y Sara. Tu reino ya no es el reino con un corazón simple, y ya no es adecuado para que viva Tohepi, por lo que tu tradición también debe abandonarse. Joyoak, sí como dijo Sara, después de terminar de hablar, ignoró su expresión triste y directamente le pidió a Gardevoir que lo sacara del desierto. Y, Ash, separémonos aquí, no tienes que seguirme para participar en el Neprugim, porque después de todo, tú tienes tu camino, yo tengo el mío Road. Por la noche, después de que todos se fueron a dormir, Joyoak salió y le dijo a Ash, que no podía dormir. Ya veo. Ash estaba de mal humor, no por las palabras de Joyoak, sino por Misty. Si te gusta, solo dilo, como un hombre. De lo contrario, ¿qué es lo que tienes que esperar a que la niña hable por todo? Joyoak le dijo a Ash vacilante. Está bien, me voy ahora. Ash fue instigado constantemente por Joyoak, y subió por un rato, planeando ir a la habitación y mostrarle su corazón a Misty. ¿No ves la hora que es? A las dos de la mañana, vas a confesarte, sé gracioso, mañana por la mañana, el boleto de Misty es a las nueve, no te quedes dormido esta vez. Joyoak agarró al impulsivo Ash y le dijo en silencio. Ya veo. Ash asintió, regresó a su casa y se durmió con Pikachu. Pikachu sintió que Ash se metía en la cama, no pensó mucho en ello y siguió descansando. ¿Tú qué tal? Mai apareció detrás de Joyoak en ese momento y derribó a Joyoak. Wow, Mai, ¿no sabes que las personas que dan miedo pueden asustar a la gente hasta la muerte? ¿No puedes dormir? Planeo volver a descansar, buenas noches. Dijo Joyoak en ya un. ¿Deberías saber lo que dije? Mai le dijo a Joyoak. Mai, es demasiado pronto para hablar de esto, y yo mismo no soy una buena persona. Joyoak suspiró. No quiero escuchar sobre el futuro ahora, solo quiero saber si alguna vez te has mudado. Dijo Mai, mirando directamente a los ojos de Joyoak. Yo, yo he sido movido por mi corazón. Joyoak asiente con la cabeza, a quien no se le ha ayudado de todo corazón. Eso es suficiente. Mai sonrió brillantemente y luego besó directamente a Joyoak. ¿Es esto lo que le enseñaste? Misty todavía no dormía en este momento, mirando con Shiauxue. Naturalmente, también conocía el enredo y la vacilación de Ash. Cuando Ash fue impulsiva por encontrarse a sí misma para confesar, sintió que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Entonces, cuando vi el segundo acto, ya no era el protagonista y sentí una sensación extraña. Bueno, Shiaokiao también siente algo por ella, pero tiene miedo de deberme, por lo que ha estado deprimida. Shiauxue asintió, dijo. ¿Eres tan generoso? Misty pensó que no permitiría que Ash encontrara otra novia. No sería tan magnánimo, pero no quiero ver sufrir a Shiaokiao. Shiauxue dijo con una leve sonrisa, pero cuando vio esta escena, su corazón todavía estaba un poco triste. Ay, Shiaokiao es realmente buena suerte, ¿por qué conocí a una chica tan buena como tú? Misty miró a Shiauxue, inexplicablemente angustiada, y se extrañó al mismo tiempo. ¿Se tomará la misma decisión en el futuro? Buenos días hermana. Shiaoxen se frotó los ojos y le dijo a la distraída Mai frente a él. Oh, Shiaoxen, estás aquí, buenos días. Mai miró a Shiaoxen, reaccionó y le dijo a Shiaoxen. Ash me confesó que todavía no tengo novia. Bro dijo con alegría y tristeza mientras estaba de pie. Eh, Ash realmente confesó, ustedes no me despierten. Shiaoxen sintió que se había perdido cien millones, tan dolido. Descansa allí, creemos que el niño pequeño debería dormir más, así que no te llamamos. Hoyoak se acercó con tres desayunos en este momento. Póngalo frente a Shiaoxue y Mai, y hable despacio. Por cierto, puedes viajar con Ash y ellos a continuación. Hemos ido al gimnasio Nepro. El camino que seguiste resultó ser la Varijetou, dijo Mai a Shiaoxen. Hermana, ¿no quieres verte participar en el magnífico torneo? ¿Cómo cambió el plan? De repente, Shiaoxen sintió que solo dormía, porque el mundo había cambiado. Un, puedes seguir a Ash, no le prestes atención, y yo. Hay otras cosas que hacer, regañó Mai a Shiaoxen. ¿Qué pasa? Shiaoxen comió de mala gana el desayuno que Brock trajo y murmuró. Y, hay una familia frente a nosotros. Vayamos allí a descansar. No estén allí al mediodía caminando en el desierto, apúrense más tarde, dijo Hoyoakash y Auxue y Mai. En ese momento, Mai y Auxue ya estaban sudando al sol, y Hoyoak les entregó la botella de agua que había preparado. Alguien por favor. Hoyoak llamó a la puerta y dijo. Aquí, ¿quién es? En ese momento, una abuela mayor vino a abrir la puerta y preguntó cuando vio a Hoyoak. Hola, soy de Payetown Hoyoak, quiero descansar aquí un rato. Date prisa más tarde, dijo Hoyoak a la abuela frente a él. Sí, a menudo recibimos entrenadores que pasan por aquí. Entra, hace calor afuera, entra y descansa, le dijo la abuela a Hoyoak. Gracias por su hospitalidad. Gracias Hoyoak. Resurrección. Después de beber el agua helada en este momento, Mai sintió que le quitaron el calor y dijo feliz. Mi nombre es Vicky. Este es mi hijo Haruiko, mi nuera Victoria y mi nieta Koyuki. En ese momento, la abuela Vicky presentó a su familia a Hoyoak. Hola, mi nombre es Hoyoak y vengo de Pueblo Paleta. Hola, mi nombre es Hya Auxue y soy de Celadon City. Hola, mi nombre es Mai y soy de la ciudad de Petalburg. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Estás interesado en tener un duelo Pokémon emocionante con nosotros? Somos la famosa familia de duelos Pokémon aquí. Dijo la abuela Vicky con una sonrisa. Sí, pero somos tres personas. La abuela y tú sois cuatro. ¿Cómo se dividen? Mai estuvo de acuerdo y luego miró a Hoyoak y a Huxue a su lado. Hoyoak y Huxue también asintieron con indiferencia, de todos modos, ahora no pueden abrirse camino, y la batalla es solo para entrenar a sus Pokémon. Mi nieta es muy débil, así que no agregaré su parte. Yo, mi hijo Aluiko y mi esposa Victoria, los tres seremos su oponente. Vicky dijo con confianza. Abuela Tilde cuando escuchó a su abuela menospreciar su fuerza de batalla, su nieta Hya Auxue le dijo a regañadientes a la abuela de Vicky. Hablando de eso, la nieta de la abuela Vicky tiene el mismo nombre que Hya Auxue, por lo que no pudieron evitar mirarse cuando acababan de presentarse. Y, el juego es uno contra uno. Los Pokémon de un lado pierden fuerza de batalla y el otro lado gana. Ahora ambas partes están invitadas a enviar Pokémon al mismo tiempo. La nieta de la abuela de Vicky, Hya Auxue, naturalmente se convirtió en el árbitro de este juego porque no tenía que pelear. Ve a Zigzag. Primero apareció Aruiko, seguido de su esposa Victoria y finalmente la abuela de Vicky. Adelante, Bella. Mai envía a Beautifli al desafío. Comienza el juego. Hya Auxue dio una orden y ambos Pokémon se movieron. Zigzagón, placaje. Bellamente, torbellino de plata. Zigzagón parece hinchado, pero en realidad es muy ágil, con cuatro patas cortas. Corre rápidamente por el suelo y corre hacia Beautifli en el cielo. Pero Beautifli tiene la supremacía del aire y usa sus alas para desplegar uno tras otro Zigzagón, que es empujado por el torbellino de viento Tacle. Zigzagón fue golpeado directamente en el aire, pero después de aterrizar, usó sus extremidades de manera flexible para eliminar la mitad del impacto. Zigzagón, usa pin misile. Beautifli, usa ráfaga. Zigzagón lanza largas agujas desde su cuerpo para atacar a Beautifli arriba, pero fue arrojado al suelo por el viento violento que batía las alas de Beautifli. Beautifli, usa stun spore. Después de disparar el pin misile, Mai usó la dirección del viento en este momento para usar stun spore contra Zigzagón. Zigzagón no tiene tiempo para escapar, pero de hecho no tiene a dónde escapar. En este momento, sopla stun spore por todas partes debido al viento residual de Gust. Zigzagón se puso rígido inmediatamente después de ser reclutado, y Mai le dijo a Haruiko. Señor Haruiko, ¿gané? No hay necesidad de seguir atacando en este momento. Si sigues luchando, te lesionarás, y el resultado de esta situación ha sido determinado, porque es un partido amistoso, así que false sweep. Bueno, perdí, lo siento, madre, perdí. Haruiko no perdió la pérdida del juego, pero le dijo a su madre con una sonrisa. Eres realmente decepcionante, entonces, ¿cómo puedes dar un ejemplo a Vito en la alianza? Victoria, tú, como tu esposo, no debes proteger el honor de nuestra familia ganadora. Dijo la abuela Viti con espíritu de lucha, sus ojos llenos de deseo de victoria. No te preocupes, es mi deber defender el honor de la familia. Victoria dijo con confianza. Vete, Roselia. Ve, Dragonair. Shiauxu envió el Dragonair que había estado entrenando para desafiar. Roselia, hoja mágica. Dragonair, Twister. Roselia voló innumerables pétalos de la flor en su mano, atacando a Dragonair frente a él. Y la cola de Dragonair se movió, y un Twister usó su cola como ojo para expandirse rápidamente, aplastando la hoja mágica directamente y golpeando a Roselia. Sí. Roselia dejó escapar un grito de dolor después de ser golpeada por Twister, pero no se cayó. Dragonair, pulso dragón. Roselia, evita, usa petal dance. La boca de Dragonair condensa una ola azul, ataca directamente a Roselia. Antes de que Roselia tuviera tiempo de descansar, tuvo que dar un paso atrás y esquivar el ataque de Dragonair peligrosa y peligrosamente. Después de que el Dogge atacó, Roselia envió innumerables pétalos de sus manos para atacar al Dragonair en el aire. Dragonair tampoco evadió, y conectó fuertemente este movimiento. Aunque golpeó al Dragonair, el daño no fue alto. Se acabó, Dragonair, Twin Streak. Dragonair se abalanzó desde el aire y, con gran fuerza, arrojó su cola a Roselia directamente sobre su cara. Golpéalo directamente en el aire. Roselia pierde capacidad de combate y gana Dragonair. La nieta de la abuela Vicky anunció el resultado. No esperaba nuera, también, déjame defender el honor de nuestra familia. La abuela Vicky llamó a Kamerud, que estaba comiendo pasto, para que viniera. Esta es ella la fuerza principal de Trump Card. B, Marstomp. Mirando a Kamerud, Joyoak decidió cancelar su plan anterior para dejar que Tohepi practicara. De lo contrario, cuando llegue el momento, Tohepi definitivamente no podrá vencer a Kamerud, cuyo nivel es mucho más alto que él. Lo importante es que el poder no es un nivel. Kamerud, usa lanzallamas. Marstomp, usa pistola de agua. Marstomp escupió un chorro de agua de su boca, y la llama de Kamerud la colisión en el aire provocó que innumerables vapores envolvieran el lugar. Marstomp, deberías poder determinar la ubicación de Kamerud, Brick Break. Brick. Kamerud, usa roqueslide a tu alrededor. Después de que Marstomp fuera enviado de vuelta al laboratorio antes, Joyoak le pidió a Machamp y Electiviré, dos Pokémon que son buenos peleando, que le enseñaran algo de habilidad de pelea. Brick Break es lo que aprendió en el laboratorio. Al mismo tiempo, el contacto inicial de Marstomp Fifting Pokémon debe dominar un tipo de habilidad que no es habilidad. Escuchar ruido para distinguir la posición. El tipo evolutivo de Marstomp es Swampert, y su poder alcanzará un nivel aterrador para entonces. El gigante de Swampert no se trata de su tamaño, sino de su poder. Para aprovechar al máximo la fuerza de este cuerpo, debes aprender mucho sobre la habilidad y el método de batalla de Fifting Type. Marstomp cerró los ojos, escuchó el sonido de los pasos que lo rodeaban y encontró a Kamerud en la niebla de inmediato. La palma derecha emitió una luz blanca y cortó frente a sus ojos. Y la abuela Vicky también entiende el plan de Marstomp, con su rica experiencia, directamente deja que Kamerudtuse Rockeslide de su lado, cuando llegue el momento, la otra parte lo enviará a la puerta. Al mirar la roca que cae sobre su cabeza, la palma izquierda de Marstomp también emite rayos de luz, rompiéndolos en cualquier momento, pero también revelando su posición. Kamerudt escupió una llama directamente en la posición de Marstomp, tratando de obligar a Marstomp a retroceder. Pero la palma derecha de Marstomp golpeó la llama de Kamerudt directamente, dividiendo la llama por la fuerza desde el medio, y luego golpeó la cara de Kamerudt. En este momento, la niebla también se dispersó. Cuando todos vieron que la palma de la mano derecha de Marstomp golpeaba la cara de Kamerudt, sacaron el casco involuntariamente y se lo entregaron a Mayish y a Uxue. Ten cuidado, Kamerudt se está enojando. Dijo la abuela Vicky con calma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joyoat preguntó sin entender la verdad completa, pero aún así tomó su casco, escuchó la persuasión y tuvo una comida completa. Joyoat todavía entendía la verdad. Kamerudt se volverá loco después de ser golpeado en la cara, así. Cuando las palabras de la abuela Vicky cayeron, el rostro de Kamerudt cambió de la indiferencia original a sonrojarse. En mi espalda, creo que dos montañas Little Flame están rociando lava continuamente. Estas lavas incluso quemaron los cultivos circundantes, y en ese momento Kamerudt no escuchó las instrucciones de nadie, no siguió las órdenes de la abuela Vicky y se estrelló contra Marstomp. ¡Guau! Marstomp miró estupefacto ante este tipo de ataque que no era difícil de predecir, lo bien que de repente se volvió tan extraño. ¡Guau! Marstomp le preguntó a Joyoat cómo pelear ahora. ¡Hora por la lluvia! Joyoat vio que el área circundante estaba a punto de arder. Como invitado, no quiero estropear las casas de otras personas. Primero apaguemos el fuego. También te ayudaré, sal, Dragonair, usa la oración para que llueva. Shiauxue miró la escena en llamas y envió a Dragonair. El poder de estos dos Pokémon, una ligera lluvia golpeó, extinguió la lava ardiente alrededor e inesperadamente calmó a Kamerudt. ¿Quién soy, dónde estoy, qué hiciste? Comamos la hierba. Después de un breve periodo de confusión, Kamerudt continuó comiendo tranquilamente. Está bien, cuéntame como perdedor. Parece que esta vez nuestra familia de racha ganadora fue derrotada por completo, ja, 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 dijo la abuela Vicky con una sonrisa de corazón. Abuela, eres educada, está bien, ahora el sol también se ha puesto, estamos en camino ahora y nos vamos de aquí, gracias abuela por tu hospitalidad, dijo Joyoat a la abuela de Vicky y a los demás. Bueno, no te retendré más. Ahora es el mejor momento para partir. Te deseo un buen viaje, conocí a nuestra familia Vito. Dile que se mantenga firme en su sueño y continúe persistentemente. Dijo la abuela Vicky, pero había un anhelo en sus ojos. No te preocupes, lo haré, abuela Vicky, se lo diré. Joyoat a sintió, luego empacó con Mai y se fue. Y, ve, Beautifli, atrapa a este frisbee. Mai está haciendo el entrenamiento final con Beautifli en este momento. Ahora tiene la capacidad de combate de Beautifli mencionada, no quiere que la borren en el segmento de primer rango. Bien. Vamos, ven otra vez. Mirando a Beautifli dominando el flujo de aire y controlando el frisbee frente a ella, Mai no pudo evitar elogiarla. Puedes comer, vamos. En este momento, Shiauxue lleva el almuerzo de todos, y Joyoat prepara comida Pokémon para cada Pokémon. Aunque puedes usar comida Pokémon general para alimentarte, Joyoat está acostumbrado a alimentar a cada Pokémon. Las características de los Pokémon cambian su comida, lo que hará que sus fortalezas sean más fuertes y sus debilidades menos. Reconstruye un físico fuerte con comida, lo llamamos transexual, tos tos, ensartado ahora, Pokémon verdad profunda. Tweet. El momento más feliz de Beautifli es fumar el polen preparado por Joyoat. Este polen se recolecta y mezcla de algunas flores de bayas, más un poco de polen de flores, lo que puede hacer que las alas de Beautifli se vuelvan más coloridas. También puede aumentar lentamente su fuerza física. Para Booktype, la fuerza física es una lesión difícil. ¿Qué tal esta vez? ¿Confianza? Le preguntó Joyoat a Mai. Bueno, esta vez tengo confianza para bajar la cinta. Mai le dijo a Joyoat. Eso es bueno, vamos, toma cinco cintas y luego participa en la hermosa celebración del torneo. Mai, mira detrás de ti, le recordó Joyoat a Mai. ¿Qué es? Mai giró la cabeza y descubrió que el disco se apresuró a comer, y la fuerza del ventilador Beautifli era demasiado fuerte, y cayó por la lalera. ¿Qué debo hacer con esto? Mai miró el frisbee que caía y dijo con un poco de vergüenza. Solo. Torchic había terminado de comer en este momento, y automáticamente le pidió a Mai que lo persiguiera. Ibrahimovic, ve a ver, no dejes que Torchic corra peligro, le dijo Joyoat a Ibrahimovic que también había terminado de comer. Tuitear. Ibrahimovic asintió, y luego persiguió a Torchic. Cha cha cha. De repente sonó la voz de Torchic, lo que provocó que Mai entrara en pánico, pensando que Torchic tenía algo mal, por lo que salió corriendo. Vamos y echemos un vistazo. Joyoat miró la carga delante de Mai, la siguió de cerca y se acercó para ver qué pasaba. ¿Y? ¿Qué es este Pokémon? Mai buscó la voz de Torchic, miró hacia arriba y encontró a un Pokémon con forma de gato deprimido tirado en la hierba. Este es un gato con cola de gato, un Pokémon muy vivo y lindo, como este. Se estima que estás cansado de jugar y letárgico. Llévalo contigo. Joyoat recogió al grupo de gatos y caminó hacia el campamento. A ver si hay algún medicamento que lo pueda curar, esto no es, esto no es bueno, un, eso es todo. Joyoat rebuscó en su mochila durante mucho tiempo y finalmente sacó una botella de pastillas en una pequeña lata marrón. Abre la boca, ah. Le dijo Joyoat al gato. Miau Tilde murmuró el gato con ternura y abrió la boca obedientemente. ¡Qué lindo! Mai no tiene resistencia a este tipo de gato ingenuo, y se ha convertido en su esclavo gato mayor. Si te gusta, puedes conquistarlo, de lo contrario será difícil sobrevivir en la naturaleza en esta situación, le dijo Joyoat a Mai. ¿Está bien? Mai dijo un poco insegura. ¿Por qué no? Joyoat comenzó a molestar al gato frente a él, usando un divertido palo de gato que consiguió en el pasado para molestar al gato. Después de tomar el medicamento, rápidamente pasó de se subió al suelo y comenzó su propio juego lúdico. Ver al gato abalanzarse constantemente sobre su divertido gato, pero cuando no pudo atraparlo, Joyoat se rió sin amabilidad. En este momento, Mai sostiene una bola Pokémon y tiene la intención de decirle al gato que luche contra ella. Pero Joyoat accidentalmente llevó al gato a los brazos de Mai. Golpee la bola de Pokémon. En este momento, se acaba de recuperar. Aunque puede levantarse y jugar, sigue siendo débil por naturaleza, por lo que no puede salir después de entrar. ¿Esto está conquistado? Mai miró la bola Pokémon en su mano, sintiéndose ir al... De lo contrario. El gato Shiantile no tiene mucha fuerza física, por lo que es normal si no puede salir. Está bien, comamos, va a hacer frío. Joyoat guardó al gato y le dijo a Mai. Es. Mai asintió, luego dejó salir al gato, tomó un poco de comida Pokémon General y se la dio de comer al gato. Cultiva sentimientos con él. Maullar. El gato Shiantile tiene mucha hambre, y cuando ve la comida, la come directamente. Finalmente, aquí, Naprugim está aquí. Después de unos días de viaje, después de pasar por el bosque frente a ellos, Joyoat finalmente llegó al gimnasio Naprug. Debe ser así. Mai señaló el único edificio en la ciudad que parecía un lugar de reunión normal y comenzó a soñar con la escena cuando tuvo la cinta en su mente. De pie en el escenario del punto focal de 10.000, Beautifly y yo aceptamos los aplausos y aplausos de la multitud. Pensando en Mai, me sentí extremadamente emocionada y no podía esperar para comenzar el hermoso torneo de inmediato. Enfermera Joy, ojo, hola, oro. Mai corrió todo el camino, temiendo llegar tarde, y jadeó hacia la enfermera Joy. Hola, ¿puedo preguntar qué te pasó con tanta prisa? La enfermera Joy miró el entusiasmo de Mai y pensó que el Pokémon de Mai estaba herido. El carro empujó. No, enfermera Joy, entendiste mal, estoy aquí para inscribirme en el magnífico torneo de Naprugim. Después de que Mai descansó, su respiración se volvió mucho más suave y dijo. Bueno, pensé, ¿qué te pasó? Tu nombre, ciudad natal y tu Pokédex. Norma Naluca, Petalburg City, esta es mi Pokédex. Mai se hizo cargo de la Pokédex. Joy fue muy hábil en la operación y ayudó a Mai a inscribirse de una sola vez. Mai, no estés tan ansiosa, todavía hay tiempo. En este momento, Joyoac llega lentamente y Auxue entra y le dice impotente a Mai. Solo quiero completar el registro rápidamente e ir al lugar para echar un vistazo. Está bien, me he registrado con éxito. Quiero ir allí y echar un vistazo. ¿Están juntos? Mai le preguntó a Joyoac. Vamos, también veré qué tipo de oponente tendrás esta vez y te ayudaré a pensar en las tácticas. Joyoac asintió dijo. Muy bien, vamos. Mai abrazó el brazo de Joyoac y salieron juntos. Y... mucha gente. Dijo Mai, mirando a la gente a su alrededor. En este momento, en este pequeño lugar, casi todos se preparaban para entrenar en cada esquina. Hay tantas chicas asistiendo a esta conferencia que Brock definitivamente se arrepentirá de no haber venido. Joyoac miró a las chicas a su alrededor con mirada alta y expresó pesar por Brock. Pequeño Joyoac. Dijo Mai celosamente mirando la apariencia de Joyoac. Estoy celoso, no te preocupes, solo recordé que si Brock estuviera aquí, definitivamente iría y entablaría una conversación con estas bellezas, y luego la escena en la que tu hermano menor le pellizcó la oreja, sería interesante. Piénsalo. Joyoac tocó la cabeza de Mai, dijo con una sonrisa. Es realmente divertido. Dijo Mai, recordando la escena, y se rió. Ten cuidado. En ese momento, Gardevoir y Meloeta sintieron un estallido de confusión y usaron su propia confusión para contrarrestarlo. Si no fuera por la falta de malicia de esta confusión, Gardevoir sería una bola de sombra para enseñarle al maestro de la confusión. Los elementos circundantes y algunos Pokémon pequeños flotaron arriba debido a esta confusión, y esos Pokémon siguieron llamando. Gardevoir, mira si puedes salvar a esos Pokémon. Joyoac miró a estos Pokémon y le preguntó a Gardevoir. Sí. La confusión de Gardevoir es mucho más fuerte que el propietario de esta confusión, por lo que la confusión desbordante se sella a su alrededor de inmediato, y luego estas cosas y Pokémon se eliminan firmemente con confusión. Medicham. Una chica pelirroja con dos largas trenzas fue ligeramente gritada. Medicham recogió la confusión derramada y abrió los ojos para descubrir que esta vez no había ningún accidente causado por la pérdida de control de su confusión. ¿Es porque mi control de confusión tuvo éxito? Medicham pensó con suspicacia. Gracias por ayudarme en este momento, o Medicham estará en problemas. La niña agradeció a Joyoac. De nada, es fácil, y solo Gardevoir dispara. Joyoac negó con la cabeza dijo. Hola. Gardevoir le dijo a la chica. Hola, mi nombre es Grace. Puedo hablar el lenguaje humano. Es asombroso. Grace suspirió después de escuchar las palabras de Gardevoir. No es difícil hablar palabras humanas, siempre que estés dispuesto a aprender, Gardevoir y el físico humano todavía están muy cerca. Gardevoir dijo rotundamente. En ese momento, Medicham descubrió que probablemente no se debía al éxito de su propio control, sino a la acción del otro lado para ayudarlo a controlar la situación fuera de control. Solo. Medicham juntó las manos y agradeció a Gardevoir. Tú eres cortés. Gardevoir dijo con una sonrisa. Para agradecerte, te invito a comer. Es hora de cenar. Grace le dijo a Joyoac. Bueno, gracias, aún no me he presentado. Mi nombre es Joyoac y soy de Pueblo Paleta. Joyoac se presentó. Eres Joyoac, quien recientemente ha sido llamado un artista violento en el magnífico círculo de entrenadores. Durante mucho tiempo he admirado mi nombre y faltado el respeto. Grace dijo con un suspiro. ¿Un artista violento? ¿Qué diablos? Joyoac no cree que este título sea un elogio, se siente raro. El vídeo de tu último partido fue subido a un guio. Todos miraron tu meloeta y sintieron una especie de opresión horrible. Este es el apodo, participas en el hermoso torneo esta vez. Grace le explicó a Joyoac. No, esta vez es mi compañero. Joyoac señaló a Maya a su lado y dijo. Hola, mi nombre es Mai y soy de la ciudad de Petalburg. Esta vez asistiré a la conferencia de Fallarbor. Maya sintió dijo. Mi nombre es Xiauxue, soy un criador de Celadon City. Xiauxue dijo con una sonrisa. Hola, vamos. Voy a pagar todo el consumo de hoy. Grace agitó la mano con orgullo y llevó a Joyoac a sus tres personas al centro Pokémon. Vaya, la comida en el centro Pokémon es deliciosa. Cómela, no me mires a mí comerla. Grace dijo con un tenedor en un gran trozo de carne. Ya casi terminas de comer, ¿cómo comemos? Al ver a Grace barrer los siete platos que tenía delante y agregar dos tazones de arroz, Joyoac ya comenzó a preguntarse si la gente de Fifteen Types son todos los grandes reyes del apetito. Chansei, cinco platos más. Joyoac llamó a Chansei, quien se desempeñaba como mesero en ese momento. Propicio. Chansei felizmente se acercó con algunos menús, viendo a otros comer felices, su chef también se sintió muy feliz. Esto, esto y esto, Xiauxue, Mai, ¿qué quieres? Joyoac les preguntó a los dos. Solo pídeme algunas verduras. Dijo Mai, mirando el menú. Puedo hacer lo que yo quiera. Xiauxue dijo con indiferencia. Estoy lleno y cómodo. Dijo Grace, acariciando su vientre sin imaginación. Grace, ¿cuántas insignias has conseguido? Joyoac también estaba lleno en este momento y le preguntó a Grace. Tres, ¿y tú? Grace sacó su caja badge y se la mostró a Joyoac. Tengo dos. Todavía no tengo uno. Mai dijo con un poco de decepción. Esta vez tienes a Grace para participar, así que supongo que está fuera de juego. P. El magnífico torneo de Pokémon no es tan simple, hay muchos factores desconocidos en él, pero lo más importante es resaltar la fuerza del compañero. Medicham, estoy ansioso por Icepunch. Después de la cena, todos estaban ociosos, Grace comenzó a enseñarle a Mai una hermosa experiencia de torneo. Pero, en cuanto a Joyoac, su juego y el juego regular son dos situaciones diferentes. Mientras pase la primera ronda y la segunda ronda, casi nadie puede vencerlo. La razón por la que Grace está dispuesta a enseñarle a Mai es principalmente porque Joyoac pidió la comida de hoy. Joyoac compró el pedido directamente, lo que hizo que Grace se sintiera incómoda. Después de ver los deslumbrantes números anteriores, Grace no eludió su humildad y de inmediato dejó que Joyoac pagara la cuenta. Entonces, como compensación, le enseñó a Mai algunos consejos. Uso de la confusión. Después de que Medicham uso Icepunch, apareció algo de hielo y niebla en el aire originalmente húmedo. Con Moonlit, parecía diferente a Beautiful. Impulsada por confusión, la niebla de hielo se difunde continuamente por todas partes, refractando la luz de la luna, y el cielo brilla con los rayos de luz de Atract. Es tan hermoso. ¿Esto es cooperación? Eso es genial. Mai dijo con ojos brillantes. Y, hermosa, usa el torbellino plateado. Mai comenzó a hacer cambios en el plan de rendimiento de Beautifly. Después de recibir las instrucciones de Mai, las alas de Beautifly se desplegaron una tras otra, mezcladas con el fuerte viento. Muy bien, entonces usa colisión, un, ráfaga, no a la derecha, streamshot, no a la derecha. El segundo paso con Mai es un poco desordenado, deja que Beautifly lo use primero la colisión, el resultado estaba a la mitad, y deja que agite sus alas y use Gust. Gust. Gust aún no había terminado, y dejé que usar la streamshot. Como resultado, la desordenada operación causó directamente que Beautifly fuera atada por sus propias cinco flores y gritada en el aire. Lo siento, Bella. Mai se dio cuenta de que su comando estaba mal y se disculpó con Beautifly. Grobile, usa Leazblade. Joyoac le dijo a Grobile, quien también estaba entrenando al costado. Grobile saltó en el aire, usó el Leazblade para rescatar a Beautifly atrapada y aterrizó de manera constante. Chamo. Grobile era guapo y no miró atrás, continuando con su entrenamiento físico. Pío. Beautifly agradeció a Grobile en el aire, y luego miró hacia su maestro confundido, un poco impotente. No te preocupes, Mai, tienes que pensar en qué habilidad puede cooperar tu Beautifly, y luego dar una orden, ahora tienes un problema de mentalidad. ¿Tienes miedo de perder contra grace, o crees que no eres lo suficientemente sobresaliente, y luego no tienes confianza en ti mismo, tienes que creer en ti mismo, eres muy fuerte? Bueno, ya veo, Beautifly, usa el torbellino plateado y luego gira con ráfaga. Esta vez, Beautifly escuchó un comando más confiable. Tras el uso de estas dos habilidades, un twister plateado apareció inmediatamente en el lugar. Éxito, muy bien. Mai vio el éxito de Beautifly y saltó emocionada en el acto. Y, él realmente participó. Mirando a los concursantes en el campo, Joyoac encontró una silueta familiar. Treu. La primera ronda es casi siempre segura. Después de usar el twister plateado, Mai obtuvo una puntuación de 25,9, que es suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Siempre que se pase la primera ronda, la próxima ronda de competencia no será tan difícil. Al menos para Joyoac, lo difícil siempre es la idea de la primera ronda, y la segunda ronda básicamente la gana Joyoac jugando casualmente. No será una coincidencia. Al ver la silueta de la batalla contra Mai en la cancha, el rostro de Joyoac era un poco extraño. Porque esa persona no es otra persona, es Gessie, y ella usa su propio Pokémon, Dustox. Dustox usa colisión. Gessie al principio tomó la delantera, dejando que Dustox comenzara a atacar de inmediato. Esquiva hermosamente, usa Streamshot. Beautifly esquiva hábilmente el ataque de colisión de Dustox y luego escupe un hilo de seda de Dustox. Ráfaga. Gessie ordenó con confianza. Las alas de Dustox aletearon con un fuerte viento, junto con la bonificación mecánica de su cuerpo, lo que provocó que el hilo de seda de Beautifly volase directamente hacia atrás y se golpeara a sí mismo. Como resultado, la puntuación de Mai ha bajado un poco, pero Mai no está tan nerviosa como antes. Dustox, picadura venenosa. Dustox escupió innumerables picaduras venenosas de su boca, y se coordinó con la máquina en su pecho para acelerar estas picaduras venenosas, atacando a aquellos que no están estables en este momento Beautifly. Maravillosamente, Gust. Beautifly también tiene un enfoque similar, usando ráfaga para lanzar todos estos Poison Stinks, y luego parte del Poison Stink para atacar a Dustox. La corbata de moño que Dustox usó para cubrirse era Poison Stink Smackdown, exponiendo la máquina por dentro. La enfermera Joy y Raoul contesta tampoco son idiotas. Al darse cuenta de que Gessie podría hacer trampa, solo mire lo que están haciendo esas dos máquinas. Dustox, placaje arcoiris. Gessie ordenó. Feliz evento, dos máquinas speed up. Se usa una gran cantidad de gas para acelerar el cuerpo de Dustox y chocar contra Beautifly en el costado. Bellamente, el torbellino plateado. Beautifly miró al Dustox que se acercaba, sus alas se desplegaron una tras otra, las cuchillas de viento atacaron al Dustox y lo lanzaron directamente al aire. Maldita sea, enciéndelo a la máxima potencia y úsalo para taclear arcoiris. Está bien, ¿eh? ¿Cómo falló? Meoud lo controló con el control remoto de fondo. En ese momento, se descubrió que Dustox no estaba acelerando. Se acabó, Beautifly usa Tacle. Beautifly usa Ust como un impulso para aumentar su velocidad, y el poder de Tacle también aumenta, derrotando directamente a Dustox de una sola vez. Gessie vio que su puntaje se borró a cero de inmediato, se puso furiosa por la humillación, quería volverse loca, pero de repente descubrió que su cuerpo estaba fuera de su control. Junto con Dustox, los dos caminaron rígidos. ¿Puedes moverte? Yo no puedo moverme. Gessie le dijo a Meoud y James. Nosotros también, Miau. Meoud dijo horrorizado. Gardevoir, déjalos ir a Ash, la Baridgetown está abajo, solo arrójalos. De acuerdo. Gardevoir asintió, y los tres están raros en el fondo. El suelo desapareció. Y... Los próximos jugadores que jugarán son los jugadores de Drewo y los jugadores de Graze que también ganaron tres cintas. Todos agradecen los aplausos. Roselia, usa hoja mágica. Medicham, usa meditar. Roselia envió muchas hojas de la flor del brazo y atacó a Medicham. Magical Leath es una habilidad imprescindible, pero en el momento en que Magical Leath lo golpea, Medicham usa Meditate para suspenderse, lo que permite que innumerables Magical Leaths ataquen Ground. Medicham, ansioso y cepunch. Roselia, esquiva. Medicham usa y cepunch ansioso, frente a la cara de Roselia con el ataque helado anterior, pero Roselia saltó desde el lugar y luego giró en el aire. Los movimientos eran extremadamente elegantes, pero eran inútiles. Roselia, baile de pétalos. Muchos pétalos aparecieron en la mano de Roselia, atacando al Medicham que acababa de aterrizar. Medicham, confusión. Medicham usó confusión para detener innumerables pétalos que lo atacaron, y luego devolvió todos estos pétalos para atacar a la triunfante Roselia. No sé por qué, cada vez que Joe Oag ve la cara de Roselia, siempre hay una sensación de arrogancia de que merece una paliza. En ese momento, fue golpeado por los pétalos que rebotaron y dejó escapar un grito de dolor, y la puntuación de Drew cayó repentinamente por debajo de la mitad, alcanzando la línea de peligro. Roselia, usa rayo solar. Drew usó una habilidad estúpida, porque Solar Beam es el gran movimiento del Glass Type. La mayor diferencia con otros departamentos es que el avance es muy largo y lleva mucho tiempo acumularlo. Energía. Sin embargo, algunos entrenadores de especialización Glass Type tienen métodos de acumulación únicos que pueden acelerar el lanzamiento de Solar Beam. Pero esta es la técnica secreta de otra persona, normal no se propaga, por lo que Joe Oag normal no usa mucho Solar Beam. Y Grace no parecía tener prisa. En lugar de aprovechar este ataque de brecha, Medicham usó hice punts para hacer innumerables espejos de hielo, con la intención de refractar el Solar Beam. Emitir. Drew era puramente como un pedazo de papel blanco en este momento. Ni siquiera sabía que la esencia de Solar Beam era un rayo de luz solar condensado. Entonces, un espejo de hielo Medicham con matemáticas físicas perfectas colocado en el campo reflejó perfectamente este rayo de luz cinco veces y golpeó directamente a Roselia, quien estaba emitiendo el rayo solar. Medicham, patada de salto alto. Gracia aprovechó la oportunidad y planeó derrotar a Roselia de un solo golpe. Después de ser golpeada por Solar Beam, Roselia se elevó en el aire, fue derribada por una cierta distancia y luchó en el suelo. Medicham pateó con una rodilla con gran impulso, pero de repente se detuvo frente a él, como si sintiera lástima de normal. Roselia pensó que había sido golpeada, cerró los ojos inconscientemente, luego descubrió que el ataque no había caído, abrió los ojos, miró al Medicham detenido, pensó que tenía compasión y se rió. Pero después de que apareció esta sonrisa, Medicham se burló y la pateó vigorosamente con las rodillas. Tampoco le gustaba a Roselia, era demasiado pretencioso. Roselia perdió la capacidad de combate y ganó Medicham, así que Grace fue quien avanzó, dijo Vivian a la audiencia. Sí, muy bien. Grace saltó felizmente, mientras que Drewe estaba un poco solo a un lado, así que Roselia lo guardó y se fue. Mai, te vengué hace un momento. Grace vino al bastaje y le dijo a Mai. Ja 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 ja, no hagas esto, de hecho, ya no estoy en mente, y Chiao Chiao me ayudó. Dijo Mai con una sonrisa. Es así. Olvídalo, la próxima ronda es para que compitamos. ¿Estás listo? No mantendré mis manos. Grace le dijo a Mai. Yo también, incluso si somos amigos, no escatimaré esfuerzos. Mai respondió. Sí, eso es. Y... Los siguientes son los exitosos jugadores de Mai y los jugadores de Grace, quien gana. Quien obtenga la medalla de cinta de la conferencia de agua límpida de otoño, aplaudamos y demos la bienvenida en el escenario. Vivian dijo en el escenario y, al mismo tiempo, Mai y Grace aparecieron entre los cálidos aplausos de abajo. Ve, hermosa. Ve, Medicham. Dos Pokémon se miran. Tal vez eran amigos antes, pero ahora los ojos del espectador están llenos de intenciones de lucha. Veautifli, usa tackle. Medicham, usa meditar. Veautifli comprendió a Ust combinado con la habilidad de tackle, los dos juntos, como Veautifli envolvió un twister a su lado, haciendo que la velocidad y la fuerza de tackle fueran mucho más fuertes. Pero después de que Medicham usó meditar, sus finos movimientos celestiales se volvieron agudos, y en el momento en que Veautifli apareció, evitó su ataque peligrosa y peligrosamente. El ataque fue esquivado y la puntuación de Veautifli bajó un poco. Medicham, usa hice punch. Medicham hizo muchos preparativos en el lugar y luego golpeó al Veautifli en el cielo con un puñetazo de aire acondicionado. Veautifli, usa ráfaga. En este momento, llegaron las alturas con el dominio aéreo, porque Medicham era un combate cuerpo a cuerpo y Veautifli era de largo alcance, por lo que antes de que Medicham entrara en contacto con Veautifli, Gust lo golpeó directamente. Originalmente, Medicham quería llevar a Gust con fuerza y atacar a Veautifli, pero no esperaba que Veautifli lo comprendiera recientemente, el nivel ha aumentado y el formidable poder de Gust también se ha vuelto más fuerte. Veautifli dejó caer a Medicham directamente desde el aire a Grown, y al ver esto, Graze no entró en pánico y dijo con calma. Medicham, usa confusión para estabilizar. Cuando Medicham estaba a punto de aterrizar, usó confusión para estabilizar el cuerpo caído peligrosa y peligrosamente, y luego miró hacia Veautifli en el cielo. Debido a esta confusión, los puntos de deducción de Medicham se reducen al mínimo. Pero en ese momento, Mai emitió una instrucción muy estúpida. Veautifli, Streamshot. Veautifli escupe un hilo en su boca, con la intención de atrapar a Medicham, pero la confusión de Medicham me rebotó y me atrapó. Joyoak no pudo evitar enganchar la cabeza, porque podría resultarle desconocida. Mai es muy supersticiosa sobre la habilidad Streamshot de Veautifli en el período Wurmple. La habilidad Disparo de Cuerda no está disponible, pero para este Pokémon cuerpo a cuerpo, la mejor estrategia de respuesta es volar una cometa y tirar. Usando la habilidad Remota, sigue asqueándolo, haciéndolo incapaz de pasar la prueba, mientras que la habilidad Remota de Medicham casi no tiene. Según mi propia observación, Medicham será una confusión, por lo que uso Boost directamente, y el Torbellino Plateado sigue acosándolo. Puede crear un punto débil. Usar Streamshot es simplemente porque tiene prisa, pero Mai normal tiene suerte, por lo que es muy supersticiosa sobre la habilidad Streamshot. A ver si hay una escena mágica. ¿Nunca has visto un contraataque así? Grace le dijo a Mai. No entres en pánico, no entres en pánico. Mai murmuró en silencio en su corazón, calmándose y pensando en contramedidas. Medicham, usa Ize Punch. Grace le dijo a Medicham. Sí, Beatifli, envuélvete con Streamshot. Mai dijo con un pensamiento. En ese momento, debido al hilo de seda, Beatifli no podía extender sus alas, por lo que no pudo moverse por un tiempo y quedó suspendida en el aire. Medicham abajo aprovechó la oportunidad, enviando una ola de aire frío en su mano, con la intención de congelar a Beatifli. Después de escuchar la orden de Mai, Beatifli rodeó su cuerpo con hilo de seda, como un capullo de seda normal. Tras ser golpeado por la ola del aire acondicionado, se formó un enorme bloque de hielo. Debido al aire acondicionado, estos hilos se volvieron quebradizos, por lo que Beatifli salió volando del hielo sin lesionarse. Cuando los cubos de hielo se rompieron, se convirtieron en fragmentos por todo el cielo, mapeando el cuerpo de Beatifli extremadamente deslumbrante. Hay un Sept, Mai, pero no perderé, Medicham, usa Meditar, usa Hai Hun Kick. Después de que Medicham se sentó en el suelo en algunas posturas extrañas, saltó a la parte superior de Beatifli y lo derribó de una patada. Ganó. Joyoak vio esta escena, negó con la cabeza, dijo, porque Grace también estaba un poco ansiosa y usó un truco. Medicham lanzó una patada desde el aire, y luego Beatifli evitó fácilmente la patada completa de Medicham, dejando que su pie golpeara directamente el ring, emitiendo un sonido. Duele. Joyoak vio la patada de Medicham, incluso si él no era la persona involucrada, podía sentir el dolor de la reacción. Es mejor bajar unos metros de altura y luego caer de rodillas sin romperse la pierna, pero ahora sus piernas ya no pueden soportar el movimiento de alta velocidad en este momento. La puntuación de Medicham se redujo a la mitad y no quedaba mucho tiempo. Hermoso, Beatifli, usa Stream Shot Tackle. Puede ver el pie de Medicham lesionado, sabiendo que Medicham ya no puede mantener el movimiento de alta velocidad anterior, planeando en un chorro de energía, bloqueando los movimientos de Medicham. Beatifli giró y se abalanzó en el aire, el hilo de seda en su boca era una espiral y el cuerpo transportaba fuertes vientos generados por el tackle giratorio. Medicham, usa confusión. Después de ver a Beatifli usando Stream Shot, Grace quería continuar usando confusión para recuperar la habilidad de Beatifli. Pero esta vez no es tan fácil. Después de que confusión de Medicham detiene el hilo que se acerca, Beatifli acelera la frecuencia de su rotación. El fuerte viento generado por Beatifli hizo que Medicham no pudiera mantener el estado de uso confusión, y el hilo de seda se enrolló suavemente alrededor del cuerpo de Medicham, sellando con éxito sus manos. Beatifli, usa Tackle. Cuando Mai vio que Medicham estaba bloqueado como si su plan normal estuviera bloqueado, se sintió aliviado de usar técnicas de contacto con audacia. Beatifli continuó girando su cuerpo de la misma manera que antes, generando fuertes vientos, impulsando su cuerpo y haciendo que el daño de Tackle fuera aún mayor. Es inútil, todo esto es en vano, soy imposible perder dos veces en el mismo truco, Medicham rompe las ataduras y luego evita. Grace dijo con confianza. Medicham también respondió a su confianza en sí misma, usando toda su fuerza para romper el hilo que unía su cuerpo. Bellamente, el torbellino plateado. Las alas de Beatifli se abren en abanico una tras otra, girando como una cuchilla de viento, y con el torbellino generado por Tackle, reconforta directamente las manos de Medicham. ¿Cómo es posible? Ante esta situación, el corazón tranquilo original de Grace de repente entró en pánico. Esta fue la primera vez que vio que el torbellino plateado aún podía usarlo así. El rostro de Medicham se puso un poco nervioso después de darse cuenta de que sus manos estaban atascadas por el torbellino y quería liberarse, pero descubrió que no podía deshacerse de él en absoluto. Debido a que su pie derecho se lesionó hace un momento, ahora es difícil ejercer la fuerza de la cintura. Así que vi a Beatifli acercarse más y más, lo derribe con el golpe final y Tackle golpeó la luz en el costado. ¡Cuá! Medicham se levantó de la lucha en el suelo, jadeando por aire, su fuerza física alcanzó el límite final y su puntuación alcanzó el límite. Ahora quedan 20 segundos antes del final del juego, es decir, dentro de 20 segundos, si Medicham no puede vencer a Beatifli, perderá. Medicham, usa Hi-Hun Kick. Grace también conoce la situación de Medicham ahora, así que usa el último Hi-Hun Kick y gana. Beatifli, usa Tackle. Probablemente también pueda entender los pensamientos de Grace. De hecho, ganó evitándolo todo el tiempo y ganó usando las reglas. Pero Mike finalmente eligió enfrentar la fuerza con la fuerza para evitar que Grace se sintiera enfermo. Mayo, gracias. Grace escuchó la orden final de Mai y entendió los pensamientos de Mai, dijo con una sonrisa. Los dos chocaron directamente en el aire, y luego Medicham cayó directamente desde el aire, perdiendo la fuerza de batalla. Medicham perdió la capacidad de combate y ganó Beatifli. Felicitaciones al concursante de Mayo por obtener la cinta Badgeotne Prugim. ¿De verdad ganaste? Que ahora hay un sentimiento real. Felicitaciones, Mai, espero enfrentarte nuevamente la próxima vez. No perderé la próxima vez. Grey Ribbon se acercó a Medicham y dijo. Gracias por entrenar, Grace, también espero pelear contigo la próxima vez. Mai dijo con una sonrisa en este momento. Pío. Beatifli también estaba un poco cansada en ese momento y se detuvo en la cabeza de Mai. Pidámosle a la enfermera Joy que presente una insignia de listón a nuestro ganador. Gracias, enfermera Joy. Mai miró su primera insignia y pensó hay una alegría indescriptible, es el resultado del trabajo duro. Y, esta es la cueva del fuego, un atajo al avarí de Getown. Joyoac abrió el navegador que tenía en la mano y dijo. Ven. De repente, se escuchó el sonido de la Pokeball abriéndose, y el gato salió corriendo de la Pokeball y luego se precipitó directamente a la cueva. Gato familiar, espera. Cuando Mai se dio cuenta, el gato no tenía rastro de su presencia e Ibrahimovic corrió detrás de él. Entra y mántenlo a salvo. El gato de Mai es tan travieso. Xiaoxue miró al gato que se escapaba y no pudo evitar decir con una sonrisa. Miau miau. Después de que todos habían caminado una cierta distancia, Growl, que estaba frente al gato de cola, de repente vino por detrás, y luego los cuatro pilares de fuego detrás de él atacaron directamente su posición. Dardevoir, deja que esos Slugmas se callen. Al ver al gato siendo atrapado por Ibrahimovic, gritó desesperadamente allí, como si fuera normal el que estaba siendo atacado. De acuerdo. De repente, Dardevoir emite una ola especial, hipnotizando a los siguientes Slugmas, y todos se durmieron en su lugar. Mi weo. Ibrahimovic se metió el gato en la boca y luego corrió hacia Joyoac para quejarse de la travesura del gato. Está bien, lo sé, gracias por tu arduo trabajo. Joyoac tocó a Ibrahimovic, lo consoló y luego miró hacia el felino que sigue usando su cuerpo para taclear a Slugma. No es porque Xiangtailcat quiera venganza, es simplemente porque la estructura del cuerpo de Slugma es como una cama suave normal, y se recuperará después de golpearlo, lo cual es divertido. Tú, tú, parece estar entrenando para ti. Tengo buena energía y se desperdicia sin practicar. Joyoac se acercó, pellizcó el cuello del gato y caminó hacia el fuego. La salida de la cueva. Aunque esta es el área de actividad del volcán, hay pasto verde por todas partes frente a él. Mientras Xiangtailcat vio un lugar así, con entusiasmo quería correr, luchar en las manos de Joyoac, pero Joyoac lo atrapó hasta la muerte, completamente imposible de mover ni un poco. No corras por aquí, es demasiado difícil de encontrar si te pierdes. Joyoac le dijo al gato. Mike, ¿quieres que entrene al gato Xiangtail por ti? Joyoac le dijo a Mike que tenía un dolor de cabeza a su lado. Aunque el gato Xiangtail es un poco más animado, pero después de todo, el niño de Uproac tiene azúcar para comer, a Mike todavía le gusta el gato Xiangtail. Bueno, simplemente sucede que la fuerza física que no tiene donde poner también se consume. Mike asintió dijo. Y, MT. Chimney está frente a mí. Tomemos un descanso aquí. Comenzaremos a entrenar a los gatos de cola mañana, y quiero dejar que Grogui le evolucione. Joyoac le dijo a Mike que MT. Chimney es un volcán inactivo relativamente famoso. Debido a que la ceniza volcánica a menudo flota, la vegetación del bosque es muy densa. Además, Pokémon en el bosque es relativamente bueno, lo que puede ejercer cierta presión sobre Grogui le ahora. MT. Chimney, una atracción muy conocida en la región de Owen, tiene ceniza volcánica en la parte superior y una densa jungla debajo debido a los minerales de ceniza volcánica. La opción para que una persona promedio venga aquí es tomar el teleférico directamente a la cima de Tommy y luego tomar el teleférico desde la cima de la montaña para irse. Esto puede ahorrar mucho tiempo de viaje, pero esta vez Joyoac eligió pelear en el pasado. Desafía al Pokémon aquí hasta el final, golpeándolo desde abajo. Shiauxue, Mai, nos vemos en la cima de la montaña, Meloeta, sigue a Shiauxue y a los demás, cuéntale a Gardevoir sobre el peligro. En la entrada, Joyoac se separó de Shiauxue y los demás, porque aunque la jungla de abajo no decía que Pokémon tenía un nivel escandaloso, todavía había factores desconocidos, por lo que no había necesidad de dejar que Shiauxue y los demás se acompañaran y entrarán. La jungla primigenia debajo. Excepto por el maullido travieso. Joyoac pellizcó el cuello de Meow y lo llevó, un pequeño gatito que el destino había agarrado, a la jungla primigenia de abajo. Miau Shiauxue, vamos, te ayudaré a elegir a los jugadores adecuados. Tu tarea de aprendizaje es muy pesada esta vez. Joyoac le dijo a Shiauxue y Meow frente a él. Maullar. Shiauxue y Meow complació a Joyoac, con la esperanza de no ser demasiado estricto en el entrenamiento. No, tu actitud es tan buena, así que no la desperdicie en serio. En el libro original, esto solo da un vistazo al momento en que Shiauxue y Mey aprende seriamente habilidad. Básicamente, aprendió mucha debilidad de un vistazo, que es un talento innato aterrador para Pokémon de tipo normal. Así que esta vez al menos deja que aprenda algo de la habilidad habilidad única de los cuatro atributos básicos de fuego, hierba, hielo y electricidad. Esto será útil para la ayuda de Mayo que quiera participar en la hermosa celebración del torneo más adelante. Y, aquí, el primer Pokémon está aquí. Joyoac camina por este camino no transitado y entra aquí en la vasta jungla, el primero en salir al encuentro de Joyoac, no puede decir uno, porque un grupo de Beedrill apareció frente a él. Cuando vi este grupo de Beedrill, Joyoac quería que Groville lo resolviera, pero Xiangwe y Meou se apresuró solo, luciendo como terneros recién nacidos que no temen a los tigres. Espera, esto, no tienes que ir, no puedes vencerlo. Joyoac rápidamente volvió a agarrar al valiente gatito y luego convirtió al Groville detrás de él en una encarnación de la máquina cosechadora implacable. Salta de un lado a otro entre los árboles, ataca estas alas de Beedrill con el Leaflade con tus manos. Como entrenador de Beedrill, sé cuál es su posición más débil, por lo que innumerables Beedrill caen del cielo como una lluvia dorada. Cuando los Beedrill restantes vieron que no se podía jugar con Joyoac, planearon retirarse, pero cuando Beedrill se acercó y bloqueó la puerta, Joyoac no tenía la intención de dejar que el oponente se retirara así. Vamos, eres bendecido, vamos a buscar miel. Joyoac realmente quiere ver si camina por ese camino, puede encontrar algunos tesoros en lugares desiertos. Y... BZZBZZBZZZ. Detrás de Joyoac, un grupo de Beedrill acusó a Joyoac de atrocidades. Después de que Joyoac viniera aquí, venció a los guardias aquí. Campo. Pero esta vez hay demasiadas hormigas y las hormigas matan a muchos elefantes, por lo que Joyoac no tiene la intención de dejar que Groville le suba. Directamente dejará que Gardevoir se enfrente a estos Beedrills, un psíquico, y dejará que estos Beedrills sean como bolas de masa hervida. Caen directamente del cielo. Después de que Gardevoir disparó, este grupo de Beedrills no se atrevió a detenerlos en primer lugar. Solo podían estar atrás, viendo la violencia de Joyoac y susurrando acusaciones. Bueno, he dejado tanto, suficiente para que lo uses. De todos modos, aquí es como la primavera todo el año. Se restaura todo de una vez. Lo viejo no se irá y lo nuevo no vendrá. Joyoac tampoco mató hasta el último, solo se llevó la mitad, y el resto es suficiente para que este enorme grupo de abejas trabajadoras sobreviva. Vamos, busquemos a la próxima víctima, va, retador, y veamos si hay un oponente adecuado para tu pequeño gatito. Joyoac lo miró, dijo Xiangwei con entusiasmo. Mirando la expresión emocionada de Xiangwei, Joyoac temía a desbloquear un personaje extraño para el Xiangwei de Mai. Y, hay estos hongos aquí, no está mal. Joyoac caminó lentamente por un sendero que no era fácil de transitar y vio muchas montañas en el camino. Hane, acaba de recogerlo. ¿Champiñones? Joyoac vio una silueta que llegó demasiado tarde para correr. Se escondió detrás de un árbol y miró a Joyoac con cautela. No tengas miedo, no te haré daño. Joyoac usó su habilidad, comida Pokémon, para seducir a los hongos frente a él. ¿Champiñones? Mushrooms llegó con cautela al lugar donde Joyoac dejó la comida Pokémon, la olió con cuidado y luego se comió la comida que tenía delante, entrecerrando los ojos al instante. ¿Es delicioso, no? ¿Duelo con Xiangwei, no importa si ganas o pierdes, este paquete de comida es tuyo, ¿qué te parece? Joyoac preguntó a los champiñones. Champiñones. Mushrooms miró la comida frente a ellos e instantáneamente estuvo de acuerdo. Como el único Pokémon aquí que no ha escapado, Mushroom tiene mucha confianza en su propia fuerza. ¿Miao Xiangwei, has terminado de ver el TM en este momento? Maullar. Xiaowei Miao asintió, y luego estaba un poco ansioso por intentarlo. Está bien, ahora tienes dos habilidades para entrenar, la primera mano del gato, debes ser competente para robar la habilidad que quieras con la mano del gato, recuerda, debes estar familiarizado con esta fluctuación, puedes hacer como a uno le plazca y usa la habilidad que quieras. Segundo, tienes que transferir el doble slab de las extremidades anteriores a la cola. Tu cola no es para que juegues. Tienes que aprender a usar tu cola para golpear el lado opuesto. Después de todo, miras tu manita tan corta. Cuando te acercas, el enemigo puede golpearte hace mucho tiempo. Después de que Hoeoac le dijo a Meo Xiangwei, dejó el pequeño gatito que había estado sosteniendo. No te dirigiré. Estoy familiarizado con habilidad ahora y no tengo que ganar. Tienes que usar la mano de gato y el doble bocetón tanto como sea posible. El tono de Hoeoac apenas cayó, Xiangwei Meo lanzó directamente tackle. Para otras habilidades, todavía prefiere tackle. Mirando el maullido que sigue acercándose frente a mí, hay una sonrisa en la comisura de la boca del hongo y luego una bocanada de polvo para dormir de la cabeza Spitab cubrirá directamente el maullido. ¿Maullar? Después de que Xiangwei fue envuelta por el polvo para dormir, sintió que sus párpados se adormecían y golpeó directamente el gran árbol a su lado, derribando algunas de las hojas continuamente. Hay, su presión de coeficiente intelectual. Al ver que Xiangwei se resolvió tan fácilmente, Hoeoac también se quedó un poco sin palabras. Pero aún de acuerdo con el acuerdo, la comida Pokémon se entregó a la mano de Mushroom y luego se fue con Xiangwei Meo, que estaba dormido. Parece que antes de entrenar habilidad, es necesario aumentar su inteligencia, de lo contrario, el pensamiento es tan simple que el enemigo lo considerará muerto de inmediato. Es peligroso. Gardevoir de repente tomó la mano de Hoeoac y dio un paso atrás. Pen pen pen. Muchas bombas ligeras impactaron en el lugar donde originalmente estaba parado Hoeoac, haciendo explotar algunos pequeños agujeros en el suelo blando de Ground. Oye. Un Pokémon con una nariz larga se paró en una rama y advirtió a Hoeoac sobre ellos. Shiftry, Grobile, este es tu oponente, vamos. Al ver las intenciones maliciosas albergadas en los ojos de Shiftry frente a ti, Hoeoac no tiene la intención de razonar con él. En el caso de Shiftry Will, el personaje sigue siendo bastante malo. Arrebatará el equipaje y la comida de los peatones. Su ataque ahora mismo está lleno de malicia. Chamo. Grobile miró a Shiftry en el árbol, saltó silenciosamente a la copa del árbol e insertó la rama que sostenía en el costado del tronco del árbol. Grobile y Shiftry se miraron y se movieron rápidamente. Shiftry usó le haz tornado bajo la cobertura del leafaje. Un fuerte viento condujo al leafaje donde se encontraba a Grobile y atacó a Grobile, que también se escondía en el leafaje. Grobile sintió que su entorno estaba rodeado por el ataque de Shiftry. Con la ayuda de sus pies, saltó desde la copa del árbol y envió Bulletsed cuando Shiftry vio que su enemigo era expulsado por sí mismo, también usó Bulletsed para desafiar. Los dos pájaros de Bulletsed de una pluma, nadie puede hacer nada al respecto. Después de atacar en vano, las hojas en los brazos de los dos brillaron y todos usaron el leaflade para luchar entre ellos. El tiempo de colisión entre los dos es extremadamente corto y se van rápidamente después de la colisión aérea y usan las ramas densas aquí para encontrar rápidamente la debilidad del próximo ataque. El enfrentamiento entre Groguile y Shiftry es muy bonito porque ambos atacan rápido, la mano se mueve rápido y Shiftry también tiene un poco de estilo ninja asesino. No puede dar un solo golpe y se retira rápidamente. No te pierdas la codicia demasiado. Entonces, para el ataque de Shiftry, Groguile tiene que traer el espíritu de 12 puntos. Si no prestas atención, el experimentado Shiftry te atrapará y luego los continuos ataques te impedirán defenderte. Chamo. Esta es la décima colisión. Con la familiaridad de Shiftry con el entorno que lo rodea, ha podido esquivar el segundo golpe de Groguile, y Groguile a menudo no puede evitar sus ataques repentinos. Si no ves, no mires. El sentido más fuerte no son los ojos. Escucha con los oídos y siente con la piel. Joyoac le dijo a Groguile en el cielo de abajo. Debido a que ahora es una batalla evolutiva, normal Joyoac no exportará el comando, lo dejará luchar de manera justa con estos Pokémon salvajes y aprenderá las cualidades de lucha sobresalientes del oponente al mismo tiempo. Chamo. Después de que Groguile escuchó las palabras de Joyoac, cerró los ojos obedientemente y sintió el movimiento a través de sus oídos. De hecho, Joyoac quiere que pueda comunicarse con los árboles circundantes con su corazón. La familia esceptible son los Pokémon de tipo hierba que viven en el bosque. Si quieres avanzar al nivel elite, debes entender una cosa. El corazón del bosque. Es la capacidad de comunicarse con los árboles circundantes. Esta habilidad, el Treco de Ash, se comprendió más o menos cuando estaba en Treco, por lo que su futuro es un camino tranquilo. Luego de cerrar los ojos, los movimientos de Groguile son obviamente más lentos, pues hasta ahora, su sentido más dependiente es la visión, y ahora abandona la visión, llenándola más de la mitad de juicios sobre el entorno. Entonces, esto lo convierte directamente en un saco de arena para Shiftry, que es golpeado continuamente, y esta vez el entrenamiento habitual es útil. La barra de sangre es muy espesa y la resistencia dual es alta, por lo que tiene tiempo suficiente para darse cuenta de este sentimiento. Poco a poco, en el corazón de Groguile, parecía haber un mapa de este bosque. En este mapa, una silueta se desplazaba constantemente por el bosque, pero hábilmente evitaba la obstrucción de las hojas. No causó ninguna fluctuación. Chamo. Allí. Groguile predijo directamente la posición de Shiftry obligó a sus ojos a usar Leazblade contra Shiftry. Aunque el golpe fue rápido, Groguile no evitó las hojas, por lo que Shiftry lo supo cuando llegó, y también atacó con Leazblade, y luego desapareció entre las copas de los árboles. Pero esta vez, no pudo ocultar su figura de nuevo, sino que fue enredado por Groguile todo el tiempo. Hablando de fuerza física, Groguile explotó por completo este Will Shiftry. Entonces, bajo el ataque continuo, Shiftry expuso un punto débil, y Groguile usó Leazblade y Furikuter directamente desde el árbol de 10 metros de altura. En este momento, los ojos de Groguile están completamente cerrados, y su velocidad de disparo en la pelea con Shiftry ahora es mucho más rápida que antes. Oye. Después de que Shiftry fue derrotado, no continuó atacando, pero admitió el resultado de su fracaso y luego dio su propia compensación. Pokémon es tan sencillo. Si Ho Yo Ak pierde, entonces no intentes quedarte con su equipaje. Pero cuando la victoria fue del lado de Ho Yo Ak, no fue Ho Yo Ak quien corrió al frente, sino Miao. Recientemente le gustó la sensación de vencer al oponente y luego saquear el nido del viejo Feng. Este travieso gatito corrió alegremente al nido de Shiftry en la copa del árbol al paso de no reconocer a la familia. No corras. Ho Yo Ak no podía pelear con Xiang Wei, y el acto de copiar la primera casa fue un dolor de cabeza. No te vi tan emocionado, cuando estaba peleando. Vaya, hay muchas de estas cosas. He hecho una fortuna. Ho Yo Ak miró la colección de Shiftry y de repente pensó en saquear Pokémon en este bosque. Pero pensemos en ello. He hecho demasiado, no hay ningún señor aquí. Cuando llega el momento, la gente realmente se atreve a perseguirte por las nueve calles. Aunque Gardevoir no puede vencerlo, pierde diversión cuando las cosas se ponen tan problemáticas. ¿Este es el cristal puro Grass Type Z? Ho Yo Ak tomó un brazalete y dijo con un poco de sorpresa, porque Ho Yo Ak tiene una serie de rocas, por lo que está bastante familiarizado con las fluctuaciones especiales del cristal puro Z. En cuanto a otras cosas, no hay muchas sorpresas, solo una variedad de artículos, el valor no es tan alto, no es tan bueno como la alegría que trae el cristal puro Z en la mano. Sin embargo, el uso de movimientos Z tiene que ser incómodo, lo que hace que Ho Yo Ak se resista un poco. El resto, el poder destructivo de los movimientos Z, es bastante atractivo. Gracias, Shiftry, vámonos. Xiang Wei Meo echó un vistazo a una bola de luz en el interior, se mordió la boca y se negó a soltarla. Tú no eres Pikachu, y esto no te sirve de nada. Ho Yo Ak intentó que soltara la boca, pero se negó. Desesperado, no tuve más remedio que dejarlo ir. De todos modos, el gato tiene tres minutos de calor y lo olvidaré después de la reunión. Y, no esperaba a Jeodude aquí, Miau hasta la cola, es tu turno de mostrar tu oportunidad, sube, gana y puedes comenzar una feliz búsqueda del tesoro nuevamente. Se ha ido. Ho Yo Ak le dijo a Xiang Wei que estaba mordiendo la bola de luz a su lado, y cuando este pequeño gatito escuchó que podía ir a buscar tesoros nuevamente, soltó la boca y corrió hacia Jeodude y usó Takle. Hay un aura asesina. Jeodude estaba descansando allí. De repente sintió algo cerca de él detrás de él. Cuando descubrió que era un gato de espadaña que se acercaba corriendo, usó directamente a Takle para defenderse. Peng. En la primera ronda de Peng. Xiang Wei Miao fue derrotado y Jeodude salió ileso. Maullar. Xiang Wei Miao dejó escapar un grito de dolor después de haber sido derribado. Atropellaste a Jeodude que a Takle, ¿no es esto cortejar a la muerte? Joyoak volvió a pellizcar el cuello del pequeño gatito, lo levantó y se acercó a Jeodude un poco enojado. Lo siento, su ataque imprudente acaba de afectarte. Lo siento mucho, ¿puedes aceptar mi desafío? Esto es comida Pokémon. Ya sea que ganes o pierdas, todas estas son recompensas. ¿Oye? Jeodude estaba inicialmente muy enojado. Quien fuera atacado de repente, su temperamento no mejoraría, pero por la comida, Jeodude aceptó el desafío de Meou Meou frente a él. Escucha claramente, necesitas usar dos habilidades, una es Solar Beam, el gran truco de Grass Type. Si has visto TM, debes saber cómo usarlo. Otra es tu habilidad de casa. Con la ayuda de, comúnmente conocida como la mano del gato, puedes ver si puedes tomar prestada la habilidad de mi Pokémon. Maullar. Meou asintió hacia la cola, y luego Jeodude la coloca en ground. Jeodude inmediatamente lanzó un ataque contra Meou y después de verlo aterrizar en el suelo, usando su habilidad de despliegue, y chocó contra Meou como una bola de roca normal. Esquiva primero, no lo pongas difícil. Debido a que Xiangwei básicamente no tiene experiencia en combate, Jeodude lo ordenó esta vez. La última vez que lo probé, fue suprimido directamente por el coeficiente intelectual de Longo, por lo que demostró que aún es demasiado inmaduro y necesita ser ajustado. Miaou Xiangwei originalmente quería usar Tacle para enfrentarse a la fuerza, pero cuando escuchó la voz de Hoe Oac, saltó del lugar y esquivó el rollo de Jeodude. Después de que Jeodude golpeó la roca a un lado, se giró nuevamente y continuó golpeando al gato de la cola. Usa la ayuda. Maullar. Una luz blanca fue emitida a la mano derecha de Mei Mei. Hoe Oac también tenía curiosidad por saber qué había adentro de Ability y había una columna de agua en el medio. Escupe desde la luz blanca y golpea a Jeodude de Rollout. Jeodude estaba lleno de confianza, pero fue golpeado por la aparición repentina de la bomba hidráulica y luego golpeó directamente el gran árbol a un lado. Oye. Jeodude ahora ha sido bloqueado, por lo que Jeodude también se detuvo para atacar y sacó Potion para lidiar con Jeodude. ¿Recuerdas la fluctuación de ahora? Así es como se usa, y escuché que la ayuda es en realidad opcional. Puedes probarlo y ver si, cuando llegue el momento, puedes hacer que la ayuda sea tu propia habilidad de carta de triunfo. Hoe Oac trató a Jeodude para recibir tratamiento y, después de dejar caer algo de comida Pokémon, planeó irse y encontrar al próximo oponente. Pequeño Hoe, hay algo en la cima de la montaña. Gardevoir dijo de repente a Hoe Oac. ¿Qué pasa? ¿Xiauxue y los demás todavía están a salvo? Hoe Oac le preguntó a Gardevoir. Con la protección de Meloeta, todavía es seguro, pero fue atacado por Teamblaba y Teamacua. Gardevoir dijo de la situación en la cima de la montaña. Bueno, el plan ha cambiado. Vayamos a la cima de la montaña. Parece que alguien está realmente demasiado hinchado. Hoe Oac recogerá la cola y tomará la mano de Gardevoir. Deja que lance teleport y aparezca en el borde del campo de batalla. Miltiena, usa la bola de sombras. Cuando Hoe Oac aterrizó, escuchó esta instrucción. Nana. Usando Sitchik, Meloeta hizo rebotar las cuatro bolas de sombra directamente frente a ella y cayó en la lava de abajo. Gardevoir, dales una lección. Hoe Oac vio a los equipos de lava luchar descaradamente contra Volcano frente a él, y un estallido de ira se elevó en su corazón. Debido a que Mt. Chimney es sólo un volcán inactivo, un chorro de lava involuntario destruirá el bosque debajo del cual ha crecido durante cientos de años. Además, también atacaron a Koyuki, por lo que Hoe Oac directamente dejó que Gardevoir, que siempre había estado escondiendo su fuerza, hiciera lo mejor que pudiera. Vi a Gardevoir aparecer junto a los cuatro Miltienas. Cuatro enormes bolas de sombra se tragaron directamente a los cuatro Miltienas, lo que provocó que fueran atacados constantemente dentro de las bolas de sombra. ¿Quién se atreve a salir a arruinar las cosas buenas del equipo lava? Flame le preguntó a Gardevoir. ¿Tú atacaste a mi compañero, tiene sentido? Hoe Oac salió lentamente por detrás y caminó hacia Shiauxue y Mai. ¿Estás bien? Hoe Oac les preguntó a los dos. Estamos bien, Meloeta nos ha estado protegiendo. Este es el profesor Kozmo, un erudito que estudia meteorito. Shiauxue presentó a un hombre de mediana edad con anteojos parado detrás de ellos. Hola, mi nombre es Hoe Oac. Me alegro de conocerte. Hoe Oac se presentó a Solans. Hola, quieren arrebatarme el meteorito que tengo en la mano para extraer la energía de Volcano. Lo siento, pero te involucran a ti. Solans dijo disculpándose. No es nada, pero estas personas se están volviendo cada vez más arrogantes. Parece que todavía tengo que darte una pequeña lección. Aunque Hoe Oac no matará frente a Mai, todavía es posible que las personas se teletransporten al territorio del señor supremo de este bosque. Que vivan o mueran depende de su suerte. Es usted, Hoe Oac, quien vino a arruinar a nuestro equipo lava nuevamente. No piense que su abuelo es un gran senador, profesor, y no tiene a nadie en sus ojos. Debe saber que hay un cielo más allá del cielo, hay persona más allá de la persona, Gardevoir, envía a estas personas directamente al escéptil en el bosque de abajo, preferiblemente frente a él. Hoe Oac tampoco quería escuchar. Estos villanos están diciendo tonterías y envían a estas personas directamente al escéptil para ver si pueden volver con vida. De acuerdo. Los ojos de Gardevoir brillaron con una luz azul, conteniendo a todos los que estaban frente a él. Suéltanos, ¿qué quieres hacer? Ten cuidado. Iré a Allianz y te diré que uses Pokémon para dispararle a la gente. La llama se sintió atada y siseó allí. Debido a que Volcano está debajo, teme que Hoe Oac los arroje directamente a Volcano. Puedes probar y ver si eres tú o yo. Unos villanos desvergonzados acuden a Allianza a quejarse. Es simplemente una mega broma. Adiós. Hoe Oac hizo un gesto con la mano. El grupo frente a él fue enviado directamente al sitio de Sceptile por Hoe Oac. Solo se enciende un montón de solar beam acompañado de un horrible growl. Escuche tener los pelos de punta. ¿Saliste solo o te obligué a salir? Hoe Oac dijo de repente a una esquina. No lo hagas, no atacamos a la señorita Shiauxue y a la señorita Mai en este momento, solo vinimos a bloquear el plan del equipo Lava. Juan Mei le dijo a Hoe Oac. Ella acababa de presenciar directamente los métodos brutales de Hoe Oac y también temía que Hoe Oac la arrojara al territorio del señor supremo del bosque aquí y disfrutara del tratamiento de las llamas. Lo sé, es por eso que puedes hablar frente a mí tan perfectamente, de lo contrario, te habría dejado atrás. Dile a Archie lo que quieras hacer. ¿Qué? No me quemes el fuego, solo estoy de paso. Provócame, cuando llegue el momento, bloquee la puerta de tu base de submarinos directamente, haciéndote incapaz de salir por el resto de tu vida, créeme, tengo esta fuerza. Después de que Hoe Oac dijo, soltó a Lugia, e Izumi y los demás cambiaron sus expresiones cuando vieron a Lugia. Aunque el pequeño Lugia no es un adulto y la fuerza de batalla no es fuerte, representa al dios de las corrientes oceánicas en el océano y la base del equipo Aqua es un submarino ubicado en las profundidades del mar. Si Lugia los golpea, cuando llegue el momento, realmente apreciarán el poder del océano. Después de resolver el equipo lava y el equipo Aqua, Hoe Oac también perdió el ánimo de continuar con el entrenamiento de búsqueda de tesoros y llevó a Shiauxue y a los demás directamente montaña abajo en el teleférico. La ubicación de la Baridgetown no está lejos de MT. Chimney, y debido a los recursos geotérmicos de MT. Chimney, es un famoso pueblo de aguas termales. Y, ah, finalmente llegó, la Baridgetown, date prisa, sumérgete en aguas termales, aguas termales. Mai miró a ciudad la Baridgetown en la entrada de la ciudad. Tres grandes personajes, dijo emocionado. Estamos a punto de llegar a la Baridgetown más adelante. Entre ellos, las aguas termales, los baños de arena y los bollos al vapor de aguas termales son los tres deberes de la Baridgetown. También está el Fear Element Gim, la Baridgetown, y el entrenador de gimnasia Smur. El navegador en la mano de Joe Oac transmite información sobre la Baridgetown, pero estas condiciones se conocían antes de que Joe Oac ingresara a la Baridgetown. Pero en este momento Joe Oac no tiene prisa por desafiar a Gim. Este es un complejo de aguas termales raro. Naturalmente, es el hotel de aguas termales más famoso aquí. Antes de venir a la Baridgetown, Joe Oac ya había reservado una habitación privada, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la situación embarazosa de estar lleno. Ah. Joe Oac gimió con extrema comodidad. No es solo Joe Oac, sino que Mai y Auxueno gimieron conscientemente después de entrar al baño. Las aguas termales aquí son realmente buenas. Después de sumergirte, todo tu cuerpo está exhausto y desaparecido. Joe Oac se empapó en las aguas termales, admirando a las dos personas por las aguas termales empapadas y un poco enrojecido. Sí, me siento más cómodo en todos lados, y al Pokémon del otro lado también le gusta. Y Auxue vio a su Dragonair nadar muy cómodamente en las aguas termales. Aunque el ratín y ya no es predominantemente acuático después de la evolución, todavía le gusta estar activo en el agua. Excepto con Busquen, Bullpix y Torchic, a quienes no les gusta sumergirse en aguas termales, otros Pokémon disfrutan de la comodidad que brindan las aguas termales en las aguas termales. Miau Xiangwei está jugando y jugando con Tohepi. Esta escena hace que la gente se vea extremadamente relajada. Hay una sensación de que realmente quiero seguir así. Don Don. De repente hubo un golpe en la puerta. Invitado, los bollos de aguas termales que ordenó están listos, ¿quiere que los traiga? Una suave voz femenina se acercó y dijo. Por favor entra. Joe Oac respondió. De acuerdo. La puerta se abrió gradualmente y varias chicas jóvenes e inocentes entraron con una canasta de vapor y las colocaron frente a Joe Oac. Gracias. Y Auxue le dijo a la chica frente a ella. De nada, por favor tómese su tiempo. Después de dejar los bollos, las chicas no miraron a su alrededor, sino que fueron directamente desde la puerta y la cerraron nuevamente. Los modales de este gente son geniales. Mike cogió un pan recién hecho al vapor y le dijo a Joe Oac. Porque son profesionales, está bien, come algo, ven, Gardevoir, come. Joe Oac le entregó un bollo a Gardevoir que estaba sumergido a su lado. Gracias. Gardevoir sonrió dulcemente y luego probó este famoso refrigerio local. Y, la Varidhegim está al frente, entremos. Después del descanso de ayer, la energía de todos ha regresado a Peac. Llegué a la puerta de la Varidhegim temprano en la mañana, listo para desafiar a la Varidhegim. Disculpe, ¿alguien? Joe Oac tocó el pomo de la puerta y preguntó adentro. Aunque la Varidhegim es Firaelement Gim, su estilo arquitectónico es de hecho una residencia de madera relativamente primitiva. Aquí, ¿quién es? Sonó la voz de una joven. Después de que se abrió la puerta, una joven pelirroja apareció frente a Joe Oac. Hola, soy Joe Oac de Pueblo Paleta, aquí para desafiar a la Varidhegim. Joe Oac le dijo a Asa. Pueblo Paleta, entonces debes conocer a Ash. Asa dijo con una sonrisa a Joe Oac. Bueno, somos amigos desde la infancia. Por cierto, ¿podemos desafiar hoy? Joe Oac le preguntó a Asa. Recordó que Asa frente a él era una novata que acababa de hacerse cargo de Gim y no estaba familiarizada con muchas cosas sobre Gim. Está bien, se renovó ayer y resultó que se usó para jugar contra ti, pero el árbitro aún no ha venido, así que solo puedo equivocarte y dejar que tu compañero sea el árbitro primero. Olvidé presentarte, mi nombre es Yasa, soy la nueva líder de gimnasio de la Barid Gim. Yasa les dijo a todos Hola, mi nombre es Xiao Xue. Hola, mi nombre es Mayo. Oh, eres la hermana de Xiao Shen, Xiao Shen te mencionó. Asa le dijo a Mai. Me mencionaste, ¿qué dijiste de mí? Mai se preguntó cómo se evaluaría Xiao Shen a sí mismo. Dijo que tengo una personalidad como tú, Madara, una personalidad atractiva. Oh, es así. Mai tiene una sonrisa forzada en la comisura de la boca y dice en secreto en su corazón. Xiao Shen, madre no puede retenerte esta vez, dije. Estornudo. Xiao Shen de repente sintió un golpe frío de malice y no pudo evitar estornudar. Shen, ¿estás bien? Brog le preguntó a Xiao Shen. Estoy bien, es solo que me pica la nariz en este momento. Sigamos. Xiao Shen dijo con indiferencia. En ese momento, Brog y los demás regresaron al trío. Debido a que Misty se iba a ocupar de los asuntos de Gim, dejaron el equipo y regresaron a Kanto. Y, el formato del juego es 2v2. Los Challengers pueden intercambiar Pokémon en el medio, pero Gim Trainer no. Quien pierda la capacidad de combate de dos Pokémon perderá, está claro. ¿Ya? Xiao suele yo las reglas en el medio. Aunque es un poco redundante, todas estas son regulaciones que estipulan que cuando llegue el momento, se debe enviar un video grabado a la alianza para juzgar el desempeño de un gimnasio. Si quieres ser como Cedulean Gim, entonces enfrentarás la vergüenza de que Misty regrese apresuradamente ahora. No tiene significado educativo para Trainer, y su existencia no tiene ningún valor. Adelante, Slugma. Ya se acorrió hacia el otro entrenador normal de Elemento Fuego. No le gustaba ser circunspecta, así que envió directamente a su Slugma a pelear. B, Tohepi. Joyo admiró el Slugma frente a él. En lugar de enviar a sus propios tres generales, le pidió al recluta Tohepi que saliera a hacer ejercicio. Getty. Tohepi miró a Slugma frente a él y saludó alegremente. Durante este tiempo, disfrutó de la comodidad sin precedentes del espacio Tohepi en Joyoac, y su personalidad se volvió muy aficionada a la diplomacia. Ah, este es un oponente, no te preocupes por eso. Joyoac le recordó a Tohepi. Wow, tan lindo. Pero no me detendré solo porque eres lindo, Slugma, lanza llamas. Tohepi, usa encantamiento. Joyoac sonrió. Finalmente, Pokémon puede usar esta táctica sucia. Tohepi llamó a Slugma frente a él como un niño abandonado e inmediatamente capturó la psicología de Slugma haciendo que su llama se disparara torcidamente. Tan lindo. No solo Slugma, incluso Asa, de sangre férrea, no pudo contener el encantamiento de Tohepi. Había amor en sus ojos, como si estuviera capturada. No, esta es una batalla, Macargo, y Tyson está en la cima. Asa le dio unas palmaditas en la cara para recuperar la sobriedad y le dijo a Macargo. Ah. Macargo saltó directamente. Aunque no sé dónde están sus pies, saltó directamente desde el suelo. Tohepi, desconectate y Usa ya un. Jojoak le dijo a Tohepi. Tohepi se encogió directamente en un pequeño ovo y rodó en el lugar, esquivado por el ataque de Macargo. Pen. Después de que Macargo golpeó el suelo, se creó directamente un pozo profundo. Después de estos ataques, Tohepi dogge sopló burbujas a Macargo. Después de que se rompieron las burbujas, Macargo se durmió directamente. Macargo ZZZZ dormía profundamente en el mismo lugar, sin importar lo que ordenara Asa, era inútil. Tohepi, usa el poder antiguo. Tohepi condensa una bola de energía marrón y amarilla para atacar al Macargo durmiente. Pen. Macargo resultó herido directamente bajo el ataque de Tohepi, y una tras otra aparecieron heridas en su cuerpo, pero aún así no se despertó y siguió durmiendo. Tohepi, metrónomo. Jojoak de repente recordó al Tohepi de Misty que solo quería usar habilidad como quisiera. Fue un poco lindo con mucha suerte. La habilidad es perfecta cada vez. Desafortunadamente, la chica que puede matar al dragón no tiene ninguna posibilidad conmigo, pero afortunadamente ahora la tengo. Simplemente no sé si mi Tohepi puede tener tanta suerte como su superior. Geti Geti. Tohepi felizmente agitó su mano corta diciendo que era metronome en lugar de agitar su brazo porque Tohepi no tiene dedos. Geti. Después de que terminó el metrónomo de Tohepi, apareció de repente un gran vórtice y Macargo estaba involucrado. Vaya, es Whirlpool. Joyo admiró el enorme vórtice frente a él, un poco estupefacto, porque esta habilidad ni siquiera conoce muchos tipos de agua. Macargo pierde la capacidad de combate, Tohepi gana. Shiauxue anunció el resultado y, al mismo tiempo, le indicó a Asa que recuperara a Macargo y enviara al siguiente Pokémon. No esperaba que la ternura fuera tan fuerte, pero la próxima vez no será tan fácil. Asa miró a Tohepi, sintiendo que cuanto más miraba, más me gustaba. Después de que Tohepi ganó, también saltó a los brazos de Joyoac. Charm dijo, Getty Getty. Está bien, eres el más fuerte. ¿Quieres pelear? Joyoac le preguntó a Tohepi. Getty. Una mirada feroz apareció en el rostro de Tohepi, pero aún se veía lindo y asintió seriamente. Ve, Torcoal. Después de que Asa despachó a Torcoal, arrojó un trozo de carbón en la boca de Torcoal, porque el carbón es la razón principal de la fuerza de la llama de Torcoal. El oponente no es tan fácil, Tohepi, bostezo. Joyoac no es repulsivo con la práctica de comer fresco por todo el cielo. Luchando se puede ganar, sucio es sucio, y es asqueroso. ¿Está mal arrodillarse y ganar dinero? Tos, me salí de la pista. Torcoal, uno. Asa también tenía su propia solución para este movimiento, lo que le permitió a Torcoal rociar una gran cantidad de niebla negra de sus fosas nasales y caparazones de tortuga, cubriendo su entorno. Tohepi, danza de la lluvia. Joyoac dijo con el ceño fruncido. De hecho, para ser honesto, las habilidades de ataque actuales de Tohepi son raras y básicamente son habilidades con beneficios negativos. Así que es un poco incómodo para el mando táctico, pero mientras acumules experiencia, será mucho más fácil jugar después de la evolución. Geti Geti. Tohepi bailó un extraño baile en el lugar y luego una ligera lluvia cayó del cielo disipando lentamente el humo. No es tan simple, Torcoal, una forma de resolver al oponente, lanza llamas. De repente, en el humo negro, apareció una gran llama y Tohepi, que no estaba preparado, se precipitó directamente hacia la pared. Tohepi. No fue Joyoac quien dijo esto, sino Asa. Después de ver a Tohepi siendo atacado por las llamas, gritó angustiada, como si no fuera su normal quien comandara el ataque. Tohepi pierde la capacidad de combate, gana Torcoal. Shiauxue todavía actuó como una máquina de árbitro despiadada y leyó el resultado. En cuanto a Tohepi, Viridian Force tomó una foto y todas las heridas desaparecieron, dejando solo un poco de humo negro en su rostro, lo que se veía un poco gracioso. Geti Geti. Como Tohepi perdió, corrió a los brazos de Hoheoak y se disculpó. Está bien, no es para culparte, tenemos otros socios, déjalo salir y resolverlo. B, Marshtomp. Cuando Hoheoak envió a Marshtomp, el final ya estaba destinado a que Torcoal fuera atacado por un cañón, lo que acabó directamente con la agraviada batalla. Luchando contra Marshtomp, la habilidad del elemento fuego difícilmente puede causarle mucho daño, y si Marshtomp lo golpea, cualquier habilidad duplicará el daño. Esto es el abadje, es la prueba de derrotar al avarid Hegim. Tómalo bien. Espero que en esta conferencia Evergrande, pueda ver que tú y Ash obtengan excelentes resultados. Yasa le dijo a Hoheoak bendito. En un momento, esperaba poder viajar como Hoheoak y los demás, pero al final, por su abuelo, optó por dejar el gimnasio de cuidadores. Y, el frente está tan desolado que no se compara con el bosque de atrás. Mai miró el exuberante bosque detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, era una apariencia desierta de Gobi. Ten cuidado, los Pokémon aquí tienen personalidades muy extremas. Cuando se encuentran con extranjeros y Pokémon, todos serán ahuyentados. Aunque no hay vidas, muchos entrenadores están heridos. Hoheoak ahora está revisando el foro en Pokédex, y el anterior está un poco enojado con la alianza silenciosa. Especialmente aquellos entrenadores que están heridos y la alianza que no está haciendo nada se quejan allí. Bien aterrador. Cuando Mai escuchó que los Pokémon aquí se unirían para atacar a los humanos, todavía había una pizca de miedo en su corazón. Porque cuando era niña, casi fue atacada por otros Pokémon de nivel Overlord debido a que accidentalmente irrumpió en Petalburg Wars. Ella tiene un profundo recuerdo de la gran guerra hasta ahora. El invencible Slaking es una de las pocas lesiones. Sigue siendo la fuerza principal de su padre, no Slaking, la que engendra experimentos. Bip, bip. De repente dos Magnemite cayeron del cielo y avisaron a Jojoac. Acabo de pasar, perturbando sin querer sus vidas. Jojoac frunció el ceño dijo. Bip, bip, bip. Independientemente de las razones de Jojoac, Magnemite simplemente prohíbe que Jojoac se acerque a donde viven. De ninguna manera, Gardevoir, ve hipnotízalos. Dijo Jojoac al Gardevoir. ¿No atacarlos? Gardevoir miró a los dos soldados misceláneos y luego ambos se cayeron y se durmieron al instante. No es necesario, más es peor que menos. Jojoac negó con la cabeza, incluso Allianz no quería molestarse aquí, demostrando que algo andaba mal aquí, y Jojoac no quería ser el primero en morir. Li. De repente hubo una voz desagradable en el cielo y todos los presentes no pudieron evitar taparse los oídos. Meloeta, terríbalo. Jojoac miró a Skarmory que estaba a punto de atacar en el cielo y le dijo a Meloeta sobre su hombro. Nana. Meloeta condensó varias bolas de sombra en su mano y lanzó un ataque contra Skarmory que flotaba en el cielo. Skarmory vio la bola de las sombras volando hacia él y un rastro de desdén brilló en sus ojos. Como el valle del acero, el Skarmory más ágil, ni se te ocurra golpearlo con este ataque. Mírame cómo te humillo. Skarmory pensó y al mismo tiempo trazó uno tras otro hermosos arcos con su cuerpo en el cielo. Pasamos estas Shadow Valles peligrosa y peligrosamente, pero no fueron golpeadas. Una sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Meloeta. Si mi Shadow Ball es tan fácil de esquivar, entonces no necesito mezclarme aquí. Estas Shadow Valles no chocan ni explotan detrás de Skarmory, sino que se fusionan entre sí. Cuanto más se acumulan, forman una enorme bola de sombras que ataca por detrás de Skarmory. ¿Por qué de repente te sientes soo soo por detrás? Skarmory esquiva todos los ataques de Shadow Ball con un cuerpo perfecto y quiere burlarse de Meloeta. Pero de repente sintió una frialdad que venía de atrás, se dio la vuelta y vio que una enorme bola de sombra se tragaba su cuerpo directamente. Lee. Skarmory fue derribado directamente por Shadow Ball, abriendo un profundo agujero en el suelo. Mirando la miseria de Skarmory, la boca de Meloeta era un poco desdeñosa, y se atrevió a fingir a este nivel. Si Pidgeot está aquí, se estima que será humillado y jugado. Ten cuidado, siento docenas de respiraciones provenientes de aquí. Gardevoir volvió al lado de Joaoac y advirtió a todos. Pen. El tono apenas cayó, hubo un gran sonido en el suelo y apareció un gran agujero en el suelo. Muchos Pokémon comunes de tipo acero saltaron de este gran agujero, y el Stélix con cabeza tenía una sonrisa demente en la comisura de su boca. Al ver a Magnemite dormido y al derrotado Skarmory, usó directamente una tormenta de arena contra Joaoac. La tormenta de arena de Stélix no es tanto un Sandragon Roll como un poderoso a Joaoac. Gardevoir vio a Stélix atacar directamente sin decirle una palabra y una mirada despiadada brilló en sus ojos. Usó confusión para romper directamente la habilidad de Fenómeno Celestial, convirtiéndola en polvo y cayendo al cielo. Al mismo tiempo, una bola de sombra apareció en su mano, apareció instantáneamente en su cara y se estrelló directamente contra su cara. Yo. Stélix dejó escapar un grito de dolor y la cola apareció brillante, siguiendo el cuerpo retorcido, atacando directamente la espalda de Gardevoir. HMPH. Gardevoir no evadió en absoluto y directamente envolvió su mano con confusión para atrapar el violento golpe de Stélix. Pen. La cola de Stélix golpeó la mano de Gardevoir, haciendo un ruido. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Stélix. Desde su perspectiva, la piel suave y la carne tierna de Gardevoir no pudieron resistir su violento golpe. Pero el resultado fue inesperado. Gardevoir no solo lo atrapó, sino que también agarró su cuerpo de acero con los dedos. Oye. Gardevoir capturó cinco huellas de patas en la cola de Stélix y, con la huella de la palma en el centro, las marcas de fragmentación continuaron extendiéndose. Ying ying ying. Miriam Realms reconoce que la lealtad fue enviada de la boca de Stélix. Aunque da vergüenza, es mejor que la muerte. ¿Por qué Stélix reconoce la lealtad tan rápido? porque como maga de largo alcance, su habilidad cuerpo a cuerpo es muy buena, por lo que es concebible cuán fuerte será la habilidad de mago de esta publicación. Espera, Mai, hay un Pokémon muy bueno, ¿quieres tomarlo? Jojoac vio un par de Magnemite escondidos en él, un Pokémon pequeño y tímido. Se esconde detrás de un grupo de Magnemite, mirando con curiosidad a todo el grupo de Jojoac. ¿Qué Pokémon es ese? Mai inconscientemente sacó la Pokédex y escaneó el Pokémon. Sin información. La Pokédex hizo sonar una alarma. Este es un dragón de acero de aluminio. En cuanto al atributo, es un doble atributo de acero y dragón. Es un Pokémon muy fuerte, no mucho más débil que Tiranitar. Jojoac confrontó a Mai y sugirió. Debido a que Mai tiene vergüenza ahora, su Pokémon en realidad está peleando, pero de hecho no es muy fuerte y carece de un atacante principal fuerte. Ya sea un atributo o un valor numérico, el dragón de acero y aluminio es muy adecuado para la raza de Mayo. Lo más importante es que Jojoac descubrió que este dragón de acero y aluminio no debería haber pasado más de cinco días desde su nacimiento. Yo yo yo. Este Hélix expresó su objeción. Aunque no podía vencer a Gardevoir, lo mejor era dejarlos pasar por el valle de acero. No permitirá que Jojoac y ninguno de ellos acepten ningún Pokémon aquí. En realidad, Gardevoir agarró a este Hélix con confusión, luego lo giró cuarenta veces en el cielo y finalmente lo soltó, y este Hélix se quedó inerte. Hermana, solo haz lo que dices, el más joven no se atreve a quejarse. Este Hélix se suavizó y dijo a los pies de Gardevoir. Pequeño Joé, está bien. Gardevoir le dijo a Jojoac. Ve, Mai, lo he conquistado, y no pasa mucho tiempo después de que nació, es fácil de engañar, es bueno para criar, tu fuerza aumentará mucho. Dijo Joer Roble. ¿Recién nacido? Shiaukiao, recuerdo que tienes una comida especial para Pokémon tipo acero, dame un poco. Mai volvió la cabeza, recordando someter a Meo a la cola. En el proceso, es mejor seduciendo a Pokémon que no han estado involucrados en el mundo. Cariño, ¿quieres comer? Mai se acercó al pequeño dragón de acero y aluminio y le dijo amablemente. Ajá. El dragón de acero y aluminio originalmente quería esquivar, pero olía un olor especial, puede sentir que la comida frente a él es buena para su crecimiento. Pero frente a él, hay algunos Magnemites, que también son Pokémon de tipo acero. Puedes sentir un mineral especial en estos alimentos y venir directamente frente a Mayo. Equivalente a gritar a un chico guapo en la calle, te llame o no, tienes que volver a la normal, todos estos Magnemites sienten que son pequeños cariños como dijo Mai. No eres tú, lo siento. Mai fue directamente hacia el pequeño dragón de acero y aluminio, sosteniendo la comida en su mano y colocándola frente a él. El pequeño dragón de acero y aluminio no entiende que la voluntad de la gente es viciosa. Solo sabe que hay algo delicioso, así que abre la boca y se lo come. Cuando el pequeño dragón de acero y aluminio se comió el primero, sus ojos brillaban, comió la comida directamente e incluso lamió la mano de Mai. Pika, ¿quieres comerlo? Mai le preguntó al pequeño dragón de acero y aluminio. Oye. El pequeño dragón de acero y aluminio le dijo a Mai Charm. ¿Entonces quieres ser mi Pokémon, para que puedas comerlo en cualquier momento? Yin 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 yin. Aluminium este el dragón dudó sobre esto, inconscientemente echa un vistazo a este Elix. Apresúrate. Gardevoir pateó a este Elix, quien estaba un poco triste. Yo yo yo. Este Elix inmediatamente se acercó al espíritu y alentó al pequeño dragón de acero y aluminio. Definitivamente ve, cómela y bébela, y luego puedes hacer lo que puedas. Pein yin yin yin. El pequeño dragón de acero y aluminio aprovechó al máximo su condición de cachorro y se lanzó a los brazos de Mai con Charm. Ja, 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 pica. El pequeño dragón de acero y aluminio lamió la mano de Mai con su lengua, dándole a Mai una sensación extraña en la palma de su mano. Está bien, vayamos primero a la bola de bebés, entremos y descansemos, y esperemos a que prepares la comida. Mai usó la bola de bebé para salpicar la cabeza del pequeño dragón de acero y aluminio y la recogió perfectamente. Entra. Logré someter al pequeño dragón de acero y aluminio. Después de viajar con Ash por un tiempo, Mai también aprendió sus gestos de segundo grado, pero desafortunadamente le faltaba un Pikachu para ser su favorito. Por cierto, Xiao, ¿a dónde vamos ahora? Mai está limpiando con cuidado la bola de Pokémon. Para cada Pokémon, limpiar la bola del bebé les hará sentir el amor del entrenador por ellos y mejorará su comprensión mutua. Vamos a tu casa, Petalburgín. Hojoac le dijo a Mai. Cuando fui al gimnasio Petalburg, Hojoac estaba un poco nervioso porque secuestró a su hija. Y él sigue siendo un rábano, una persona así, como padre, seguramente no se preocupe por confiarle a su hija. No pienses demasiado. Mai también vio a que le tenía miedo Hojoac, y una pizca de orgullo apareció en su corazón, pues cuanto más prestara atención, más nervioso estaría. Por cierto, recientemente te has preocupado muy poco por Torchic. Como el primer Pokémon, no solo debes preocuparte por aquellos que pueden participar en el hermoso torneo, sino también prestar atención a cada uno. Pejoeoa también ha conquistado muchos Pokémon, pero básicamente viajó con ellos, los cultivó hasta su forma final y luego les pidió que encontraran su propio avance hacia la fuerza de élite. Parece así. Mai también comenzó a darse cuenta de que en realidad solo estaba preocupada por los dos Pokémon, la fuerza principal del hermoso torneo, Xiangwei y Beautifle recientemente, e ignoró un poco a Torchic. Chamo chamo. Torchic frotó a Mai con su cuerpo, como si consolara a Mai normal. Lo siento, Torchic, he estado pasando menos tiempo contigo últimamente, lo compensaré más tarde. Chamo. Torchic de repente brilló en los brazos de Mai, y entonces el cuerpo se hizo más alto. Finalmente evolucionado. Hojoac dijo felizmente mientras observaba los cambios de Torchic. Debido a que Torchic y Combusquen se han acercado mucho recientemente, Combusquen le ha enseñado algunas habilidades de lucha y simplemente le falta la oportunidad de evolucionar. Evolucionado, muy bien. Mai ve la evolución de su old partner y también está muy feliz. ¿Te gustaría tomarlo para participar en un hermoso torneo? Hojoac señaló la sugerencia de Mai. Combusquen. Mai no puede pensar en ninguna habilidad magnífica que Combusquen pueda mostrar. ¿Has caído en un malentendido, piensas en el nombre del entrenador que participó en la hermosa gira? Hojoac le preguntó a Mai. ¿Entrenador coordinador? Dijo Mai un poco desconcertada. Si, es para coordinar al entrenador, ¿por qué no llamarlo el entrenador hermoso? Porque esto no significa que deba concentrarse en los movimientos hermosos, sino en el control. Combusquen, presume de lanzallamas. Dijo Hojoac a su Combusquen. Chamo. Combusquen asintió, escupió una llama de su boca. Bajo su control, esta llama mostró varias formas, incluidas Ibrahimovic, Togepi, Ninetales, Gardevoir, etc. Puedes pensar que esta técnica es inútil, pero la esencia de esta técnica es controlar cada centímetro de la llama, que controla a la perfección el formidable poder del lanzallamas. Esto no solo puede dar forma, sino también un poco de compresión. Ahora la llama de Combusquen se puede comprimir hasta el punto de un rojo intenso, que es un poco menos que el azul. Pero mientras evolucione a Blaziken, el dominio de las llamas mejorará y debería ser posible llegar fácilmente al punto de Blue Flare. Esta es la esencia del magnífico torneo. Wayace logró ganar el campeonato de la región de OEN en virtud de su control de la energía de los atributos. De lo contrario, un jugador que solo pueda jugar acrobacias estará en el campeonato. Fue derrotado por otros. Tan hermoso. ¿Está bien mi Combusquen? May miró a Ember volando, sintiéndose fascinada. Sí, cuando tu Combusquen estaba en Torchic, he estado entrenando y ahora puedo controlar las llamas. Joyoaka sintió, dijo. ¿Chamo? Combusquen de repente sintió como si hubiera evolucionado mal. Originalmente, pensó que obtendría el favor de su maestro después de la evolución, pero ahora parece que va a sufrir. Combusquen, se comportó, escucha a Xiaoqiao, trata de controlar la llama lo antes posible. Mayo consoló al tembloroso Combusquen. Chamo. Combusquen pensó por un momento y finalmente asintió, quería volverse más fuerte, no quería ser un desperdicio. Ambicioso, puedes estar seguro, mi entrenamiento no es contra Pokémon, está dentro de tu rango aceptable, y también tengo Viridian Force para asegurar que no quedes incapacitado. Cuando Joyoak finalmente dijo estas palabras, Combusquen no pudo evitar dejar una gota de sudor frío en su cabeza. ¿Hay algún peligro de quedar lisiado? Y, Verdanturz es la ciudad que se avecina. Aquí se llevará a cabo un hermoso torneo. Planeo participar en esta hermosa gira. Joyoak dijo a Mai y Xiaoxue detrás de él. Ah. Xiaoqiao, ¿planeas participar? ¿Entonces no tengo remedio? Dijo Mai un poco decepcionada. Solo le pedí a Tohepi que participara, deje que Tohepi absorba las emociones positivas en la cancha, para que pueda evolucionar fácilmente. Joyoak no sabía si llorar o reír, dijo que no. Horror. ¿Jetie? A Tohepi no le gusta estar solo en una bola de bebé solitaria, por lo que Koyuki solo puede sostenerla por él. En cuanto a por qué Joyoak no lo sostiene, te sentirás lindo cuando las niñas sostienen Tohepi, y hará que las personas se sientan raras si los niños sostienen Tohepi. Bueno, está bien. Mai suspiró aliviada. Ella tiene bastante confianza en pelear con esta pequeña monada. No subestimes a mi Tohepi, o te arrepentirás. Joyoak misterioso dijo con una sonrisa. Tohepi también adoptó una postura muy fuerte para mí, pero desafortunadamente sus manos cortas no se diferenciaron en articulaciones, como un dedo. Está bien, sé que eres muy fuerte. Mai miró la linda mirada de Tohepi y no pudo evitar burlarse de él con las manos. Geti Geti. Y, ustedes son los jugadores que participan en el magnífico torneo esta vez, ¿quieren competir conmigo? El adolescente con la máscara de Dusclops llegó a mayo. En este momento, están haciendo el entrenamiento final, con Busquen y Yangwei Meou se están preparando, y aún no se ha decidido quién participará en mayo. Debido a que la capacidad de control de llamas de con Busquen no es lo suficientemente buena, también es cuestión de participar. ¿Quién eres tú? Mirando al chico extrañamente vestido frente a él, Mai no pudo evitar estar alerta. Mi nombre es el mensajero enmascarado, estoy aquí para desafiar a los concursantes que participaron en la hermosa gira en Verdanturf. ¿Te atreves a competir conmigo? Sí, mi Pokémon es con Busquen. ¿Cuál es tu Pokémon? Mai envió su con Busquen. Mi Pokémon es el B, Dusclops. El mensajero enmascarado envió a su Dusclops. Cuidado, este Pokémon no es simple. Como entrenador de Dusclops, Joyoak está naturalmente familiarizado con Dusclops. La energía de tipo fantasma de este Dusclops se ha filtrado ligeramente, lo que prueba que este Dusclops a menudo viaja de un lado a otro entre el mundo de los espíritus y el mundo real. La evolución de Dusclops es Dusknoir. Es el barquero entre el mundo real y el mundo de los espíritus, y es responsable de enviar el alma al mundo de los espíritus. Entonces, Dusclops of Actitude entrará en el espíritu de vez en cuando por la noche dentro del cultivo del reino y la energía de tipo fantasma de Dusclops frente a nosotros ya ha mostrado signos de derramarse. Demuestra que ha viajado de ida y vuelta entre los dos reinos muchas veces. Mientras haya Reaper Cloth, puede evolucionar sin problemas a Dusknoir. Lo sé, no te preocupes, con Busken, Lanza Llamas. Ma y Joyoac viajaron durante tanto tiempo, sabiendo naturalmente que Ghost Type no le teme a la habilidad Figging Type, por lo que no hay otra opción para dejar que con Busken Attack con la habilidad Figging en la que es mejor. Una habilidad tan insignificante, Dusclops, usa Shadow Punch. El mensajero enmascarado tranquilamente solo emitió un vigor similar a un puño para compensar a Lanza Llamas. Dusclops, usa la bola de sombra, usa Confusión para controlar. El ataque del mensajero enmascarado no se detuvo, continuando dirigiendo a Dusclops. Con Busken, esquivar. Dijo Maia con Busken. Ingenuo. El mensajero enmascarado negó con la cabeza, su bola de sombra no es tan fácil de ocultar. Vi tres bolas de sombra en el aire bajo el control de Confusión. El camino recto original dio un gran giro atrás y golpeó la parte trasera de Con Busken. Solo. Con Busken dejó escapar un grito de dolor después de ser golpeado. Con Busken, ¿estás bien? May preguntó preocupada. Chamo. Con Busken se levantó directamente del suelo, mirando fijamente a Dusclops. Con Busken, usa Firespin. Dusclops, usa bolas de sombra. El Firespin de Con Busken y las bolas de sombra de Dusclops chocaron violentamente, y finalmente una explosión hizo que la arena y las rocas del campo volaran por los aires, bloqueando la vista de todos. Gané. Si todos tus puntajes se dedujeran en el magnífico torneo, le dijo el mensajero enmascarado a May. En el campo en este momento, aunque Con Busken no perdió su capacidad de combate, la explosión de energía de ahora obviamente causó que sufriera un poco más de daño. Perdí. May no es una persona que no pueda darse el lujo de perder, y acepta su fracaso con franqueza. Tú me detienes. De repente, una voz que sonaba muy fuerte y fuerte vino desde la distancia. ¡Oops! Estoy privado de eso. Cuando el mensajero enmascarado escuchó esta voz, fue como un ratón que vio a un gato y comenzó a correr. ¡Shiu! Joyoak de repente sintió un objeto volando frente a él, y luego vio a una mujer regordeta persiguiendo al mensajero enmascarado frente a él. Su cuerpo no es liviano, pero estalló con una velocidad que May no puede igualar y agarró el brazo del mensajero enmascarado frente a ella. Atrapado por mí, veamos a dónde vas. La robusta tía agarró la mano del mensajero enmascarado. Parece haber alguna contradicción entre el mensajero enmascarado y esta tía. Después de ser atrapado, luchó desesperadamente allí. De repente, un bolígrafo cayó de su bolsillo y la tía vio que estaba aturdido. Aprovechó la oportunidad para liberarse y, cuando se fue, una rama lo arañó accidentalmente. Herir. Disculpe, ¿qué pasó? May vio una disputa aquí y quiso preguntar qué estaba pasando. ¿Ese mensajero enmascarado y tú estáis juntos? La tía rugió enojada. No, solo pasamos. Vino a desafiarnos. Eso es todo. May negó inmediatamente con la cabeza. Aunque no sabía toda la historia, siempre sintió que no sería algo bueno. Lo siento mucho. Mi nombre es Hyundai. Este es el mensajero enmascarado que secuestró a mi hijo. Cada vez que aparece, mi hijo desaparecerá extrañamente del salón de clases. Debe ser él. Yo secuestré a mi hijo. Hablando, Hyundai comenzó a llorar, y May se sintió abrumada por el amor y le dijo a Hyundai. Junio, jovencita Dai, ¿qué tal si la ayudamos a encontrarlo y le preguntamos qué tan claro está? En realidad. Las lágrimas de Hyundai desaparecieron al instante, y Joao tuvo que suspirar que las mujeres nacen actores, demasiado fuertes. Bueno, no hay problema. May también siente que la han engañado, pero simplemente disfruta ayudando a los demás. Todavía no tienes un lugar para vivir, ¿verdad? O ven a mi casa. Tengo muchas habitaciones en mi casa. Hyundai dijo con entusiasmo. De acuerdo. De acuerdo con el principio de no estar dispuesto a vivir en vano, May tomó a Joaoaki y vivieron en la lujosa villa de Hyundai. Aquí, esta es mi casa. Vamos. Devuelve esto a mi residencia. Allí está el dormitorio de los sirvientes. El diputado Junio presentó a Joaoaki y a los demás a su sala de estar. En ese momento, una silueta delgada entró lentamente. Mamá, has vuelto. ¿Todavía tienes cara de decir a dónde fuiste hace un momento? El maestro dijo que de repente te escapaste de la clase. ¿Dijiste que fuiste amenazado por el mensajero enmascarado? ¿Cuántas veces te he dicho que te concentres en estudiar? Heredaré mi club en el futuro. Debes tener los conocimientos suficientes para garantizar el funcionamiento del club. Hyundai comenzó a hablar como el agua normal que se había liberado. No se podía contener y Joaoaki también entendió por qué el Junmaro frente a él siempre carecía de confianza en sí mismo. Parece. Sin embargo, Joaoaki nunca interfiere con los asuntos familiares de otras personas, porque eres un espectador, no sabes el principio y el final, no sabes la razón, el juicio hecho al hacer esto es fácil de cometer errores. ¿Le diste este bolígrafo al mensajero enmascarado? Hyundai sacó la pluma de Junmaro de su bolsillo y le dijo Sí. Junmaro no tuvo más remedio que admitirlo, de lo contrario, podría decirse que el mensajero enmascarado era él mismo. Vuelve a hacer tu tarea, hay invitados aquí, te lo diré más tarde. Hyundai le dijo a Junmaro. Sí. Junmaro caminó de regreso a su habitación abatido, luciendo desolado de espaldas. Junio, jovencita Dai, ¿crees que eres demasiado? Mai miró la espalda de Junio Maro, pensando inexplicablemente en su hermano menor, y no pudo evitar abrir la boca y decir. No lo entiendes, a este niño le ha gustado jugar con Pokémon desde que era un niño, pero como heredero de la familia Junio, imposible y Pokémon están en la compañía. Todavía tenemos nuestro propio club del que cuidar, así que necesita seguir aprendiendo, el progreso continuo puede garantizar que nuestro negocio familiar no se desmorone. Sacudió la cabeza dijo. Por cierto, olvidé presentarme. Mi nombre es Mai y soy de la ciudad de Petalburg. Mi nombre es Joé o aquí soy de Pueblo Paleta. Mi nombre es Shiauxuei y vengo de Ciudad Celadón. De hecho, te reconozco, Joyoac. Tu colaboración con la familia Zbuki es muy codiciada. ¿También estás interesado en cooperar con nuestra familia Junio? Un momento. Hyundai le preguntó a Joyoac. ¿Eh? Lo siento, ya he entregado a la gente del presidente Zbui, quieres cooperar y encontrarlo. Joyoac negó con la cabeza dijo. Es así. Es una pena. Espero que podamos tener la oportunidad de cooperar en el futuro. Nuestro Huns Club también es un consorcio fuerte en la región de Oen, y no es más débil que Devon. Todos son seres humanos, por lo que naturalmente entienden el significado de las palabras de Joyoac, por lo que Hyundai nos molestó con Joyoac, por lo que primero tuvo una buena relación. Por cierto, has venido de lejos, debes tener hambre también, le pediré al sirviente que te prepare la comida, siéntete primero y vendré en un rato. Después de que Hyundai terminó de hablar, salió de la sala y otro hombre de mediana edad que tenía varios puntos de cejas similares a las de Junmaro se colocó frente a Joyoac. Lo siento, es posible que Hyundai te haya asustado hace un momento. En realidad, no tiene malicia, pero no quiere que Junmaro tenga demasiado contacto con Pokémon. Este hombre explicó el comportamiento de Hyundai hace un momento. Hola, ¿puedo preguntar quién eres? Mai preguntó al hombre frente a él. Lo siento, olvidé presentarme. Mi nombre es Tamura Maro y soy el padre de Junmaro. Tamura Maro se presentó. Por cierto, Junio y un Lady Day quiere que ayudemos a atrapar al mensajero enmascarado, pero parece que el mensajero enmascarado es Junmaro, ¿verdad? Mirando al hombre frente a él, Joyoac sintió que probablemente había algún secreto entre él y Junmaro que no le había dicho a Hyundai. Ven conmigo. Después de eso, Tamura Maro llevó a todos a una habitación secreta con un conjunto de ropa que acaba de usar el mensajero enmascarado. ¿Es el tío un mensajero enmascarado? Mai miró este traje y dijo con incredulidad, porque la figura de la persona con la que estaba peleando en este momento era muy diferente de la de Tamura Maro frente a él. No, de hecho, solía ser un coordinador de Pokémon, y luego me enamoré de Hyundai, y Hyundai odia mucho a Pokémon. La condición del matrimonio es que no puede llevarse el centro Pokémon a casa. P a pesar de esto, todavía usaba la identidad del mensajero enmascarado para participar en el magnífico torneo Pokémon en varios lugares, y de repente, una vez que un caballo tropezó y fue desmantelado, tuve que encarcelar la identidad del mensajero enmascarado. Levántate. Maro Tamura habló sobre su amarga vida de casado. Joyoac pensó, el arroz blando no es tan delicioso. Pero Joyoac no diría esto, después de todo, no es ético indagar en el dolor. También tenemos a Junmaro en la parte de atrás, su personalidad es como yo, y prefiere Pokémon. Cogió a Uskull antes y quería llevárselo a casa, pero Hyundai lo rechazó sin piedad. Luego perdió la confianza por completo después de ese tiempo. Desesperado, no tuve más remedio que darle mi herencia de identidad. Desde entonces, ha recuperado su confianza y sus habilidades Pokémon también se han vuelto mucho más fuertes. Mientras hablaba, Tamura Maro parecía muy orgulloso. Aunque Junsi rompió su sueño, encontró otras formas de dejar que su hijo heredara su sueño. Pero ahora el sueño de tu hijo está a punto de ser destrozado por Hyundai nuevamente. ¿Crees que es tan miserable permitir que la tragedia de dos generaciones se escenifique al mismo tiempo? Joyoak enfrentó a Tamura Maro Sai. No dude en pedirle que me ayude en el programa para que Junmaro pueda participar en el magnífico torneo de este programa. Junmaro no puede abandonar la ciudad de Verdanturf, por lo que esta magnífica oportunidad de torneo es extremadamente rara. Por favor. Mientras hablaba, Tamura Maro quiso arrodillarse y pedirle ayuda a Joyoak, porque no quería que su tragedia continuara en la próxima generación. Señor Tamura, no haga esto, lo ayudaré. Solo su familia puede permitir que un padre renuncie a su dignidad. Joyoak piensa en su padre barato. Aunque entiende su trabajo, no se ha reunido varias veces a lo largo de los años. Puedo intercambiar con Junio yo un Lady de forma comercial a cambio del derecho de Junio Maro a elegir de forma independiente, pero no puedo garantizar que pueda hacerlo, solo puedo decir que haré mi mejor esfuerzo. Pedijo Joyoak a Tamura Maro. Muchas gracias. Tamura Maro agradeció a Joyoak, y Junmaro detrás de la puerta también salió e hizo una reverencia a Joyoak. Gracias por su ayuda, tengo muchas ganas de participar en este magnífico torneo. Levanta la cabeza, no siempre luzcas deprimido, ten confianza, yo también participé en este torneo, cuando llegue el momento, tendremos un duelo. Joyoak le dio unas palmaditas a Junmaro, quien inclinó la cabeza y habló, le dijo. Está bien, esta vez, no escatimaré esfuerzos para estar a la altura de tu ayuda. Junmaro recuperó su brillo como un mensajero enmascarado en sus ojos y le dijo a Joyoak. Es hora de cenar, ven y come. La voz de Hyundai sonó y todos miraron hacia Joyoak, incluido su esposo Tamura Amaro. No hay día. Este es el estado del Zuzuo. No te preocupes, hablaré con ella. Joyoak le dijo a la mirada de Shu más adelante en su vida y caminó con orgullo. Junio, jovencita Dai, tengo algo que discutir contigo. Joyoak le dijo a Junio Dai. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún proyecto para trabajar conmigo? Junio Dai dijo con ojos brillantes. Sí, tengo un alimento especial para Pokémon de tipo acero. La ventaja es que los Pokémon de tipo acero pueden seguir creciendo. No hay límite superior. Planeo dejarte unirte y desarrollarlo junto con Devon. ¿Cómo? Joyoak le dijo a Hyundai. ¿El precio, qué debo pagar? Junio Dai ya no es una adolescente, sabiendo que no hay pasteles de baile en los centros comerciales, hay un complot intrigante en todas partes. De esta manera, quiero tener un duelo con Junmar en el hermoso torneo en Verdanturf City. Joyoak le dijo a Hyundai. ¿Kimaro, qué está pasando? Preguntó Hyundai, mirando a Junmar con malos ojos. Mamá, esto, Junmar estaba nervioso, y la confianza en sí mismo que había recuperado se derrumbó nuevamente, y la explicación no estaba clara. Junio yó un Lady Dai, el mensajero enmascarado que quieres encontrar, de hecho, también deberías saberlo, pero no quieres admitirlo. Joyoak se enfrenta a Hyundai Side, la característica obvia que Joyoak no podría ver si no creyera en Hyundai. También me acabo de enterar de que este niño es un mensajero enmascarado. También quiero que sea más honesto. No esperaba admitir que tenía que seguir su voluntad. Junio Dai dijo impotente. ¿Admitiré que me dejarás seguir participando en el hermoso torneo? Junmar lo preguntó emocionado. No, tienes que concentrarte en aprender. El magnífico torneo de Pokémon retrasará tu aprendizaje y no puedes desperdiciar tu energía por culpa de Pokémon. El rey no es negociable. Dijo el tono. Junio, jovencita Dai, de hecho, las cosas no son tan absolutas. ¿Has oído que Ocean Group atacó a Devon con Pan y antes? Joyoak le dijo a Junio Dai. Con la fuerza de Steven, todavía hay personas que codician las cosas de su familia, dejas que Junio Maro se haga cargo de la empresa, cuando llegue el momento, si la otra parte quiere secuestrar para extorsionar, ¿qué debes hacer? ¿Qué? Esto, Junio Dai también guardó silencio. Ella, naturalmente, no es una niña simple. Sabiendo que este tipo de guerra comercial no es una casa de juegos, y otros no lo harán solo porque no tienes Pokémon. Aguantar. El camino de Human está saliendo lentamente. Ya que quiere un hermoso torneo, déjalo participar. Mientras no afecte su estudio, también podría usarlo como su entretenimiento después de la escuela. Y esto también ayuda a comenzar la reputación de su club, la conocida compañía de Wen, Steven también jugó un pequeño papel. Joyoa convenció al rey. Bueno, depende de ti, pero Junmaro, debes poder entrenar Pokémon para participar en el hermoso torneo si no afecta tus estudios. Si no aprendes bien, te cancelaré. No escuché bien. Para participar en el concurso. Junio le dijo solemnemente a Junmaro, y Junmaro ignoró el tono de Junda y en ese momento y lo dejó participar en el hermoso torneo para Kenshiro. Animando con entusiasmo. Está bien, la discusión terminó, vamos a cenar, esta vez le ordené especialmente al chef que preparara un plato especial, Xiaohoe, debes probarlo. Junio Dai dijo con entusiasmo a Joyoaq. Está bien, entonces un invitado cumplirá con los deseos del anfitrión, te escuchamos. Joyoaq y Mai y Auxue entraron al comedor de su casa con una mesa de 10 metros de largo. Estaba lleno de comida. Mucho. Mirando la deslumbrante variedad de comida frente a él, los refrigerios de Mai están llenos de estrellas. Pokémon también prepara comida, aunque no es tan buena como la tuya, pero también está hecha con nuestra berry especial, y el sabor es muy especial. Junta y le pidió al sirviente que empujara aún la comida Pokémon en el carrito salió. Salgan, con Busquen, Esteptile, Margestomp, Togepi. Sal, Xiangwei, Torchic, Beautifli, Little Aluminium y un Staledragon. También puede establecer su propio Pokémon fue lanzado. Vamos a la mía también, Ninetales, Dragonair. Xiaoxue también lanzó sus dos Pokémon para unirse al banquete. Y, el espectacular torneo en Verdanturf está a punto de comenzar. Demos la bienvenida a nuestros árbitros con un cálido aplauso. Ellos son Raoul Contesta. Hola a todos. Raoul Contesta saludó a todos. Y el señor Sukizo del presidente del Pokémon Fan Club. Hola a todos, espero una actuación más emocionante. El señor Sukizo miró a la audiencia fuera de la cancha y se rió, haciendo que los ojos invisibles fueran más pequeños. También está la enfermera Joy en el centro Pokémon en Verdanturf. Jugadores, por favor no fuercen demasiado a los Pokémon. Cuando llegue el momento, estarán lesionados. Bienvenidos al centro Pokémon para recibir tratamiento. Mai, ¿estás nerviosa? Mirando el cuerpo de Mai temblando un poco, Joyoac tomó su mano y la enfrentó consolado. Está bien, estoy bien. Mai dijo con una sonrisa, pero todavía estaba muy nerviosa porque planeaba dejar que Xiangwei participara en la competencia, pero la situación de Xiangwei era muy inestable. No te preocupes, cree en ti mismo que puedes hacerlo, subiré primero. El número de Joyoac es más pequeño que el de Mai, por lo que actúa frente a ella. y el jugador que jugará a continuación es Joyoac de Pagetown. Su pareja es Togepi. Esperemos su desempeño. Vivian dijo presidió. Togepi, usa dulce beso. Joyoac le dijo a Togepi. De repente, Togepi usó sus manos cortas para hacer volar burbujas rojas con forma de amor de su boca, metiéndose él mismo en las burbujas. Togepi, mega puñetazo. La mano corta de Togepi emite rayos de luz, haciendo explotar las burbujas frente a él una por una, convirtiéndolas en luces fluorescentes que bailan en el cielo. Togepi, usa encantamiento. Getty. Togepi enfrentó a los tres jueces Charm, mostrando sus preciosas ventajas. Los tres jueces, especialmente la enfermera Joyoac, incluso querían subir al escenario y abrazar a este lindo amiguito. La actuación ha terminado, por favor califica a los tres jueces. Vivian también tiene ganas de correr al escenario y abrazar a Togepi, pero es una presentadora profesional y reprimió su impulso. 10, 10, 10, es increíble, el puntaje final de Togepi es la máxima puntuación. Dijo Viviana emocionada. Por este resultado, todos en la cancha no se sorprendieron, porque Togepi es tan lindo que ha capturado los corazones de todos los galán, sin mencionar a las chicas que están llenas de amor. NS. Geti Geti. Después de recibir tantas emociones positivas, Togepi también comenzó a evolucionar, convirtiéndose en un Togepi grande con alas pequeñas. El jugador de Joyoac, Togepi, evolucionó en la cancha. Es demasiado inesperado. Invitemos al siguiente jugador. Vivian rindió un homenaje silencioso al siguiente jugador porque pasó. Con el problema de Joyoac, los ojos de todos se vuelven críticos. Una vez que tenga un defecto, se magnificará infinitamente. Y, la siguiente jugadora que jugó es Mai de Petalburg City. Como la primera vez que viajó, ahora ganó una medalla de Liston, esperemos con ansias su maravillosa actuación. Cálmate, cálmate, que lo hagas. Mai se animó y caminó lentamente hacia el escenario. Ve, Miau Muco, usa Hurrican Snow. Mai le dijo a Miau Muco. Maullar. Xiang Wei Mei usó la nieve del huracán contra el espacio abierto frente a él para hacer un iceberg y luego usó doble slap con su cola para tallar el iceberg en forma de mayo. Maullar. Después de tallar, Xiang Wei Mei regresó con orgullo a Mai desde el iceberg. Es tan hermoso. Bajo Spotlight, la escultura de hielo de Mai parece real y refleja los deslumbrantes rayos de luz. Finalmente lo logré. Ho Yoak miró la obra maestra de Xiang Wei y asintió con satisfacción. Este truco fue enseñado por Ho Yoak. Siempre tuvo miedo de que se torciera debido a la tensión, pero al final se restauró con éxito los resultados del entrenamiento original. Ahora los jueces están invitados a comenzar a calificar 10, 10, 10 felicidades a los concursantes de mayo, obtuvieron una puntuación perfecta. Dijo Viviana emocionada. Muy bueno. Mirando su puntaje, Mai saltó emocionado y abofeteó a Xiang Wei y Meo entre sí. Y, ahora anunciaremos los candidatos que avanzarán. Treu, Junmaro, Mai y Ho Yoak avanzarán. Felicitaciones a estos cuatro por entrar a la siguiente ronda. En el medio. Ahora Junmaro y Ho Yoak aparecerán en el escenario y comenzarán la competencia de la primera ronda. Vivian dijo en el escenario. Kimaro, tienes que dar lo mejor de ti y yo no tengo que dar lo mejor de mí para que Junio, la joven dama Dai, acepte tu derecho a participar. Ho Yoak jugó contra Junmaro dijo con una sonrisa. No te preocupes, Xiao Xiao, no escatimaré esfuerzos para pagarte por permitirme participar libremente. Después de recibir el apoyo de Hyundai, Junmaro se volvió mucho más seguro y respondió frente a Ho Yoak. Tohepi, usa su E-X para Dusclops. Dusclops, usa una luz extraña. Tohepi emite burbujas rojas de su boca, pero fue atravesado por la extraña luz de Dusclops una tras otra. Tohetic, esquiva. Al ver la extraña luz a punto de caer, Tohetic usó hábilmente sus pequeñas alas en el aire para esquivar este ataque amenazador. No es tan simple, Dusclops, usa Shadow Punch. Tohetic, usa viento de hada. Dusclops envió un oscuro de su puño la bomba de gas de Purple golpeó al Tohetic en el cielo. Aunque las alas de Tohetic son muy pequeñas, hubo un vendaval de color blanco plateado que contrarrestó lentamente el Shadow Punch en el aire. Tohetic, usa psíquico. Tohetic se toma a sí mismo como el centro y usa una poderosa fuerza mental para rodearlo. Este truco se lo enseñó Gardevoir a Tohetic. Cuando era Tohetic, Gardevoir dijo que su fuerza mental era muy fuerte, debería desarrollarla. Joyoac le dio a Tohetic por tres días y cuando regresara, usaría el tipo psíquico de psíquico. Dusclops fue golpeado por Sichiki fue lanzado directamente al aire y cayó a una posición detrás de él. En este momento, la puntuación de Junmaro se dedujo en un tercio y quedaban dos minutos en el juego. Tohetic, persigue la victoria, usa lanzallamas. Joyoac comandó a Tohetic. La boca de Tohetic escupió una enorme llama, quemando a Dusclops que aún no había subido. Yo. Dusclops gritó en las llamas y luego se liberó de las llamas. Dusclops, usa bombas de sombra. Junmaro ordenó a Dusclops. Sabía que perdería el juego si no hacía grandes movimientos. De las manos de Dusclops, aparecieron cinco bolas de sombra. Bajo su control, las cinco bolas de sombra siguieron persiguiendo a Tohetic en el aire. Pero la velocidad de Tohetic es muy rápida, aunque sus alas son pequeñas, allí comienza a jugar con Dusclops debajo. La mente de Dusclops estaba tranquila, y pronto las cinco bolas de sombra comenzaron a interceptar el Tohetic volador de alta velocidad en diferentes posiciones. Tohetic, usa cabezazo Zen. El cuerpo de Tohetic estalla con una aguda confusión y Tak le controla directamente el espíritu nocturno de la bola de sombra. Debido al repentino ataque de Zen Agud, la conciencia de Dusclops pareció nublarse por un momento. Cinco bolas de sombra chocaron entre sí y finalmente se convirtieron en una columna de humo negro y se disiparon en el campo. Tohetic, usa viento de hada. Cuando el oponente no reaccionó, Joyoac le dijo a Tohetic. Las pequeñas alas de Tohetic golpearon un torbellino plateado, golpeándolo porque Zen. Agud hizo que el disparo fuera más lento para liberar a Dusclops. Es hora del juego, porque el puntaje de Junmaro es relativamente bajo, por lo que el ganador es Joyoac. Vivian anunció el resultado del juego. Es una pena, pensé que podía vencerte. Aunque Junmaro fracasó, no parecía que estuviera abatido antes. En cambio, estaba lleno de confianza en la vida, porque su madre finalmente lo apoyó. Sueño. Y, se acabó el tiempo, porque el puntaje de Mai es relativamente bajo, por lo que el ganador es Joyoac. Vivian dijo en el micrófono, y la dama de modales sacó. Sale la medalla de cinta de la ciudad de Verdanturf. Es una pena, si el huracán Snow fallara repentinamente en este momento, habría derrotado a Xiaoqiao. Dijo Mai decepcionada. En la selección de la segunda ronda, su oponente es Dreu, de quien se puede decir que es el enemigo de toda la vida de Mai. Luego, con la ayuda del personaje acumulado por Meou hasta la cola, con la ayuda, la roselia de Dreu fue asesinada. Finalmente ganó fácilmente, pero al enfrentar a Joyoac, no sé si fue una sombra psicológica que dejó el entrenamiento anterior. Como resultado, sus movimientos no fueron efectivos en todo momento. En la fase final de la ola, Hurricane Snow se enfrentó al Hyper Beam. No se pudo enviar. Después de ser golpeado, el juego terminó. Y, cuando llegue el momento, el tío Zubuki hablará contigo. En cuanto a ti, Junmaro, ten confianza, ponte al mando de Pokémon. Esa confianza en sí mismo se manifiesta en la vida, y espero jugar contra ti la próxima vez. Después de despedirse de la familia Hyundai, Joyoac comenzó a viajar a la ciudad de Petalburg. Esta vez, voy a desafiar a Norman. La fuerza principal hace que Joyoac se emocione un poco. Mai y Norman hablaron antes y dijeron que esta vez enviarán la fuerza principal para probar la fuerza de Joyoac. En cuanto a los tres generales actuales de Joyoac, solo Sceptile ha completado la evolución final, por lo que durante este tiempo, Joyoac entrenó a Marstomp y Combusken para esforzarse durante los últimos días para evolucionarlos a su forma final. Vamos, Combusken, dando 50 patadas, este conjunto de entrenamiento está completo, Marstomp, necesitas usar una pistola de agua para derribar todas las frutas del árbol sin ningún daño. En este momento, Joyoac se convirtió en el malvado entrenamiento de la secta demoníaca y llevó a cabo un entrenamiento riguroso con los dos Pokémon. Originalmente, Joyoac quería extender sus garras demoníacas al Togetik a su lado. Pero este pequeño era demasiado astuto, por lo que corrió a jugar con Shiauxue, lo que dificultó que Joyoac lo llamara. Sin embargo, el entrenamiento de Combusken y Marstomp de los últimos días ha llegado al borde de la evolución, y se estima que puede evolucionar en una o dos batallas. Esta vez es una batalla de amistad, la segunda en el juego, la primera en amistad, no puedes jugar a los muertos, ¿sabes? Joyoac dijo a Combusken y Marstomp. Solo. Combusken asintió, dijo. Sí. La personalidad de Marstomp no era mala al principio, por lo que accedió a esta petición. No mandaré esta vez. Tienes que aprender a jugar. Ahora comienza el juego. Dijo Joyoac a los dos Pokémon. Shiuu. Los dos Pokémon son muy cercanos. No usaron inmediatamente ataques de largo alcance para tentarlos. En cambio, se acercaron rápidamente y lucharon entre sí físicamente. Combusken es un Pokémon de tipo lucha, y su habilidad cuerpo a cuerpo natural no es baja, y la forma evolucionada de Marstomp es su Ampert. El gigante aquí no se trata del tamaño del cuerpo, sino del poder aterrador. Entonces, desde el comienzo de la forma de Marstomp, se puede vislumbrar, con un poder extremadamente fuerte. Además, a menudo pelean entre sí, por lo que están muy familiarizados entre sí y sabes lo que quieres hacer a continuación cuando levantas la mano. Por ejemplo, después de ser atrapado con ambas manos, Combusquen directamente picoteó y picoteó el hombro de Marshtomp, y Marshtomp también agarró a Combusquen, avanzó hacia él y cayó detrás de él, con una hidrobomba condensada en su boca, de cara a su cuerpo abofeteado. Pero después de que Combusquen fue arrojado nuevamente, hizo una voltereta de burro y se levantó, se alejó del lugar con sensibilidad y usó una patada de salto alto contra Marshtomp. Marshtomp usó la bomba hidráulica para realizar un seguimiento manual, giró la cabeza y roció el Combusquen frente a él. La patada de salto alto de Combusquen abrió la hidrobomba, luego golpeó a Marshtomp en la cabeza y la pateó. Marshtomp comenzó a jadear en el lugar y Combusquen jadeaba con fuerza. Cuando rompió la hidrobomba con la patada de salto alto hace un momento, también resultó herido por la hidrobomba. De repente, los dos se sonrieron y el cuerpo brilló. Marshtomp, que estaba de pie sobre ambos pies, se hizo más grande y adoptó una postura postrada. Y la figura de Combusquen también se ha vuelto más erguida y alta, con un signo de llama en las muñecas de ambas manos, que parece estar lleno de poder. Pío. Pequeño Joé, ¿oíste algún ruido? De repente, Mai escuchó un sonido débil que venía desde atrás mientras cocinaba. Bueno, parece ser, Esteptile, ¿ha sido a ver qué pasó allí? Cuando Joé Oac estaba inmerso en la evolución de Combusquen y Marshtomp, Mai le dijo de repente a Joé Oac. ¡Chamo! Esteptile asintió, luego saltó a la parte superior del tronco del árbol y miró el entorno circundante. Cuando llegó la petición, observó un gran árbol que fue alcanzado por un rayo y se derrumbó no muy lejos. ¡Chamo chamo! Esteptile le dijo a Joé Oac. Bueno, ya veo, primero ve a ver la situación, iré allí más tarde. Joé Oac asintió, dijo. Esteptile, encontró un árbol no muy lejos que parecía haber sido golpeado por un rayo y cayó junto. Dijo que el sonido vino de allí. Vamos a echar un vistazo. Joé Oac le explicó a Mai y luego retiró el almuerzo del fuego, para no esperar hasta que el almuerzo se remojara debido a la demora. Y, este es Suablu, cierto. Shia Oac le dijo a Suablu que estaba escondido debajo de la pila de madera frente a él. Pío. Suablu se resistió mucho al enfoque de Koyuki. No pudo evitar volver a entrar, tirando de su ala herida y gritando de dolor. No parece que le guste que se acerquen extraños, ¿qué debo hacer? Dijo Mai ansiosamente, mirando la herida y la resistencia de Suablu. Dejemos que Tojetik entre y se comunique con él. Todos tienen los atributos de Flying Type, además de la apariencia de Tojetik. Se estima que puedes dejarlo. Joé Oac deje que el Tojetik a su lado entre y se comunique con Suablu, y vea si puede bajarlo, porque Joé Oac descubrió que sus alas habían comenzado a supurar. Si no se trata, probablemente será inútil en el futuro. Geti Geti. Tojetik avanzó con cautela e intentó comunicarse con el Suablu que tenía delante. Pío. Cuando Suablu vio a Tojetik, realmente soltó su guardia, presumiblemente porque pensó que no era lo suficientemente fuerte como para amenazarse a sí mismo. Después de que los dos pequeños se comunicaran por un tiempo, Suablu dio pasos cautelosos y se escondió detrás de Mai, luego miró a Joé Oac con ojos pequeños. Está bien, no tengas miedo, vuelve con nosotros primero y te trataremos. Mai levantó al pequeño y dijo en voz baja. Pío. Suablu asintió, permaneciendo en silencio en los brazos de Mai. Espera, ustedes chicos esperen primero. En ese momento, un hombre trajo un Uzleaf a Joé Oac y los demás. Hola, soy un guardabosques en la reserva natural aquí. Mi nombre es Morita. Soy responsable de proteger a los preciados Pokémon en este bosque de la caza furtiva. ¿A dónde quieres ir con este Suablu? Morita le preguntó a Joé Oac. Oh, eso es todo. Este Suablu está herido. Vamos a llevarlo a curar. Joé Oac sabía que pensaba que Joé Oac y los demás eran cazadores furtivos, así que vino a preguntar. Lo siento, no debería dudar de ti. Probablemente sea la tormenta eléctrica de la noche anterior, lo que provocó que se separara de sus compañeros. Vamos, ven a mi residencia, donde hay todas las medicinas. Morita se enfrentó a Joé Oac disculpándose y llevó a Joé Oac a su residencia al mismo tiempo. Aunque él es el único que vive aquí, todo está bien empaquetado y no hay sensación de desorden. Joé Oac usa la medicina para cooperar con su Viridian Force y maneja sus alas rápidamente para evitar que la situación empeore. Pero lo más problemático es que los huesos del interior están rotos y es necesario volver a unirlos. Joé Oac le pidió a Mai que sujetara a este pequeño para evitar que temblara cuando estaba atado. Tuitear tuiteado. Suablu emitió un gruñido miserable en la mano de Mai, pero solo duró un momento, y su hueso fuera de lugar fue presionado nuevamente. De esta manera, si descansas 10 días y medio mes, tu físico debería estar bien. El físico de Pokémon en sí es más fuerte que el de los humanos, por lo que esas lesiones en los huesos son graves para los humanos. Para Pokémon, podrá recuperarse en menos de un mes. Pío. Cuando Suablu intentó hacer vibrar las alas, solo recordó que las articulaciones estaban fijas y no podía agitar las alas. No te muevas, no esperes a que la herida se abra de nuevo, los últimos días no puedes moverte a voluntad, de lo contrario, cuando llegue el momento, estará torcido, pero los huesos volverán a crecer, luego dolor, TSK TSK. Joyoac amenazó a Suablu desde un costado, evitando que volviera a abrir la herida por su naturaleza. Todavía tienes un teletransportador Pokémon aquí, ¿me lo puedes prestar? Joyoac le dijo a Morita. No hay problema, puedes usarlo como quieras. Morita dijo con entusiasmo. Abuelo, este es Xiaojoe, mucho tiempo sin verte. Joyoac le dijo al profesor Roac al otro lado del teléfono. Pequeño Joyoac, mucho tiempo sin verte, ¿hay algo que me llames? Si está bien, todavía tengo un informe de investigación que escribir, y volveré contigo más tarde. Dijo el profesor Roac ansiosamente. Abuelo, ayúdame a intercambiar el espíritu de la noche de imitación, te daré tojetica aquí. Joyoac le dijo al profesor Roac. ¿Quieres Dusclops? Este tipo no está aquí conmigo. Cuando Trisantemun vino aquí antes, lo vi y dije que su actitud es muy fuerte. Lo traje a casa y lo cultivé. Dile si lo quieres. Está bien. Bueno, está bien, abuelo, te enviaré a Tojetic primero. Joyoac le dijo al profesor Roac, y luego puso a Tojetic en la posición del puerto de transmisión del instrumento, tomó prestado. El transportador lo convierte en corriente eléctrica y lo envía al frente del profesor Roac. Lo entiendo, debes tener más cuidado cuando estás afuera. Recientemente escuché que la región de Hoenn no es pacífica. Steven, tú y Bayace están rastreando algo. Por favor, ten cuidado de no involucrarte. Oh, sí, tu padre parece estar en OEN recientemente, ¿te gustaría verlo? El profesor Roac le dijo a Joyoac. Bueno, lo encontraré, no te preocupes, abuelo. Joyoac le dijo al profesor Roac. Bueno, está bien, voy a colgar. Después de hablar, el vídeo del teléfono desapareció y Joyoac hizo otra llamada. Soy Juzi, ¿hay algo malo? El rostro de madre Juzi apareció en la pantalla y Joyoac saltó. Grisantemo, suegra, eres tú. Pensé que habría una sirvienta para contestar el teléfono primero. Estoy aquí para tomar mi Dusclops. Joyoac le dijo a Gran Ritzrisantemum. Oh, entonces, espera, están jugando al póker ahora, le digo que baje. Dusclops, el maestro de tu familia te dijo que regresaras. Gran Mijuzi le gritó. Un Pokémon con un solo ojo y dos enormes brazos apareció en medio de la pantalla. Está bien, sé que tú también me extrañas, entra, es posible que necesite tu ayuda aquí. Joyoac le dijo a Dusclops con los ojos entornados con una sonrisa. Polla. Dusclops regresó solo a la bola Pokémon y colocó a Kikuko en el transportador. Ruidoso. Toda la bola Pokémon se convirtió en un rayo de electricidad y desapareció frente a ella, y luego se reunió aquí en Joyoac. Sal, Dusclops, u, ha evolucionado. Joyoac abrió la bola Pokémon, y no fue Dusclops el que salió, sino otro Pokémon flotando en el aire sin pies. ¿Puede imitar el espíritu de la noche evolucionar? Kikuko miró todo lo que tenía delante con interés en el teléfono. Suegra, ¿le diste a Dusclops Reaper Cloth? Joyoac le preguntó a la abuela Juzi. Tengo esta cosa en mi casa, pero recuerdo que estaba en Gengar, tal vez Gengar se la dio. La suegra Juzi le dijo a Joyoac. Cuando Dusclops tenía Reaper Cloth, después del intercambio de comunicación, debido a la estimulación del campo magnético, las fluctuaciones de su alma se comunicarían con el poder del fantasma en Reaper Cloth, lo que le permitió evolucionar hacia y desde los dos mundos. El alma mensajero. Es así. Entonces creo y pruebo Dusclops todo el tiempo. Está bien, colgaré primero si no hay nada malo. Gran Mijuzi quiere intentar ver si se puede dar la misma situación. Colgó ansiosamente. Doduo Doduo y mirando la pantalla oscurecida, Joyoac colgó el micrófono a su lado, y luego fue a ver la situación de Dusknoir luego de la exitosa evolución. Dusknoir, usa la bola de sombras para ver cuál es tu límite, trata de controlar cada bola de sombras. Yoca. Dusknoir asintió, una después apareció en la mano. Otra bola de sombra, quince en total, girando a su alrededor sin interferir entre sí, y finalmente Dusknoir las envió al cielo, chocando entre sí, estallando en brillantes fuegos artificiales. Es tan hermoso, Shiaukiao, ¿es este tu Pokémon? ¿Cuándo lo tomaste? Shiauxue acaba de cambiar las alas de su hablo desde adentro e hizo que Mai y su hablo se quedarán solos. Ella vio resulta que a Mai realmente le guste su hablo. Esto también es Dusknoir, que Dusklops evolucionó. Joyoac presentó a Shiauxue. Yoca Yoca. Dusknoir saludó a Koyuki, entrecerrando los ojos. Resultó ser eso, mucho tiempo sin verte, ¿cómo te va recientemente? Shiauxue también saludó a Dusknoir con entusiasmo. Dusknoir, ¿quieres intentar luchar con tus compañeros para ayudarte a dominar la nueva fuerza? Joyoac le dijo a Dusknoir. Yoca Yoca. Dusknoir asintió y Joyoac envió a sus tres generales. Dusklops antes de este incidente, ha evolucionado. ¿Quién de ustedes quiere pelear con él y probar su poder? Joyoac les preguntó a Blaziken. Chamo Chamo. Blaziken negó con la cabeza. Muchas de sus habilidades son habilidades de lucha. Dusknoir es solo un saco de arena, así que se rindió. Café. Swampert también negó con la cabeza. Gran parte de su habilidad también se basa en su propio gran poder, y la otra parte es de tipo fantasma. También se siente repugnante cuando lucha, por lo que tampoco quiere luchar contra Dusknoir. Solo puedes ser tú, Sceptile. Comparemos a Dusknoir. Joyoac le dijo a Sceptile. Chamo. Sceptile asintió, no le importa quién es su enemigo, solo quiere ser el Sceptile más fuerte. Yoca. Dusknoir también esperaba ansioso. No había luchado durante mucho tiempo y no sabía cuánto había crecido su fuerza. Amistad primero, competencia segundo, no hagas una mano muerta, no mandaré, false sweep, Dusknoir, no se te permite usar la repugnante habilidad tipo fantasma, de lo contrario, cuando llegue el momento, nadie estaré dispuesto a acompañarte. Para practicar movimientos. Joyoac le dijo a Dusknoir. Yoca. Dusknoir asintió y luego miró seriamente a su familiar y desconocido oponente. La familiaridad anterior era que cuando estaba en Groville, los dos no peleaban, pero el desconocido evolucionó a Sceptile. No sabe qué tan rápido es el oponente. Tan rápido. En el momento en que Joyoac anunció el comienzo, una luz verde apareció en su brazo y cortó al demonio de la noche. Dusknoir solo tuvo tiempo de usar un Mega Punch, que chocó con el Leaz Vlade de Sceptile. Ambos no eran débiles. Finalmente, se retiraron del mismo lugar y organizaron el siguiente ataque. Sceptile se enfrenta de Dusknoir, usa Bulletser y dispara de Dusknoir, y Dusknoir también condensa muchas pequeñas bolas de sombra, chocando con estas bombas de luz, produciendo ráfagas de humo. Shiu. Además del humo, Sceptile usa el humo para almacenar energía solar y se prepara para usar Solar Beam. Y Dusknoir también usa confusión para investigar la ubicación de Sceptile. Como el Pokémon de tipo fantasma, tiene un poco de confusión. Aunque puede que no sea suficiente para convertirse en una habilidad ofensiva, sigue siendo relativamente fácil de usar en la detección. Ups. Cuando Dusknoir sintió la posición de Sceptile, Solar Beam ya había salido disparado de la boca de Sceptile hacia la posición de Dusknoir. Sceptile juzgó la ubicación de Dusknoir y barrió el área directamente. Dusknoir salió volando del humo directamente después de ser golpeado. Está bien, Sceptile, puedes parar. Joyoak detuvo la pelea entre los dos, y ahora tienen algunas pérdidas, y si continúan luchando contra Truefile, tendrán que acostarse por un día. ¿Cómo te sientes, cuánto te sientes? Joyoak le preguntó a Dusknoir, quien estaba un poco rayado. Yoca yoca. Dusknoir dijo que si tuviera que usar esas repugnantes habilidades, Sceptile imposible ganaría tan fácilmente. Está bien, todos son socios. No hay necesidad de preocuparse por ganar o perder. Bueno, espera y verás qué nuevas habilidades has aprendido. Y, después de permanecer en esta casa del árbol durante dos semanas, Suablu pudo cuidar de Mai día y noche y recuperar su aspecto animado anterior, pero había un problema. No se atrevía a volar. Al principio, podría haber sido golpeado por un rayo porque voló hacia arriba, y ahora tenía una sombra psicológica al azar, y no se atrevió a volar hacia el cielo. Así que ahora Joyoak y Mai son los encargados de ayudarla a superar los obstáculos psicológicos. Xiaoqiao, ¿estás seguro de que es útil? Mai preguntó con suspicacia mientras observaba cómo el puente Oag llevaba a Suablu a una colina de más de 30 metros de altura. No te preocupes, la madre águila le enseñó a volar al águila joven, que es empujarla hasta el borde del acantilado. Puede volar por miedo. Joyoak tiene la intención de utilizar el método de vuelo del miedo para permitir que Suablu experimente la vida y la muerte. La decisión de recuperar la confianza de Flying. ¿Qué pasa si no puedes volar? Mai le preguntó a Joyoak. Los pájaros que no pueden volar son inútiles, por lo que caen y mueren. Joyoak comenzó a amenazar a Suablu, tan asustado que se escondió en los brazos de Mai y no se atrevió a salir. ¿Por qué no eliges un método más suave? Mai dijo un poco insoportable. No te preocupes, el proceso es muy rápido. Incluso si te caes y mueres, solo tomará un instante. Mientras hablaba, Joyoak le guiñó un ojo a Mai y le hizo notar al Gardevoir a su lado. Gardevoir está aquí para ir. Suablu realmente no caerá y morirá, es hacer que tenga una especie de determinación de cortar los medios de retirada antes de que pueda volar de nuevo. Está bien, eso es todo. Mai entendió el significado de Joyoak, de mala gana empujó a Suablu fuera de sus brazos y lo colocó en la mano de Joyoak. No te preocupes, el proceso será rápido. Joyoak trató de calmar su miedo con la más amable sonrisa, pero Suablu se desmayó como si viera algo aterrador. Punto punto punto. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.